Sujeto ve errores siempre que alguien se muere. Se nota siempre que va a haber conferencia de mortalidad. Toda la gente, se vuelve hipersensible y nerviosa. Y nosotros, somos los que pagamos su mala suerte con los nervios. Es poco precio, si así sigue viviendo un poco más de tiempo, dijo Adam. —Ella echó la cabeza hacia atrás, y le miró, y Adam notó que apartaba su cuerpo del suyo. —Me he hablado de ti, la competencia. —Sí, pobre Rafé, dijo Aya, ¿qué tal estás? Le besó, y su boca estaba cálida y amarga de ginebra. —Muy bien, contestó Adam, cortesmente. Esta vez también él la besó, y la idea estaba ya en su mente antes incluso de besarla. Mirándola en aquel momento se dio cuenta de que era perfectamente posible, una destrucción absurdamente clásica de la dignidad de Meo Martino, y en el castillo mismo de su adversario, mientras Spurgeon esperaba abajo, en el coche, y en cualquier momento la criada, podía entrar y sorprenderles. —Desde otra parte del apartamento, se oyó la risa feliz del niño. —Haré más. La dama estaba borracha. —Dispenseme, dijo. Se apartó de ella, y recogió las placas, dejándola allí, sola, en la habitación. El niño había terminado de cenar, y estaba viendo la televisión. —Adiós, le dijo, sin apartar la vista de vos o el payaso. —Adiós, dijo Adam. Dos días después, fue allá al hospital. Volvían todos al despacho de Adam, después de una serie de visitas, y cuando éste abrió la puerta lo primero que vio, fue el abrigo de visón tirado sobre la silla. —Llevaba un elegante vestido negro, y parecía una versión, para revista erótica de una joven matrona. —Pis, dijo Meo Martino. —Me dijeron que te encontraría aquí, Rafe. —No creo que conozcas a estos caballeros, dijo Meo Martino, Spurgeon Robinson. —Hola, dijo Spurgeon, dándole la mano. —Adam Silverstone. Ella alargó la mano y Adam, la cogió como si fuera fruto prohibido. —¿Qué tal? ¿Qué tal? Repitió ella. —No podía mirar a Meo Martino. —Cuernos, cuernos. —¡Oh palabra malagada, para una oreja cazada! —Sexpiré. —Murmuró un adiós mientras los otros seguían las presentaciones. Volvió a la cuadra del hospital, y trabajó de firme, pero sin conseguir apartar de sí el recuerdo de la mujer, vestida con el pijama de su marido, ofreciéndose a sí misma. A media tarde, cuando le llamaron al teléfono, sabía quién era antes incluso de oír su voz. —Hola, dijo ella. —¿Qué tal estás? murmuró él, inseguro, con las palmas de las manos húmedas. —Me dejé algo en tu oficina. —¿Qué era? —Un guante de cabritilla, negro. —No lo vi, lo siento. —¡Qué lata! —Si lo encuentras me lo dices, ¿eh? —Sí, por supuesto. —Gracias. —Adiós. —Adiós. —Cuando quince minutos después, volvió a su despacho, se puso a gatas, y lo encontró debajo del escritorio, donde indudablemente lo había tirado ella misma. Lo recogió y permaneció unos momentos sentado, frotándose el guante entre los dedos. Cuando se lo llevó a la nariz, el perfume pareció acercarla a él. —Ahora está serena, pensó. —Miró el número en la guía, y lo marcó, y ella contestó inmediatamente, como si hubiera estado esperando. —Lo encontré, dijo. —¿Qué cosa? —El guante. —Vaya, menos mal, dijo. —Y espero, se lo puedo dar a Rafé. —Es muy distraído, se le olvidará traerlo a casa. —Mañana tengo el Ibe. —Si quieres, haz un momento, y te lo doy. —Mañana tenía intención de salir de compras, dijo ella. —También yo tengo compras que hacer. —¿Por qué no nos vemos en algún sitio, y te devuelvo el guante, y de paso, te invito a una copa? —De acuerdo. —A las dos. —¿Dónde? —¿Conoces ese sitio que se llama Parlor? —No está lejos del Prudential Center. —¿Lo encontraré? —dijo él. Adam llegó antes de la hora. Se sentó en un banco de piedra, en el Prudential Center, y observó a los que patinaban en la pista de hielo, hasta que el trasero y los pies se le entumecieron. Entonces se fue a dar un paseo por la calle de Boston, y entró en el bar. De noche, indudablemente se bebía allí de lo lindo, y había buscones y busconas, pero ahora, no se veían más que estudiantes, que comían tarde. Pidió un café. Llegó ella con las mejillas enrojecidas por el frío. Notó por segunda vez que tenía muy buen gusto. —Lucía una chaqueta de tela bordeada de bien de castor, y cuando la ayudó a quitarse la vio con aprobación que debajo llevaba un vestido de color beige, de corte sencillo, y una sola joya, un alfiler rematado por un camáfeo, que parecía antiguo. —¿Quieres una copa? —preguntó él. Ella miró su café, y movió negativamente la cabeza. —Demasiado temprano para empezar, ¿no crees? —Sí. Pidió también café y Adam llamó al camarero, pero cuando se lo trajeron dijo que no lo quería. —¿Vamos a dar una vuelta en coche? —propuso ella. —No tengo coche. —Ah. —Bueno pues podemos dar un paseo. Se pusieron el abrigo, y se fueron del bar, yendo en dirección a la plaza de Copley. Adam pensó que no podía llevarla al Ritz, o al plaza, o a ningún sitio de esos, porque era seguro que tropezaría con alguien conocido. Hacía frío, y los dos empezaban a tiritar. Miró a su alrededor desesperadamente, buscando un taxi. —Tengo que ir al lavabo. —¿Te importa esperar? —Enfrente estaba el Regent, un hotel de tercera categoría, y Adam la miró, lleno de admiración. —En absoluto, dijo. —Mientras ella iba al lavabo, Adam encargó habitación. El empleado asintió con indiferencia cuando él dijo que su equipaje estaba al llegar del aeropuerto de Logan. Cuando salió ella al pequeño vestíbulo, Adam la cogió del brazo, acompañándola suavemente hacia el ascensor. No se hablaron. Ella tenía erguida la cabeza, y miraba al vacío. Cuando Adam abrió la puerta de la habitación 314, y hubieron entrado y cerrado bien, se volvió hacia ella, y los dos se miraron. —Se me olvidó traer el guante, dijo Adam. Más tarde, ella dormía, mientras él, a su lado, en el cuarto demasiado caldeado, estaba echado, fumando. Finalmente, despertó y le sorprendió mirándola. Alargó la mano, y le quitó el cigarrillo de entre los labios, apagándolo cuidadosamente contra el cenicero que había junto a la cama. Luego se volvió hacia él, y volvieron a celebrar el rito, mientras, fuera, la luz gris, se iba haciendo más oscura. A las cinco, ella se levantó, y se puso a vestirse. —Tienes que irte. —Casi es hora de cenar. —¿Podemos llamar? —Aparte de que yo casi ya ni siquiera cenaba. —Tengo un niño pequeño en casa, dijo ella. —Hay que darle de cenar y acostarle. —¡Ah! A medio vestirse le acercó, se sentó en la cama, y le besó. —¡Espérame aquí! —dijo. —¡Vuelvo! —De acuerdo. Cuando se hubo oído Adam trató de dormir, pero no podía respirar siquiera, porque en el cuarto hacía demasiado calor. Olía a semen, a humo de cigarrillo, y a ella. Abrió una de las ventanas, para que entrase el aire polar. Luego, se vistió, bajó, y tomó un bocadillo, que no le apetecía, y una taza de café. Después se encaminó hacia la plaza de Copley, y se sentó en la biblioteca pública de Boston, poniéndose a leer números atrasados de la Saturday Review. Cuando volvió, a las ocho, ya estaba ella de vuelta, entre las sábanas. La ventana estaba cerrada, y volvía a hacer demasiado calor. Las luces estaban apagadas, pero, fuera, la muestra del hotel parpadeaba, y su luz daba a la alcoba un aspecto de cuadro surrealista. Le había traído un bocadillo de ensalada de huevo. Lo comieron juntos, a las once, y el olor a huevo duro entró de esta manera a formar parte de la rica y compleja combinación de aromas que ancló aquel día a su memoria. El día de Navidad por la mañana, Adam trabajó solo en la sala de operaciones como cirujano de urgencia. Estaba echado en el largo banco de la cocina, escuchando el ruido solitario de la cafetera, cuando sonó el teléfono. Era meomardino. Esta tarde va a tener que hacer una amputación. Para entonces yo, ya me habré ido. —¿De acuerdo? —dijo Adam, fríamente. —¿Cómo se llama el paciente? —Strayton. —Le conozco bastante —dijo, hablando consigo mismo más bien que a meomardino. La semana anterior, habían tratado de practicar un cortocircuito arterial para devolver la circulación a la pierna de Mr. Strayton. El plan inicial, había consistido en exponer la venasa fena, y usar la manera de injerto arterial, de modo que las válvulas se abrieran en la misma dirección que el flujo arterial. Pero las venas de Mr. Strayton, habían resultado ser pésimas, de solo dos décimas de centímetro de diámetro, o sea una cuarta parte del diámetro normal. Tuvieron que cortar la gran placa arteriosclerótica que bloqueaba la circulación y empalmaron la arteria con un injerto de plástico, que hubiera servido, en el mejor de los casos, un año o dos, pero que funcionó mal desde el principio. Ahora, la pierna era un objeto blanco, y muerto, que ponía en peligro la vida del paciente, y tenía que ser amputada. —¿A qué hora lo hacemos? —No sé. —Estamos tratando de localizar a su abogado, para que firme los documentos. Mr. Strayton está casado, pero su mujer se encuentra gravemente enferma en el Betisrael, de modo que no puede firmarlos ella. —Supongo que será en cuanto demos con el abogado. —Desde anoche están tratando de localizarlo. —Adam suspiró y colgó, cogió un traje verde de un montón que había en una mesa, y fue a la sala de los cirujanos bisoños a mudarse. El traje verde de campaña le sentaba bien, y era cómodo. —Cogió también un par de botas negras de plástico, tirando de la parte superior hasta arrancarla, y poniéndose las cintas de plástico así obtenidas entre el calcetín y el zapato, antes de sujetarse las botas a los tobillos con bandas elásticas. Luego, listo para el trabajo, y conectado con tierra contra la posibilidad de una chispa eléctrica que hiciera volar, la sala de operaciones cargada de oxígeno, volvió al banco de la cocina, y a su libro. Pero su paz, no duró mucho tiempo. Esta vez le llamaban de la clínica de urgencia. —Le mandamos un infarto mesentérico. —Vaya haciendo los preparativos. —El Dr. Tender está buscando gente. —Lluís, llamó a la enfermera, que estaba sentada, junto a la ventana haciendo calceta. —Felices Pascuas, dijo ella. Era agradable saber que podía congregarse tanto talento quirúrgico en tan poco tiempo. Había allí catorce personas, entre enfermeras, cirujanos y anestesistas, apretujados en la pequeña sala de operaciones, junto con gran variedad de maquinaria electrónica. —El paciente, de pelo gris, estaba sin afeitar, y en estado comactoso. —Parecía tener entre los cincuenta y los sesenta años, robusto, pero con mucha tripa fofa. Se sabía que era carriaco y aficionado a tomar digitalina. La policía le había encontrado en su apartamento en estado comactoso, y se daba, por supuesto, que su circulación había sido perjudicada por causa de la dosis de digitalina, aunque no se sabía cuánta había tomado, ni cuándo. —Le habían traído, recibiendo ya líquidos intravenosos. Un anestesista residente, con una bolsa de aire, ayudaba a respirar. Ahora Adam observaba a Spurgeon, que estaba preparando el pecho del paciente. —Eh, dijo Spurgeon, haciéndole una seña. Era un tatueje. Adam miró también, sintiéndose ridículamente como un creyente en la iglesia. —¡Querido Dios! Por favor, lleva a este hombre al cielo. Ya ha pasado por el infierno. ¿Qué clase de vida podía inspirar la dosis de desesperación necesaria para inducir a un ser humano a ponerse este pensamiento como una armadura? Lo aprendió de memoria, mientras Spurgeon lo borraba con vetarina. Si era una cita, su computadora mnemónica no conseguía localizar la fuente. Al paciente le habían colocado ya un marcapasos. Otros aparatos estaban situados cerca de la mesa, entre ellos uno para medir los gases de la sangre, una máquina para aquilatar el volumen de la sangre y un monitor electrocardiográfico, que sonaba rítmicamente como un frenético animal de cristal y metal, y cuyos sonidos se reflejaban en la pantalla. Para darse cuenta de que se trataba de peritonitis y gangrena. Las manos de Kender tantearon, y se movieron sobre la visera hinchada y descolorida, como un hombre, acaricia a una serpiente pitón enferma. Llamen por teléfono al Dr. Sack, a su casa, dijo a un estudiante de cuarto curso. Dígale que tenemos un vientre gangrenado, del colon inferior para abajo. Pregúntele si puede venir al hospital inmediatamente con los instrumentos. ¿Qué clase de instrumentos? Él ya lo sabe. Bajo la dirección de Kender, le inyectaron sustancia de contraste, para que los rayos X revelaran lo que le estaba ocurriendo a la circulación sanguínea intestinal del paciente. Trajeron una máquina más. Un aparato portátil de rayos X. Adam notó que la sangre de la zona operada era muy oscura. Los músculos del antebrazo del paciente, comenzaron a moverse como un caballo que espanta las moscas. Se diría que está teniendo dificultades con el oxígeno, dijo. ¿Cómo está? Preguntó Kender al anestesista. Apenas tiene tensión sanguínea, y los latidos del corazón son tremendamente arrítmicos. ¿Cuál es el pH? Spurgeon lo comprobó, de 0,9. Que tengan listo bicarbonato de sosa, dijo Kender. Este hombre está a punto de sufrir un paro cardíaco. Los rítmicos sonidos del monitor, reflejados en amarillo en la pantalla, se volvían cada vez menos frecuentes, y las pequeñas olas de luz aparecían como líneas débiles, hasta que, finalmente, desaparecieron. Dios, se acabó, dijo Spurgeon. Kender comenzó a reforzar, con el borde de la mano, la presión intermitente contra la pared torácica. Bicarbonato, dijo. Adam lo inyectó en una vena de la pierna. Miró al Dr. Kender. Aprieta. Levanta. Aprieta. Levanta. La presión regular, y firme. La figura del cirujano, moviéndose hacia adelante, y luego hacia atrás. Le recordaba. ¿Qué? De pronto, recordó que su abuela italiana se movía así para amasar el pan casero. En la cocina coma persianas rotas, cortinas blancas amarillentas, un crucifijo sobre la repisa, y el giornale de la semana anterior, junto a la vieja máquina de coser Singer, y el condenado canario siempre gorjeando, amasando el pan sobre una vieja tabla cubierta de cicatrices de cuchillo, siempre llenas de pasta de macarrones endurecida. Harina en los brazos atresados. Una maldición para su padre en los labios sicilianos, ligeramente velludos. Al diablo, se dijo, volviendo a concentrar su atención en el paciente. Epinefrina, dijo Kender. La enfermera cogió la ampolla de cristal, y la rompió con los dedos. La jeringa de Adam succionó la hormona, y la inyectó en otra vena de la pierna. Venga, condenado músculo, dijo, silenciosamente, late de una vez. Miró el reloj, la sala de operaciones, tan quieto como el corazón parado. Los relojes de, las salas de operaciones serán inútiles. Una leyenda del hospital, afirmaba que durante años, habían sido cuidados por un viejo relojero del condado que sabía hacerlos andar, pero cuando se retiró los relojes se retiraron también. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Una de las enfermeras, que podía llevar reloj de pulsera por no haber sido esterilizada, miró la hora. Cuatro minutos, y diez segundos. Dios. En fin, hicimos lo que pudimos, seas quien seas, pensó. Ahora miraba a Kender, deseando que dejara de esforzarse. Después de cuatro minutos, sin sangre oxigenada, lo que había sido cerebro, se convertía en un objeto encerrado en un cráneo. Pero, aun cuando lo volvieran a la vida, este cuerpo no podría pensar ya más, ni realmente vivir. Kender parecía no haber oído. Siguió con su movimiento rítmico. El borde de la mano apretaba y reptaba. Otra vez. Y otra. Y, doctor. Dijo Adam, por fin. ¿Qué pasa? Son ya casi cinco minutos. Dejé al pobre hombre que se muera, era lo que él hubiera querido decir. Más bicarbonato. Inyectó en la vena una vez más. El doctor Kender, seguía su ritmo, como si nada. Los segundos seguían pasando. El corazón late, dijo el anestesista. Échenle un poco más de adrenalina. Dijo Kender, como quien manda a tirar una bomba de napalm. Adam obedeció. Tenía los ojos deliberadamente inexpresivos. Y la boca, osca, oculta detrás de la máscara. En la pantalla del monitor apareció una nova, y luego otra, y reaparecieron pequeñas intermitencias luminosas. Recobraron el viejo ritmo. Los músculos se contraían, refrescados. Latiendo, latiendo de una manera que habían estado a punto de olvidar para siempre. Ha resucitado, pensó Adam. Llegó el doctor Zack con dos máquinas fotográficas, una para placas, y la otra, para película en color. Mantengan abierta la incisión, ordenó Kender. Adam obedeció. La máquina comenzó a funcionar y él, convertido en actor de cine, dio un paso atrás. A los pocos momentos las máquinas fueron dejadas a un lado, y todos ellos volvieron a ser cirujanos. Adam observó cómo cortaron el ganglio celíaco, inyectando fármacos para combatir el espasmo muscular, y tratar de renovar la circulación sanguínea. Por supuesto, el intestino no podía operarse. Le hicieron el honor de cerrarle el abdomen con suturas de alambre. Terminada la operación, Adam y Spuergeón limpiaron con alcohol el campo operatorio. Al lavar la sangre con vetarina, reaparecieron lentamente las letras. Querido Dios, por favor, lleva a este hombre al cielo. Ya ha pasado por el infierno. Que se queden aquí dos hombres permanentemente para echarle una mano, estaba diciendo Kender. Adam les ayudó a poner al paciente en la camilla, y, quitándose la máscara de tela del rostro sudoroso, vio que el anestesista le apretaba la bolsa de aire para que respirase por ella, mientras se llevaban de allí al vegetal resucitado. Había días en los que practicaba la cirugía de la vida. Las operaciones que realizaban eran para los vivos. Procedimientos que harían sus vidas más fáciles. Sus existencias más cómodas. Exentas de dolor. Otros días practicaba la cirugía de la muerte y la desesperación, abriendo el envoltorio humano para poner al descubierto células enloquecidas, y de una fealdad que sólo cabía tapar de nuevo, y esconder, trabajando desesperadamente para coordinar el cerebro y las manos con la certidumbre de que lo mejor que podía él hacer era insuficiente para impedir grandes sufrimientos. Y, finalmente, la muerte. Y aquel era uno de estos días. Lo sentía. Tarde ya, Mr. Steyton fue traído a la sala de operaciones. Venía con él un hombre, indudablemente el abogado cuyo permiso había hecho falta para realizar la operación. El hombre llevaba un traje marrón arrugado. Tenía el cuello de la camisa sucio, y el nudo de la corbata era demasiado grueso. Su expresión era de fatiga, y corría pareja con el sombrero, que tenía manchas en la badana del forro. No parecía un gran abogado, ciertamente. Se quedó en el pasillo, a la entrada de la sala de operaciones, hablando en voz baja con Mr. Steyton, hasta que Adam le dijo que se fuera, lo que hizo al instante, tratando de no mostrar gratitud ante tal orden. «Hola, Mr. Steyton», dijo Adam. «Vamos a cuidarle muy bien». El paciente cerró los ojos, y asintió. Elena Manning, la residente de primer año, llegó seguida después de John Robinson. Adam decidió permitirle la experiencia de efectuar ella la amputación. Como sólo había una enfermera ayudante, le dijo a la profesional que ayudase, y a Spuergeon le preguntó, si le importaría encargarse de la preparación. En el cuarto contiguo, había otra buena noticia. El agua caliente, no podía bregar con las viejísimas tuberías, y ahora, como solía ocurrir varias veces a la semana, con frecuencia durante una hora incluso, el grifo del agua caliente, manaba agua fría como el hielo. Profiriendo maldiciones, los tres cirujanos, durante los diez minutos de rigor, se lavaron las manos y los brazos con aquel líquido helado, y luego, con las manos entumecidas en alto, se congregaron en la sala de operaciones. La enfermera era relativamente nueva, y, confesó, inquieta, que estaba nerviosa, porque era la primera vez que se veía sola en aquella sala. «No es nada, ya verá», dijo Adam, sombrío por dentro. Spuergeon abrió la caja de instrumentos para la amputación, y los preparó en hileras ordenadas y relucientes, con los ligamentos y las suturas bajo una toalla esterilizada, de modo que pudieran ser sacados uno a uno cuando se necesitaran. La residente se situó junto al paciente, y, bajo la vigilancia del anestesista, comenzó a administrarle una inyección intraspiral. Mr. Straton gimió. Elena Manning preparó la pierna, y, ayudada por Adam, la cubrió con tela. «¿Dónde?», preguntó Adam. Con el dedo índice enguantado, ella marcó la ruta de la incisión, bajo la rodilla. «De acuerdo. Haga una larga incisión anterior, y otra corta posterior en la piel, de modo que cuando cure, y se le repliegue pueda apoyar el muñón con piel. Adelante». Spuergeon le tendió el bisturí, y comenzó luego a ayudar a Adam, que estaba conteniendo la sangre mientras ella cortaba. Trabajaban con gran concentración, hasta que la incisión, quedó bordeada por diez o doce pinzas. Entonces pararon y sujetaron el reborde de piel, quitando las pinzas. «La luz», dijo Elena a la enfermera. La enfermera subió a un taburete, y ajustó la lámpara. Al girar ésta en torno a su eje, la cascada de fino polvillo que flotaba del techo, descendía hacia la mesa de operaciones. Las lámparas de la sala de operaciones, como los relojes y el agua caliente de esas salas, eran restos del pasado, que vinculaban al Hospital General del Condado de Suffolk a otra época. Desde que Adam llegó de Georgia, se estaba preguntando cómo era posible que respetables cirujanos universitarios pudieran gastar tanto tiempo y tanta paciencia limpiando, desinfectando y ocupándose de tantos otros detalles antisépticos, para luego, indiferentemente, bañar el campo de operaciones de polvo al ajustarse la lámpara del techo. Elena no lo estaba haciendo bien, sesionaba demasiado bajo. «No», le dijo él, «tiene que conseguir la línea áspera un poco más arriba. Si empuja el periósteo hacia arriba se reosificará, dejando marca». Ella volvió a cortar, esta vez más arriba, añadiendo minutos a la duración de la operación. Zumbaba el aparato de acondicionamiento de aire. El monitor mantenía su soñoliento bip-bip-bip. Adam sintió una suave sensación de somnolencia, y tuvo que hacer un esfuerzo para concentrar la atención. Pensaba, anticipándose a las necesidades de la cirujana. «Tráigame algo de alcohol absoluto», le dijo a la enfermera. «Dios mío», dijo la chica, mirando, inquieta, a su alrededor, «¿y para qué lo quieren?» «¿Para inyectar en el nervio?» «¡Ah!» La residente había localizado la arteria femoral sujetándola. Ahora volvía la enfermera, a tiempo, con el alcohol. Elena había encontrado ya el nervio asiático, lo apretó, y lo ligó, y le inyectó alcohol. «¿Será de huesos, por favor?» Dijo Adam. «¡Ah!» Poniéndose a la altura del nuevo problema, la enfermera desapareció nuevamente. Adam pasó la sierra a Elena. En este momento, con gran alegría por su parte, la médico se volvió mujer. No sabía asir la sierra. Cogiéndola con gran cuidado y dignidad, la paz una y otra vez por el hueso. La hoja temblaba. «Poca mañacera», le dijo él. Ella le miró, con los dientes muy apretados, y con gran determinación, siguió cerrando. Volvió la enfermera. «No tenemos cera de huesos. ¿Y cómo enceran las suturas? Con aceite. Al diablo. Va a necesitar cera de huesos. Mire en ortopedia, por favor». Aquello era el final de sus cálidas relaciones profesionales. Pero, así, y todo, la enfermera obedeció. Pocos minutos después, volvió con la cera. «¿No había cera?» «Arriba no». «Bueno, muchísimas gracias». «De nada», dijo ella fríamente, y se fue. Elena cosió bien la piel, demostrando la experiencia que había adquirido cosiendo vestidos para sus muñecas. «Míster Straton», decía el anestesista, «ya puede despertar, míster Straton». El paciente abrió los ojos. «Todo fue a las mil maravillas», le dijo Adam. «Míster Straton miró sorprendido el techo de la sala de operaciones, y sus ojos se entrecerraron, pensando sin duda en las delicias navideñas de no tener más que una pierna, mientras su esposa estaba en otro hospital, tan enferma que ni firmar un documento podía. La enfermera había envuelto la pierna en dos sábanas. Adam se volvió a vestir de blanco, y la cogió. Junto con el informe patológico de Elena, aguardó al ascensor, y, cuando, por fin, llegó, se metió en él. El departamento de patología estaba en el cuarto piso. En el primer piso, entraron en el ascensor bastantes personas. Y, mientras subían, Adam vio que una dama de mediana edad, el tipo de señora que habla como los niños a los perros de presa, estaba mirando el envoltorio que llevaba en brazos. «¿Me deja mirar a la criatura?» «¿Solo un poco?» Preguntó, alargando la mano hacia la parte superior de la sábana. «¿De este niño me encargo yo, Fuerdsworth?» «No», respondió Adam, dando rápidamente un paso hacia atrás. «¿Podría despertarse?» Hasta el cuarto piso, acarició tiernamente la pantorrilla de Mr. Straton. «¿No sabía nada de Gaby?» Telefoneó una y otra vez, y siempre era Susana Skell quien se ponía al aparato, separándole de ella. Ya le tenía verdadero odio. Se sentía culpable por causa del ismeo Martino, dándose cuenta de que la había utilizado en su sucio juego de rivalidad con su marido, exactamente igual que en otros tiempos había usado a la griega. No quería volver a telefonearle, se decía a sí mismo, con alivio. Era un episodio indigno de él. No era una cualquiera, tenía educación, belleza, buen gusto, dinero, y era tan maravillosamente sensual. «Sí», dijo la voz de Liz. «Es Adam», dijo él, cerrando la portezuela de la cabina telefónica. Hicieron la misma maniobra. Se vieron en el parlor, y anduvieron por entre la nieve sucia, hasta el reyent. Adam pidió la misma habitación. «¿Piensa quedarse mucho tiempo, señor?», preguntó el empleado. «¿Solo esta noche?» «Es que dentro de tres o cuatro horas, vamos a estar completamente llenos». Una convención nacional de la Legión Norteamericana, que se reúne en el auditorio del Memorial de la Guerra, al otro extremo de la calle. Pensé que sería mejor advertírselo, por si pensaba quedarse la habitación el resto de la semana. Se abrió la puerta del lavabo de señoras, y la vio salir de nuevo al vestíbulo. «¿Y por qué no?» «No tenía ninguna obligación de permanecer en el hospital cuando no estaba de servicio». «Bueno, resérvemela para toda la semana», dijo. Aquella tarde estuvieron acostados en la habitación 314, acompañados por una orquestación de gritos y risas procedentes de los hombres invisibles tocados con gorros azules y dorados, que se gritaban insultos y recados por los pasillos del hotel, y tiraban botellas vacías y bolsas de plástico llenas de aire por el tubo de la ventilación. «¿De qué color era antes?» Preguntó él, acariciándole el pelo color pajizo. «Negro», respondió ella, frunciendo el ceño. «No debieras haberte lo tenido». Pismo vio la cabeza. «Calla». «Es lo que siempre me está diciendo él». «Eso no quiere decir necesariamente que no tenga razón». «Deberías dejarlo de su color natural», dijo Adam, con suavidad. «Es tu único defecto». «Tengo otros», dijo ella. Y poco después añadió, «No creía que me telefonearas». En el vestíbulo, se oía ruido de desfiles. Estaban pasando lista los reunidos. Adam, que estaba fumando, miró al techo. «No pensaba hacerlo», dijo, encogiéndose de hombros, pero no conseguí olvidarte. «A mí, me pasa lo mismo. He conocido a muchos hombres». «¿Te molesta eso?» «No», le tapó la boca con la punta de los dedos. «No contestes». Adam besó los dedos. «¿Has estado en México?» Preguntó ella. «No. Cuando yo tenía quince años, mi tío me llevó con él a un congreso. Me dijo». «Dijo». «En Cuernavaca. En las montañas. Casas de vistosos colores. Un clima maravilloso. Y flores todo el año. Una plaza pequeña y bonita. Si no limpian las aceras, la policía les reconviene. No hay nieve», dijo él. «Fuera, nevaba». «No. Está a muy poca distancia de Ciudad de México. Solo ochenta kilómetros solamente. Muy internacional, como París. Grandes hospitales. Mucha vida social. Un doctor norteamericano con talento, puede ganar allí muchísimo dinero. Tengo dinero suficiente para comprarte cualquier tipo de clientela que te interese. ¿Qué estás diciendo? Tú y yo y Miguel. ¿Quién? Mi hijo. ¿Estás loca? No. Mi hijo no te importaría. No podría dejarle. No. No es que me importe. Es que es imposible. Prométeme que lo pensarás. Mira, Piz. Por favor. Piénsalo, nada más. Adam jugaba. Melones, morás, melocoton, almizcle. Te enseñaré el palacio de Cortes, dijo ella. El domingo, temprano, Kender revolvió a la sala de operaciones el caso de Peritonitis, y cuando lo reabrieron encontraron que las medidas que habían tomado el sábado por la mañana habían, evidentemente, estimulado la circulación. Suficiente tejido estaba ahora libre de gangrena para permitirles hacer una recesión. Extrajeron la mayor, parte del intestino delgado, y parte también del grueso. Durante la operación el paciente durmió el sueño del comactoso permanente. El lunes por la mañana, mientras desayunaba, Adam se enteró de que el hombre había sufrido dos ataques cardíacos más. Estaba siendo objeto de intensos cuidados. Kender recurría a todo cuanto estaba en su mano para mantenerle técnicamente vivo. Siempre tenía al lado, como mínimo, a dos médicos, observando signos de vida, administrándole oxígeno y medicamentos, respirando por él, vertiéndole líquidos revitalizadores en las venas. Aquella tarde Adam pasó por la cocina de la sala de operaciones, y vio a Kender sentado en una silla, en un rincón, dormido, o simplemente reposando con los ojos cerrados. Era difícil saberlo con exactitud. Procurando no hacer ruido, se preparó una taza de café. —¿Una para mí, por favor? Adam se la pasó al segundo jefe de cirugía, y los dos vivieron en silencio. —Profesión curiosa, ¿está de cirujano? —dijo Kender. —He pasado años, trabajando como un negro en este de los trasplantes. El año que viene habrá una nueva facultad de cirugía en el colegio médico, y quieren dársela a un especialista en trasplantes. Pero no seré yo. —Para entonces seré jefe de cirugía. —¿Y lo lamenta? —preguntó Adam. —¿Kender sonrió? —fatigado. —La verdad, es que no. —Pero me estoy dando cuenta de que el Dr. Longwood, no tenía una sinecura ni mucho menos. —Ahora soy yo quien, le lleva los casos. —Ya lo sé, dijo Adam. —¿Y sabe también el promedio de mortalidad en los casos de los doctores Longwood y Kender en estos tres últimos meses? —Si me hace la pregunta será, ¿por qué es elevado? —No lo sé, el 50%. —Diga el 100%, respondió Kender, en voz baja, metiéndose la mano en el bolsillo y sacando un puro. —Durante tres meses. —Es mucho tiempo sin que un solo paciente salga vivo. —Muchas operaciones. —¿Y por qué ha ocurrido eso? —Demonios, pues, porque las operaciones fáciles, se las pasamos a ustedes. En un lugar como este, los jefes solo se ocupan de los casos sin remedio. Por primera vez en su vida Adam, se dio cuenta de esto. —La próxima vez que me toque una hernia o una apendicetomía le pediré ayuda. —Kender sonrió, se lo agradecería, dijo, y mucho. —Encendió el puro, y exhaló el humo hacia el techo. —Hace unos momentos, perdimos a ese hombre del estómago gangrenado, dijo. La compasión que sentía Adam se desvaneció. En realidad, le perdimos cuando, se le paró el corazón durante seis minutos. —¿No le parece, doctor? —Kender le miró, no, yo no diría eso, repuso. Se levantó y se dirigió hacia la ventana, B.S. Mausoleo, al otro lado de la calle, grande, de ladrillos rojos. El laboratorio de experimentación de animales. Fue construido hace muchísimo tiempo, antes de la guerra de secesión. Allí Oliver Wendelholms, solía experimentar con gatos. —Adam esperó, nada impresionado. —Bueno, pues usted y yo, y Wendelholms no somos los únicos que hemos trabajado allí. Durante largo tiempo, el doctor Longwood, y el doctor Zack, y alguna otra gente, han estado experimentando con perros que morían de gangrena en sus partes vitales. Y haciendo con ellos lo que hicimos, con ese hombre que teníamos en la sala de operaciones, se ha podido salvar a algunos de esos perros. —Pero este era un hombre, dijo Adam, no un perro. —Durante estos dos últimos años, hemos tenido 16 pacientes de este tipo. Todos ellos han muerto, pero cada uno vivió un poco más de tiempo que el anterior. El último ha vivido 48 horas. —En su caso, los procedimientos experimentales dieron resultado. Convirtieron un estado gangrenoso inoperable en uno que podía ser resuelto quirúrgicamente. —¿Quién sabe si el próximo paciente tendrá más suerte, y no se le parará el corazón? —Adam miró al veterano cirujano. —Diversas impresiones sintió simultáneamente en aquel momento. —Pero, cuando uno se dice a sí mismo. —Éste la palmó. —¿Cómo no podemos volverle a la vida? —Dejémosle morir en paz y con dignidad. —Eso lo tiene que decidir por sí mismo cada médico. —Yo nunca lo digo. —Nunca. —¡Diablos, joven amigo! —exclamó Kender. —Eche una ojeada a lo que ocurrió a bien poca distancia de este hospital. Hay gente que trabaja aquí y que todavía lo recuerda. En 1925, un joven médico llamado Paul Dudley White comenzó a tratar a una niña de 15 años, de Brockton. Tres años después, la niña estaba muriéndose, porque tenía el corazón oprimido por una bolsa pericárdica como de cuero. White la envió ocho o nueve veces al Hospital General de Massachusetts, y todos la miraron, y la trataron, pero nadie podía hacer nada por ella. La mandó a su casa, a sabiendas de que moriría, si no se conseguía extraerle el pericardio de la forma que fuese. Pensando en esto, se le ocurrió enviar a Katserin al Hospital General de Massachusetts una vez más, la última, esperando que se pudiese encontrar alguna manera de salvarla. Entonces, por pura suerte, o como quiera usted llamarlo, un joven cirujano llamado Edward de los Churchill, había vuelto al Hospital General de Massachusetts de un viaje por Europa, después de un año o dos de prácticas avanzadas de cirugía torácica, en el transcurso de los cuales tuvo la oportunidad de trabajar una temporada bajo la dirección del gran Ferdinand Sauerbrook, de Berlín. Naturalmente, Churchill iba a ser más tarde jefe de cirugía del Hospital General de Massachusetts. Bueno, pues, el Dr. White topó con él en el viejo pasillo de ladrillo, y le convenció de que fuera con él a ver a Katserin. Nadie en los Estados Unidos había conseguido hasta entonces curar la pericarditis constrictiva, ni con el bisturí ni con medicamentos. El Dr. White propuso al Dr. Churchill que hiciera la prueba, y, Kender se encogió de hombros. La niña estaba muriendo lentamente. Bueno, en fin pues que la operó. Y vivió. De hecho, hoy en día ya es abuela. Y mucha gente con pericarditis constrictiva, ha sido intervenida con éxito en estos últimos cuarenta años. Adam no dijo nada. Se limitó a seguir sentado, bebiendo el café, quiere otro caso. El Dr. Gorg Minotit, brillante investigador médico de Boston, casi murió de diabetes cuando no había cura para esa enfermedad. Un día, poco antes del fin, recibió una de las primeras remesas de una hormona nueva descubierta por los canadienses, los doctores Frederick Sevantin y Charles H. Best. La insulina. Y no murió. Y como no murió, se dedicó a ganar el premio Nobel por haber descubierto una manera de curar la anemia perniciosa. Y, además muchísima gente, se salvó de paso. Quién sabe cuántos de ellos justo antes de una muerte que parecía inevitable. Dio una fuerte palmada a Adam en el muslo, y le echó humo del puro en el rostro. Por eso, amigo mío, no me gusta rendirme así como hacía ante la muerte. Por eso prefiero luchar hasta el fin, aunque sea feo y duela. Adam movió la cabeza. No estaba convencido. Queda sin resolver la cuestión de, si conviene prolongar unos terribles dolores y una existencia absurda cuando la derrota es inevitable. Kender le miró, sonriente. —¿Es usted joven? —dijo. —Será interesante ver, si no cambia de idea con el tiempo. —Lo duro. Kender le disparó una nube de apestoso humo de puro. —Veremos —dijo. —En plena noche, envuelto en un jersey, enguantado, y con bufanda y botas, corriendo sobre la blanda nieve recién caída, que relucía bajo la luz de las farolas como cristal molido, dando la vuelta una y otra vez, como una órbita, en torno al hospital. Hasta que el frío del espacio exterior comenzó a corroerle los pulmones, y a punzarle en su centro vital, Adam se decía que Spurgeon Robinson tenía razón. El gran plan cósmico de Silverstone era pura tontería. Ismael Martino le ofrecía ahora, el gran plan cósmico de Silverstone en bandeja de plata, y era evidente que no era aquello, lo que él quería. Lo que deseaba, desesperadamente era llegar a ser, en veinte años o así, una mezcla de Lobson, Zack, Kender y Longwood, y la transformación, no iba a tener lugar en Cuernavaca, ni en ningún otro sitio en compañía de Ismael Martino. No. Le telefoneó por la mañana, y le dijo, lo más delicadamente que le fue posible, que todo había terminado. ¿Estás seguro? Sí, quiero verte, Adam. Pensaba poder hacerle cambiar de idea, se dijo él. No, mejor que no, Piz. ¿Raffe estará en casa esta noche? Pero, no obstante, saldré. Lo único que quiero es despedirme. Adiós. Piz. Buena suerte. Ven, donde siempre, por favor, dijo allá, y colgó. Adam trabajó todo el día como un negro que ha recibido la libertad y trabaja por su propia cuenta. Quedó libre a las seis, cenó con buen apetito, y pasó varias horas en el laboratorio de experimentación de animales. Fue al sexto piso, seduchó, se echó en la cama en calzoncillos y leyó tres revistas médicas. Luego, se vistió de calle. Luego, se vistió de calle. Esta vez, el reyente estaba abarrotado de miembros de la Legión Norteamericana y sus mujeres, por lo que Adam tuvo que abrirse, pasó a corazos por el vestíbulo. Félix, ¿tienes los billetes? Gritó una mujer gorda que vestía un arrugado uniforme de servicios auxiliares. —Sí, repuso el marido, hincándole a Adam en el trasero una aguijada de ganado. Adam dio un salto, que provocó risotadas generales, pero por fin, empujado por la gente, consiguió entrar en el ascensor. Había gente en el pasillo, en las escaleras, por todas partes. Adam le parecía tener gente incluso entre los dedos. Introdujo la llave en la cerradura, y al abrir la puerta de la habitación 314, el letrero luminoso que había junto a la ventana se agitó, mostrándole otra fotografía surrealista, cuyo objeto central era el gorro azul y oro de los veteranos de ultramar que estaba sobre el tocador. Adam cogió el ridículo gorro. El hombre que estaba en la cama, le miró con recelo. —¿Vietnam? No. —¿Y demasiado viejo incluso para Corea? —Segunda Guerra Mundial, pensó Adam. —Los viejos soldados, no se sabe por qué, parecen más asequibles que los viejos marinos. —Autorne. —Evidentemente, aquel hombre estaba asustadísimo. —¿Qué quiere usted? —Dinero. —Que se vaya de aquí. —Nada más. Adam le tendió el gorro, y abrió la puerta, mientras el otro, se ponía los pantalones, y huía con manifiesto alivio. Ella le miró. Se veía que había estado bebiendo. —¿Pudiste haberme salvado? —dijo. —No sé siquiera, si podré salvarme a mí mismo. —Recogió sus medias, y las metió, con el guante negro, en el bolso. —Vete. —dijo allá. —Tengo que llevarte a casa. —Tis. —Es demasiado tarde. —Sonrió. —Les dije que iba a comprar cigarrillos. —Tenía puesta la combinación, pero el vestido resultaba difícil. Adam no recibió la menor ayuda y tardó un rato en poner las cosas en su sitio. A mitad de camino, la cremallera se atascó. Sudando, forcejeó con ella, pero era inútil, no quería ni retroceder ni seguir cerrando. El abrigo lo cubría, pensó. Cuando le puso los zapatos, y la hizo ponerse en pie, le hice tambaleo. Rodeándole la cintura con el brazo, mientras ella se le hacía al cuello, se dirigió hacia la puerta, como quien ayuda a andar a un paciente. En el pasillo, los generales distribuían cerveza y copas. —No, gracias, dijo Adam, cortesmente, inclinándose sobre el timbre del ascensor. Cuando llegaron al vestíbulo debajo, miró al individuo de la abijada de ganado, dispuesto a hacer reír a la gente. —Felix, si nos toca a usted con eso, dijo, le prometo que, se lo pongo de collar. Felix pareció ofendido. —¿Oíste al tipo ese? Preguntó a la mujer gorda. —Ya te dije que aquí la gente es tan fría como el clima, respondió ella, mientras Adam seguía adelante, con su peso a cuestas. —A ver, si otra vez me hacen caso, y nos reunimos en Miami. Fuera, la nieve seguía cayendo, como gachas. Adam no se atrevía a dejarla apoyada contra la pared. Sujetándola bien, marcharon los dos, tambaleándose, sobre el fangón oboso. —¿Taxi? —gritó. —Los coches, varios de los cuales eran taxis, pasaban a su lado. —Me fallaste, dijo ella. —No te quiero, contestó Adam, lo siento. —Tenía ya el pelo empapado. La nieve se le fundía en el cuello, y le mojaba el de la camisa. —Y, además, no sé cómo puedes pensar que me quieres, si apenas nos conocemos. —Eso no importa. —Pues claro que importa. —Tenemos que conocernos, por Dios bendito. —Taxi, aulló, a un bulto que pasó a su lado. —Me refiero al amor. —Se exagera su importancia. —Me gustas mucho. —Dios, dijo él. Volvió a gritar, dándose cuenta esta vez de que iba a quedarse ronco. Milagrosamente paró un taxi, pero, antes de que Liz se moviera, un escavo astuto, con gorro, y todo, saltó y cerró la portezuela. El vehículo arrancó. Se acercó otro taxi, que, a tres metros de distancia, paró y bajaron de él dos hombres. —Anda, anda, dijo Adam, tirando de ella, antes de que se vaya. —¡Ya! —gritó. —Por todas partes, echó una ojeada a Adam, ¿dónde la encontró? —Aquí, respondió Adam. —Se dio cuenta de que Liz tenía aún el brazo en torno a su cuello, y él el suyo en torno a su cintura. Se deshació, y se la pasó a Meo Martino, que estaba silencioso como una piedra. —Muchas gracias, dijo Longwood, con sé querad. —Adiós. —Buenas noches. —Compartiendo el peso, su marido y su tío, la subieron al taxi. La portezuela se abrió y volvió a cerrarse. El motor rugió y giraron las ruedas traseras. Al pasar, le salpicó, como un castigo, manchándole la pernera derecha de fango y nieve, pero ya estaba empapado, de modo que le daba igual. Se acordó de la cremallera atascada. —Taxi, murmuró, al echársele encima un vehículo ocupado, que había salido de pronto de la oscuridad. Durante los días siguientes, agobiado por un tremendo resfriado, Adam esperó la embestida de Longwood. El viejo podía, de bastantes maneras, destruirle. —Pero, dos días después de la catástrofe a la entrada del hotel, me o Martino le paró en la sala de cirujanos. —Mi mujer me ha dicho que estando enferma tuvo usted la bondad de tomarse muchas molestias por conseguirle un taxi. Sus ojos serán desafiantes. —Pues yo. —Fue buena cosa que diera con usted. —Quiere darle las gracias. —Por Dios. —Estoy seguro de que Jack no volverá a necesitar su ayuda. Me o Martino le saludó con un movimiento de cabeza, y se fue, victorioso en cierto modo. Nunca había sentido a Adam tanto rencor, y al tiempo tanto respeto. —¿Qué habría sido de su venganza? —Coma se preguntó. —La cólera de Longwood no cayó sobre él. —Adam trabajó mucho, sin apenas salir del hospital, pasando las horas libres en su cuarto, o en los laboratorios de patología o de experimentación de animales. —Heredó una serie de casos quirúrgicos, una apendicetomía, una extracción de vesícula biliar, varias gastrectomías, más injertos epidérmicos, para Mr. GRIG y cero. —Mrs. Bergstrom recibió un regalo de Navidad. —Un riñón. —La penúltima noche de diciembre, una súbita tormenta dominguera, descargó diez centímetros de limpia blancura sobre la sucia ciudad. Al otro lado del río, en Cambridge, el hijo de dieciséis años de un renombrado erudito, embrutecido por las drogas, robó un automóvil, y, huyendo de la policía que, le perseguía en coche, con cuidado para no derrapar por la nieve, chocó contra una masa de cemento armado y murió instantáneamente. Sus afligidos padres, que sólo pidieron un anónimato protector contra la publicidad, hicieron donativo de las córneas del muchacho al Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts, y de un riñón a los hospitales de Brigham y Adam discutió con Kender el difícil problema de qué dosis inmunosupresor había que administrar a Mr. Bergstrom con el riñón nuevo. Kender se decidió por ciento treinta miligramos de imurán. Su función renal es muy baja, dijo Adam, dubitativo, porque no bastaría con cien miligramos. Le di noventa miligramos la última vez, respondió Kender, y el rechazo del riñón fue total. No quiero que vuelva a ocurrir. La operaron después de medianoche, y el riñón estaba ya emitiendo orina cuando la sacaron de la sala de operaciones. El día de Año Nuevo Adam estaba también en la sala de operaciones, preparándose para hacer una esplenectomía a uno de los conductores borrachos que habían tenido el buen sentido de romperse el brazo en plena carretera, a dos manzanas de distancia del hospital. Estaba esperando a Jerry Lee, con las manos ya enguantadas cruzadas sobre el pecho, porque iba a ser su asistente. Norm Pomeranz aplicaría la anestesia general, que sería ligera, pero complicada, porque el paciente ya se había anestesiado a sí mismo a fuerza de alcohol. En la sala de operaciones reinaba absoluto silencio. —Son las doce, Adam —dijo Lee. —Pues feliz Año Nuevo, Jerry. —A la noche siguiente, inquieto por la dosis que Kender había administrado a mistress Bergstrom, pasó revista al programa, pero no halló en él nada tranquilizador, y acabó rindiéndose y quedándose, dormido con la cabeza entre las manos. Soñó con la habitación trescientos catorce, y con la mujer, y el recuerdo de ésta, ofreciéndosele se fundía con otro, que iba volviéndose más asonado, hasta verse haciendo el amor con Gaby, en lugar de un acto ritual con Lismeo Martino. Cuando despertó se rió de sí mismo. En cierto modo, pensó, había adquirido la experiencia de que el hombre que acabase conquistando a Gaby Pender no tendría que preocuparse cuando mandase a otro médico a su casa a recoger unas plagas. Pero, claro es, Gaby tenía otros problemas. Menos mal que se había quitado de encima a aquella pajara loca. Una hora después fue al teléfono, y marcó su número. Pero, esperaba oír la voz de Susana Skell, pero en su lugar, oyó la de Gaby. Gaby. Sí, soy Adam. Ah. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no lo estuve durante algún tiempo, pero ahora, ya estoy bien. ¿De verdad? Preguntó él, pensativo. Sí, pues yo no. Feliz año nuevo, Gaby. Feliz año nuevo. Adam. Gaby, yo. Adam. Habían hablado al mismo tiempo, y ahora, los dos aguardaron. Tengo que verte, dijo él. ¿Cuándo? Esta noche trabajo. Escucha, ven al aparcamiento del hospital a las nueve. Si no aparezco a esa hora, espérame. ¿Y por qué te crees que voy a ir corriendo en cuanto me lo mandes tú? Dijo ella, fríamente, y encima esperar. Adam sintió alarma, inquietud, arrepentimiento. Adam, tampoco yo estoy bien, explotó ella. Estaba riendo y llorando al mismo tiempo. Adam no conocía a ninguna otra chica capaz de hacer ambas cosas a la vez. Iré, querido, querido Adam. Y colgó. Libro tercero. Primavera y verano, se cierra el círculo. Capítulo 12 Adam Silverstone Adam había hablado con Gaby Serena, y largamente sentados ambos en el Playmood Azul, con el calentador en marcha, en el aparcamiento del hospital. Fuera, la nieve iba cayendo, y el faro de las ambulancias pestañeaba ante ellos, hasta que una capa de nieve cubrió el parabrisas de tal manera que les aisló del resto del mundo. Fue todo culpa mía, dijo él. No volverá a ocurrir nunca más. Casi acabaste conmigo. No podía siquiera hablar con ningún hombre. Adam guardó silencio. Pero había que hacer frente a otras cosas desagradables. Mi padre es alcohólico. En este momento, parece no ir mal, pero ya otras veces se ha derrumbado, y probablemente se volverá a derrumbar. Cuando esto ocurra, necesitaré todo el dinero de que dispongo para cuidar de él. No puedo casarme hasta tener la posibilidad de ganar un poco de dinero. ¿Y cuándo será eso? El año que viene. Gabi no tendría nunca la impulsiva sensualidad de Liz. Esto él lo sabía, pero, sin embargo, le atraía más. La quería mucho. Había puesto buen cuidado en no tocarla, y aún ahora seguía, sin tocarla. No quiero esperar hasta el año que viene, Adam, dijo allá, con firmeza. Adam pensó que sería conveniente hablar, con alguien del departamento de psiquiatría del hospital. Y entonces se acordó de Jerry Thornton, que había sido condisípulo suyo en el colegio médico, y ahora estaba en el Centro de Salud Mental de Massachusetts. Le telefoneó y estuvieron cinco minutos, saludándose y contándose chismes sobre otros condisípulos. —¡Ah! ¿Querías algo? Preguntó. Por fin, Thornton. —Pues te diré, respondió Adam. —Una amiga mía, una amiga muy íntima, tiene un problema, y pensé que no estaría de más hablar de esto con una persona que, además de haber sido psicoanalizada, es amigo de uno. —La verdad es que todavía me faltan varios años de mi propio psicoanálisis, dijo Thornton, escrupuloso. —Y aguardo, Gerald, si estás muy ocupado, no tenemos por qué vernos esta semana. —Adam, le reprochó el otro, si yo viniera a verte con apendicitis aguda, me pedirías esperar a la semana que viene. —¿Qué te parece el jueves? —Comemos juntos. —Mejoré en mi despacho, dijo Thornton. —De modo que ya ves, dijo. —Lo que me preocupa es la posibilidad de que nuestras relaciones la perjudiquen. —Bueno, claro, es que no conozco a la chica. —Pero yo diría que se puede afirmar que si ella, se siente seriamente comprometida mientras tú estás pasándolo bien, y perdona. —No es esa la cuestión. —Lo que yo querría saber, sofreudiano, es que efecto puede tener una larga relación amorosa en una chica que sufre de lo que parece ser hipocondría. —Egem. —Bueno, no puedo formular un diagnóstico por la misma razón que tú tampoco podrías saber. Con solo hablar por teléfono con él, si un paciente tiene carcinoma, Thornton cogió la bolsa del tabaco y se puso a llenarse la pipa. —Dices que sus padres están divorciados. —Adam asintió. —Lleva bastante tiempo separada de ellos. —Eso podría influir, por supuesto. —Estamos empezando a aprender algo, poco a poco, sobre enfermedades imaginarias. —Algunos médicos han calculado que ocho de cada diez de sus pacientes, les consultan por razones psicosomáticas. —Su dolor es igual de real que el de los otros pacientes, claro, pero es la mente la que se lo causa, no el cuerpo. —Escendió una cerilla y dio una chupada a la pipa. —¿Has leído las poesías de Elizabeth Barrett Browning? —¿Alguna? —Pues fíjate en los versos que escribió a su perro, Ftuf. —Me parece que el perro se llamaba Fluss. —Zornton pareció molesto. —Sí, justo, Fluss. —Se dirigió a una estantería, y sacó un libro que ojeó. —Aquí está. —Pero de ti, se dirá que vigilaste la cama de a, y noche sin descanso, en una alcoba cerrada, sin sol que rompiera el cerco en torno al enfermo solo. —Todo parece indicar que durante cuarenta años esta mujer fue un caso clásico de hipocondría. —En realidad, una inválida, tan grave que tenía que ser bajada y subida en brazos por las escaleras. —Entonces fue Robert Browning, y se enamoró primero del espíritu de su poesía y después de ella, entrando como un bolido en la fortaleza del viejo Barrett, en la calle de Wimkul. —Resultado. —A la hipocondría, se la llevó el viento, o quizá fuera la noche nupcial quien se la llevó, no lo sé. Elizabeth tuvo un hijo con Robert cuando ya contaba cuarenta años. —¿Cómo se llama tu amiga? —preguntó bruscamente. —Gaby, Gabriel. —Bonito nombre. —¿Y cómo se encuentra ahora? —Ahora bien, sin síntomas. —¿Ha sido psicoanalizada? —No. —La gente con inquietudes, como ella, puede ser tratada perfectamente, ¿sabes? —¿Quieres verla tú? —No, yo no. —Creo que sería mejor que la viera un sujeto muy brillante que hay en el Betisrael, y que está medio especializado en hipocondríacos. —Dime si ella quiere, y lo arreglaré. Adam le dio la mano. —Gracias, Jerry. —Gerald, acabarás hecho un pedante, profetizó al salir del despacho entre el humo de la pipa. —¿Luego sonrió? —Sin duda, Zornton toleraría pacientemente esta observación, calificándola de transferencia negativa. Gaby veía con frecuencia a Dorosy. Se cogieron simpatía desde el principio, y a menudo, cuando Adam y Spurgeon estaban de servicio, las dos chicas se visitaban. Fue Dorosy quien llevó a Gaby al vecindario de la colina de Bacon donde encontró el apartamento. —Mi hermana vive cerca de aquí —dijo Dorosy—, mi hermana Janet. —Sí. —Vamos a verla. —No, no nos llevamos bien. Gaby notó que Dorosy estaba preocupada, y no hizo más preguntas. Dos días después, yendo con Adam a la colina de Bacon, la emoción le había hecho olvidar por completo el incidente. —¿A dónde me llevas? —preguntó Adam. —Ya verás. El sobre dorado de la casa del estado parecía, al sol matinal, un arbusto ardiente, pero sin dar calor. Un momento después ella le cogió de la mano y le sacó de los vientos del espacio abierto hacia el relativo refugio de la calle de Joy. —¿Qué da mucho? —preguntó él. Su aliento se condensaba en el aire helado. —Ya verás —repitió ella. Gaby se había puesto una chaqueta roja de esquiar y pantalones elásticos azules que ceñían lo que él, la noche anterior, acariciándola, había llamado la zona glútea más bonita que jamás había sido vista dentro o fuera de una sala de operaciones quirúrgicas. —Llevaba también gorro azul de esquiar, de lana, con una borla blanca de la que Adam tiró, a mitad de la cuesta de Bacon, para que se detuviera. —No me muevo. —No doy otro paso hasta que me digas a dónde vamos. —Por favor, Adam, ya casi hemos llegado. —Júralo eróticamente. —En la calle de Philips ya habían dado casi la vuelta a la manzana cuando se detuvieron ante un edificio de apartamentos de cuatro pisos con paredes agrietadas. —Cuidado con los escalones —dijo ella, indicando la entrada descendente. —Esto es suicida —murmuró Adam. —Los escalones de cemento estaban cubiertos por casi diez centímetros de hielo sucio, sobre el que había que andar con mucho cuidado. Al llegar al fondo, Gary sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. La única ventana dejaba pasar muy poca luz al cuarto. —Espera un momento —dijo ella apresuradamente, encendiendo las tres luces al tiempo. Era una especie de estudio. —El papel de las paredes había sido pintado de un marrón demasiado oscuro para tan débil iluminación. Bajo el polvo que cubría el suelo había un piso de asfalto color ladrillo, agrietado en algunos sitios. Había también un sofá relativamente nuevo, que indudablemente se podía convertir en cama, una silla demasiado mullida, tapizada de damasco de su haido, y otra que había sido salvada de un juego de muebles de mimbre de jardín, Gaby se quitó los guantes, y se mordió el dedo gordo. Adam había notado este ademán característico suyo, indicio de que estaba nerviosa. —Bueno, ¿qué te parece? Adam le sacó el dedo de la boca. —¿Qué me parece que…? —Le dije a la patrona que a las diez le daría una respuesta, si me interesa alquilarlo. —Es un sotano. —Un piso bajo. —Hasta el suelo está sucio. —Lo lavaré y enceraré hasta que reluzca. —Gaby, ¿hablas en serio? —No es ni la mitad de bonito que tu piso de Cambridge. —Además de esta alcoba cuarto de estar, hay un baño y una cocina. —Míralo. —No me vas a decir que a Susana Skell le va a gustar este sitio más que donde vive ahora. —Susana Skell no va a vivir aquí. Adam lo pensó un momento. —No. —Viviremos nosotros. —Tú y yo. —Se miraron. —Cuesta setenta y cinco dólares al mes. —Me parece barato, Adam, dijo ella. —Sí, desde luego, convino Adam. —Lo es. La cogió por la cintura. —Gaby, ¿estás segura de qué es esto lo que quieres? —Completamente. —A menos que no quieras tú pintar las paredes, dijo él al cabo de un momento. —Son feas, pero la situación es estupenda. —La estación del elevado está a solo dos manzanas de distancia, dijo Gaby, y también la cárcel de la calle de Charles. —La patona me dijo que en tres minutos justos se puede ir de aquí al apartamento de la calle de Bowdoin, donde solía vivir Jack Kennedy. Adam besó su mejilla y notó que estaba húmeda. —Eso sí que nos vendrá bien, dijo. Adam tenía poco equipaje. —Reunió sus cosas del escritorio en un záquido. Había algo de ropa en los colgadores del armario, y también algunos libros, que metió en un bolso de papel. Al cabo de la calle. El cuarto parecía ahora igual que la noche en que lo había usado por primera vez. No dejaba nada de sí mismo en aquella pequeña celda. Spurgeon estaba de servicio, de modo que no había nadie de quien despedirse en el sexto piso. Fueron al apartamento de Cambridge, y Susana Sketch ayudó a Gaby a hacer la maleta, mientras él vaciaba el contenido de dos estanterías en cajas de cartón. Susana estaba muy triste, pero trató a Adam con gélida cortesía. —El cubo de plástico es mío, dijo Gaby, culpable. Compré una serie de cosas, pero se me olvidó comprar un cubo. —¿Te importa que me lo lleve? —No, mujer, llévate todo lo que es tuyo, y no seas tonta. —Dentro de un par de días comeremos juntas, dijo Gaby. —Ya te telefonearé. Los dos fueron en silencio hacia el puente de Harvard y luego, siguieron a lo largo del río Charles. El cielo estaba ceniciento, y su estado de ánimo había bajado algo, pero cuando llegaron a la calle de Phillips la actividad física de descargar el coche les reanimó. Adam realizó una especie de enérgico vallet por la helada escalera, pero, a pesar del peligro, se las arregló para no caer. Cuando dejaron en el suelo del apartamento la última caja de cartón, Gaby había ya limpiado con desinfectante los cajones del escritorio, y estaba forrándolos con papel corriente. —No hay más que estar cómoda, le dijo. —Te importa dónde ponga tus cosas. —Donde quieras, respondió él, sintiéndose súbitamente mejor. —Yo voy a limpiar de hielo los escalones. —Excelente idea, dijo Gaby, haciéndole sentirse orgulloso de ser tan hombre de su casa. Cuando volvió al apartamento, frío, pero vencedor de las fuerzas de la naturaleza, Gaby le dijo que, no se quitará el abrigo. —Vamos a necesitar sábanas para la cama, explicó. —Adam fue entonces a la tienda de Jordán, donde estuvo un momento indeciso entre sábanas blancas, o de color, sencillas, o con reborde. Finalmente se decidió por el color beige, y los rebordes, comprando cuatro, dos, para usar y dos, para lavar. Volvió y la encontró a gatas, limpiando el suelo. —Fonte junto a la pared, querido, dijo. —Deje sitio, ¿para qué pases? —Adam circunabregó el cuarto. —¿Puedo hacer alguna otra cosa? —Sí. Hay que lavar el suelo del retrete y de la cocina, dijo Gaby. —Hazlo tú mientras termino esto. —¿Hace falta realmente? —preguntó él, inquieto. —No podemos vivir en un sitio, sin limpiarlo antes, respondió ella, sorprendida. —Entonces, Adam cogió el cubo de plástico, tiró el agua sucia, lo lavó, volvió a llenarlo de agua jabonosa, se puso a gatas, y fregó lo que hizo falta. Los dos suelos eran más grandes vistos de cerca, pero él trabajó, cantando. Cuando terminó ya había oscurecido, y los dos tenían hambre. —Adam dejó que ella, encerara el suelo del cuarto de baño, y aunque estaba sudando a mares, permitió que la fuerza de la gravedad, llevara sus exhaustas piernas cuesta abajo, por el lado norte y ventoso de la colina de Bacon, hasta el puesto donde vendían roast beef, junto a la cárcel de la calle de Charles. Compró bocadillos y cerveza, y tuvo la clara sensación de que el del puesto sabía que era para dar de comer a un preso. —Tras haber comido, Adam se disponía a limpiar el armario, pero Gaby le dijo que lavara antes las alacenas de la cocina, mientras ella terminaba el cuarto de baño. Esta vez no cantó. Hacia el final, los dos trabajaron con mecánica seriedad. Gaby terminó la primera, y, mientras se duchaba, Adam se sentó en la silla de jardín, demasiado cansado para hacer otra cosa que respirar. Cuando salió Gaby, en bata, Adam fue a ducharse bajo el fino y caliente chorro que comenzó a enfriarse rápidamente, y le obligó a lanzarse a con acento una carrera contra la temperatura descendente, jabonándose y frotándose bien en una milésima de segundo, antes de que el agua se volviese insoportablemente fría. Gaby había desplegado el sofá, y echó la cama, y ahora estaba hechada en ella, en camisón azul, leyendo una revista y marcando las recetas de cocina que le gustaban. «¡Mala luz! ¡Te vas a estropear los ojos!» dijo él. «¿Por qué no la apagas?» Dio la vuelta por el cuarto, apagando las tres tenues luces, y, al volver, tropezó en la oscuridad, con los zapatos de ella. Se metió en la cama a su lado, conteniendo un gemido, porque los músculos, se le habían puesto terriblemente rígidos. Ya se había vuelto así a Gaby cuando, en algún sitio, una mujer dio un chillido largo y aterrado, seguido por un golpe sordo, justo a la entrada del apartamento. «¡Dios mío!» Adam se bajó de la cama de un salto. «¿Dónde pusiste mi maletín?» «En el armario». Gaby fue corriendo a buscarlo, y se lo tendió a Adam, quien metió los pies descalzos en los zapatos, se echó encima la bata, y salió afuera. Hacía mucho frío, y no se veía nada. En algún sitio, escaleras arriba, la mujer volvió a chillar. Adam subió por las escaleras delanteras que conducían a la parte superior del edificio, y entró en el vestíbulo. La puerta del apartamento número uno se abrió, y se asomó una mujer. «¿Qué desea?» «He oído ruido». «¿Sabe lo que era?» «No he oído nada». «¿Quién es usted?» «El doctor Silverstone». «Acabamos de mudarnos». «¿Abajo?» «¿Así?» «Me alegre de conocerle». La puerta se abrió más, poniendo al descubierto un cuerpo bajo, y chaparro, y una cabellera gris en torno a un rostro redondo y fofo, con leves signos de vello en el labio superior. «Soy mistress Walters. La patrona. Su mujer es una chica preciosa. Gracias», dijo él, y, al instante, volvió a oírse arriba el chillido. «Ah, esa es Berta Kroll», dijo la mujer. «¿A Berta Kroll?» «Sí, no se preocupe. Se callará enseguida». La mujer le miró. Adam estaba allí, en pie, con zapatos, y sin calcetines, en pijama, y una vieja bata, con el maletín en la mano. Notó que a la vieja, empezaban a temblarle los hombros. «Buenas noches», dijo, con sequedad. Al bajar los escalones de la entrada, cayó algo como un bólido, y se oyó otro ruido seco. Un saco de basura, se rompió contra el, suelo en plena calle. Asombrado, Adam observó ahora, a la luz de la farola, el sucio contenido del primer saco que, pocos minutos antes, había oído caer y romperse. Levantó la vista justo a tiempo para ver una cabeza que, se retiraba a toda prisa de la ventana de arriba. «Esto es una vergüenza». Gritó. «Haga el favor de parar, Berta Kroll». Algo pasó silbando cerca de su cabeza, yendo a chocar metálicamente contra el escalón. Era una lata de cerveza. Dentro, Gaby, sentada en la silla, estaba asustada. «¿Qué era?» «Nada, Berta Kroll». La patrona dijo que callara enseguida. «Volvió a poner el maletín de las medicinas en el armario, apagó las luces, se quitó la bata y los zapatos, y ambos volvieron a acostarse». «Adam». «¿Qué?» «Estoy rendida». «También yo», dijo él, aliviado, «y me huele todo». «Mañana te compraré el inimento, y te haré fricciones», dijo ella. «¿Oqui?» «Buenas noches, Gaby». «Buenas noches, querido». Arriba, la mujer seguía chillando. Fuera, se oyó el choque de otra lata de cerveza contra el helado pavimento. Gaby se estremeció ligeramente, y Adam se volvió hacia ella, y le pasó la mano por los hombros. Un momento después, la sentía temblar bajo su brazo, de la misma manera que habían temblado los hombros de la patrona poco antes, pero no sabía, si era de tristeza o de alegría. «¿Qué te pasa?» Preguntó con suavidad. «Estoy cansadísima, y no hago más que pensar. Esto, es lo que es ser una mujer caída». Adam rió con ella, aunque le dolía en muchos sitios. Un pie pequeño, y frío se frotó contra su empeine. «Arriba, la mujer». Adam se preguntó, si estaría borracha, o lo que de atar, había dejado de chillar. De vez en cuando pasaba un coche por la calle, rompiendo el hielo, y hendiendo la basura de Mr. Scroll, y lanzando reflejos breves contra la pared. Gaby levantó la mano, que cayó, cálida y ligera, sobre el muslo de él. Estaba dormida y Adam notó que roncaba, pero el sonido sibilante, suave y rítmico, era musical y atractivo. Como el gemido de las palomas en los olmos inmemoriales y el murmullo de innumerables abejas era un ruido que, ya le gustaba mucho. A la mañana siguiente se despertaron temprano, y, a pesar de los dolores musculares y óseos que les atenazaban, en aquel frío y tranquilo cuarto, bajo las gruesas mantas, hicieron deliciosamente el amor. Luego, como aún no tenían provisiones en las alacenas de la cocina, se vistieron y fueron cuesta abajo, sobre el suelo que la noche había cubierto de blanca y suave nieve, a desayunar por todo lo alto en una cafetería de la calle de Charles. Gaby le acompañó a la estación del elevado, y le dio un beso de despedida hasta dentro de treinta y seis horas. En los rostros de ambos, se podía ver lo bien que, les parecía aquel nuevo estado de cosas. Pero ni él ni allá, trataron de expresarlo con palabras, quizá por superstición. Gaby fue de compras, tratando de ser sensata y frugal, porque la acomplejaba la idea de tener que vivir de su sueldo del hospital, y sabía que no daría mucho de sí, si seguía ahora comprando con su generosidad habitual. Pero cuando vio los aguacates maduros, no pudo resistir la tentación, y compró dos. A pesar de su prudencia en comprar, y de que no, eran más que dos personas, Gaby decidió sentar los bases de su despensa, y acabó con cinco bolsas grandes llenas. Pensó ir a casa o por el coche, pero luego decidió pedir prestado al tendero una carretilla de mano. Estaba prohibido, pero al hombre le conmovió que hubiera tenido el valor de pedírselo, y hasta la ayudó a cargar los bultos. Parecía una buena solución, hasta que tuvo que enfrentarse, con el problema de empujar la carretilla cuesta arriba. La nieve dificultaba la tarea, y la carretilla resbalaba, y ella también. Una chica negra, salida de no se sabía dónde, con nieve en el pelo, se ofreció a ayudarla. «Usted empuja por un lado, y yo por otro», dijo. «Gracias», jadeó Gaby. Entre las dos, consiguieron llevar los bultos hasta la calle de Fijips. «Me salvó usted la vida. ¿Quiere una taza de té?» «Ok», respondió la chica. Llevaron los bultos al apartamento, y se quitaron los abrigos, dejándolos sobre la cama. La chica llevaba pantalones largos de un azul desvaido, y una blusa vieja. Tenía los pómulos salientes, y la piel de un precioso marrón atrecio pelado. «Tendría unos diecisiete años». «¿Cómo te llamas?» Preguntó. «Ah, sí, dispensa. Gabriel». Se interrumpió, preguntándose si añadir Pender, o Silverstone. La chica no pareció darse cuenta. «¡Bonito nombre!» «¿Y tú?» «Janet». Gaby, de puntillas, trataba de alcanzar la tetera. «¿No serás la Janet de Dorosy?» «Tengo una hermana que se llama Dorosy. Pues somos amigas». «Sí», dijo la chica, sin apenas interés. Gaby preparó el té en la cocina por primera vez, y abrió un paquete de galletas. Y las dos tomaron té, y varias galletas cada una, y charlaron. Janet vivía en la calle de Hoy. El nombre de la calle, fue uno de los motivos de que me fuera a vivir allí. A esa casa tan enorme. Gaby río. «Lo dices como si fuera inmensa». «Lo es. ¿Cuántas habitaciones?» «Nunca las conté. Dieciocho, quizá veinte. Necesitamos el sitio. Vivo con una familia muy numerosa. ¿Cuánta gente?» «Se encogió de hombros». «Depende. A veces unos se van, y a veces otros vienen, y se quedan. No sé cuántos somos ahora». «Bastantes». «Ah», dijo Gaby, comprendiendo lo que quería decir. «Funciona bastante bien», dijo Janet, cogiendo otra galleta. «Cada uno hace su cosa». «¿Qué clase de cosa?» «Pues eso». «Carteles». «O flores, o sandalias, lo que uno quiera hacer». «¿Y tú qué haces?» «Merodear». «Salvo a por comida». «¿Y dónde la encuentras?» «En todas partes». «En las tiendas y los mercados». «Nos dan verdura picada, y cosas así». «No sabes la sustancia que queda después de eliminar la parte mala». «Y la gente de por aquí nos conoce, y nos da cosas». «Somos cinco los merodeadores de mi familia». «¿Nos va bien?» «Dijo Gaby». «Un poco después cogió las tazas, y los demás, y lo dejó en la pila de la cocina». «¿Tengo que llevar la carretilla?» «Dijo». «Yo lo haré yo». «¿Tengo que pasar por ahí?» «No, mujer». «¿No te fías de mí?» «Sí, claro». «Pues entonces te la llevo yo». Gaby fue a la cocina, y cogió una jarra de mantesca de cacahuete y dos de mermelada, y un panecillo, y, quién sabe por qué motivo, uno de los aguacates, metiéndolo todo en una bolsa de papel. «Te doy esto», le dijo a la chica, sintiéndose avergonzada, sin saber por qué. Janet se encogió de hombros con indiferencia. «Tienes muchos libros», dijo, señalando los volúmenes que había en montones en el suelo. «Las cajas de naranjas, sirven muy bien como estanterías. Pintadas de distintos colores». Saludó con la mano, y se fue. El apartamento quedó silencioso, y vacío. Gaby puso la compra en la alacena, diciéndose que ahora tendría que volver a la tienda a por más manteca de cacahuete, mermelada y pan. Cortó dos pedazos de cinta adhesiva, y en uno, puso a máquina Gabriel Pender, y en otro a Damarres Silverstone, doctor en medicina. Luego los pegó en la puerta, sobre la negra y oxidada esta zeta metálica. En el supermercado compró lo que había dado a la merdeadora, y pidió seis cajas vacías de naranjas. Llenaron el playmut. Camino de casa, paró ante la ferretería, y compró dos brochas, pintura y latas de esmalte negro, blanco y color calabaza. El resto del día, lo dedicó a sus proyectos de decoración. Extendió en el suelo el periódico de la mañana, y trabajó cuidadosa y afanosamente pintando dos cajas de cada color, esforzándose en que quedarán bien, porque quería dar una sorpresa a Adam. Cuando las seis, estuvieron pintadas lavo las brochas, y las puso bajo la pila de la cocina, con los botes de pinturas. Luego se duchó largo rato, y se puso el pijama. No estaba contenta de la distribución de las cosas en los cajones de la cómoda, por lo que se puso a sacar la mitad del cajón de él, y la mitad del de ella, poniéndolo en el otro cajón. De modo que todos los compartimientos resultaron bisexuales. Los calcetines de Adam, puritanamente junto a sus medias, y las bragas de ella, junto a los calzoncillos. Bajo las blusas y junto a las camisas, puso la cajita redonda de madre perla falsa que contenía las pildoras en que se basaban sus relaciones. Las pociones mágicas que hacían posible su vida conyugal. Estudió hasta las diez, luego cerró la puerta con llave, sujetó bien la cadena de la cerradura, tomó una de las pildoras, apagó las luces, y se acostó. Echada, en la oscuridad, se sentía más solitaria que nunca, pensó al cabo de un rato. El apartamento apestaba a pintura. Mr. Scroll chilló tres veces, pero esta vez, no parecía hacerlo con mucho interés, ni tampoco tiró nada por la ventana que hiciera ruido al caer. Del lado del Hospital General de Massachusetts, llegó el bramido de la sirena de una ambulancia, lo que la hizo sentirse más cerca de Adam. Al pasar los coches por la calle de Phillips los faros seguían dibujando monstruos, que se perseguían unos a otros por las paredes. Ya había comenzado a dormirse cuando alguien llamó a la puerta. Saltó de la cama, y se puso junto a la puerta, en la oscuridad, abriendo sólo un poquitín, lo que daba de sí la cadena. —¿Quién es? —Vengo de parte de Yannet. —Por la rendija, a la luz de la farola, Gaby vio un hombre, no un muchacho. Era muy alto, con el pelo rubio y largo, que en la oscuridad parecía casi del mismo color que el de Yannet. —¿Qué quiere? —Le manda una cosa, respondió, mostrando un paquete informe. —¿Quiere dejarlo ahí? —No estoy vestida. —¿De acuerdo? —dijo él, afablemente. Lo dejó en el suelo, y su sombra osuna, se fue a grandes zancadas. Gaby se puso la bata, encendió todas las luces, y aguardó mucho tiempo hasta reunir suficiente valor, para descorrer rápidamente la cadena, recoger el bulto, y cerrar de golpe. —Yannet, volviendo a atrancar la puerta. Luego se sentó en la cama con el corazón latiéndole aceleradamente. Envuelto en una amplia crisálida de periódicos viejos, había un ramo de flores de papel de colores. Eran flores grandes, negras, amarillas, y de color naranja, de diversos matices. Precisamente los colores que necesitaba. Volvió a acostarse, con las luces encendidas, y estuvo así, admirando el cuarto, menos asustada. Finalmente, dejó de imaginar que oía pasos, y no tardó en quedarse dormida, sintiendo por primera vez que estaba en su propio hogar. Capítulo 13 Rafael Meo Martino Cuando Meo Martino era pequeño, solía acompañar a Leo, el factotum familiar, a San Rafael, una pequeña iglesia enjalvegada de blanco, rodeada por todas partes por campos de caña de su padre, para recibir en la lengua la hostia de manos del padre Ignacio, sacerdote obrero guajiro, a quien confesaba periódicamente los pecados de su temprana adolescencia, y recibía las respetuosas penitencias de los privilegiados. He tenido malos pensamientos, padre. Cinco Ave Marías, y cinco actos de contrisión, hijo mío. He hecho cosas malas, padre. Cinco Ave Marías Sube cincuenta Padre Nuestros contra las debilidades de la carne. Hijo mío. Para bodas, y funerales, la familia prefería la pompa de la Catedral de la Habana. Pero en circunstancias ordinarias Rafé, se sentía más a gusto en la pequeña iglesia, que los obreros de su padre, habían empezado a construir el día en que nació él. Arrodillado en el oscuro y húmedo interior, ante la estatua de yeso de su santo patrón, rezaba la penitencia y luego, pedía al arcángel que intercediera por él contra un maestro tiránico, que le ayudara a aprender latín, o le protegiera de Guillermo. Ahora, acostado junto a la dormida esposa a quien una hora antes había dado un amor frío y desesperanzado, Rafé pensaba en San Rafael, y deseaba fervientemente volver a tener doce años. Estando en Harvard, había dejado de creer. Hacía mucho tiempo que no se confesaba, años y años que no había hablado con un sacerdote. San Rafael, dijo, silencioso, en la habitación oscura. —¡Muéstrame cómo puedo ayudarla! —¡Ayúdame a ver en qué le he fallado, porque no la satisfago, porque se va con otros hombres! Silverstone, pensó. Él era mejor hombre, y mejor cirujano, y, sin embargo, Silverstone amenazaba su existencia en ambas direcciones. Sonrió, sin alegría al pensar que Longwood había decidido que hay cosas peores que tener un cubano en la familia. El viejo había quedado totalmente desconcertado al ver a Alice en compañía de Silverstone. Desde aquella noche, se había mostrado bastante escálido y amistoso con él, como si tratara de hacerle ver que se hacía cargo de lo difícil que era su sobrina. Pero ahora Longwood, estaba presionando a diario para conseguir que fuese él, y no Silverstone, el que se llevara el puesto de la facultad. —¡Muéo Martí no estaba perplejo! —¡San Rafael! —se dijo. —¡Es que no soy bastante macho! —¡Soy médico! Me doy cuenta de que cuando terminamos ella queda satisfecha. —¡Hazme ver lo que tengo que hacer! —¡Prometo confesarme, comulgar, volver a ser un buen católico! En la oscura alcoba reinaba el silencio. Solo se oía el ruido de la respiración de ella. Recordó que, a pesar de tanto arrodillarse ante la imagen, le habían suspendido en latín, y que su cuerpo estaba normalmente negro por las palizas que le daba Guillermo, hasta que creció, y se hizo lo bastante fuerte para vencer a su hermano mayor. —Tampoco en esto San Rafael le había ayudado. Por la mañana, con los ojos soñolientos, fue al hospital, y trabajó como pudo. Estaba de pésimo humor cuando, a la cabeza de los cirujanos, fue a hacer las visitas, y se puso peor. Aún cuando vio a James Roch, un caballero de sesenta y nueve años con carcinoma del colon en estado avanzado, que iba a ser operado a la mañana siguiente. Mientras las enfermeras y los dietéticos, iban por la cuadra con bandejas, meó Martino, sereno, explicó el caso, que casi todos sus oyentes conocían, e iba a hacer unas cuantas preguntas docentes. —Pero se detuvo a media frase. —Cristo. No puedo creerlo. Mr. Roch estaba comiendo. En el plato había pollo, patatas, judías. —Dr. Robinson, ¿por qué está comiendo este hombre lo que está comiendo? —No tengo la menor idea, respondió Robinson. La orden de cambiarle de régimen está en el libro. —La escribí yo mismo. Por favor, tráigame el libro. Cuando lo abrió lo vio allí, escrito de puño y letra de Robinson, pero esto no calmó su ira. —Mr. Roch, ¿qué desayunó usted? —Lo de siempre. —Sumo de fruta, un huevo y un poco de gachas. Y un vaso de leche. —Borren este nombre del programa de operaciones de mañana, dijo meó Martino. Pónganle en el de pasado mañana. —¡Diablos! —¡Ah! —dijo el paciente. Y una tostada. —Meó Martino miró a sus oyentes. —¿Se imaginan ustedes lo que hubiera ocurrido si llegamos al colón de este hombre con tanta materia adentro? —¿Se imaginan lo que sería tratar de contener la sangre con tanta basura? —¿Se imaginan la infección? —Háganme caso. No se lo podrán imaginar hasta que no lo hayan visto. —Doctor, dijo el paciente, inquieto, dejó el resto de la comida. —Coma a gusto, ¿y que le aproveche? —respondió él. —Mañana por la mañana comenzará usted el régimen que debiera haber empezado hoy, régimen líquido. —Si alguien trata mañana de darle algo sólido no lo coma, mándeme llamar inmediatamente. —Comprende. El otro asintió. —Misteriosamente, ninguna de las enfermeras sabía quién había servido a Mr. Rock el desayuno y la comida. Veinte minutos después, Meó Martino fue a su despacho y preparó una queja oficial contra la enfermera desconocida que había servido las dos bandejas, la cual firmó con una airada rúbrica. —Aquella tarde, Longwood le llamó por teléfono. —Estoy descontento con el número de permisos de autopsia de usted. —Hago lo que puedo por conseguirlos —dijo él. —Los encargados del servicio quirúrgico de otros departamentos han conseguido hasta el doble de permisos que usted. —Es posible que en esas secciones haya más defunciones. —En el servicio de usted, este año hay otro cirujano que ha conseguido muchos más permisos que usted. —No hacía falta que Longwood dijera el nombre del cirujano en cuestión. —Haré lo que pueda —dijo. —Un rato después, Jarry Lee entró en su despacho. —Acabo de recibir un rapapolvo, Jarry. —El doctor Longwood quiere más permisos de autopsia en mi servicio. —Voy a pasar la buena noticia a todos los que trabajan en mis casos. —Siempre que perdemos a un paciente hemos presionado cuánto nos ha sido posible a los parientes —dijo el residente chino. —Eso lo sabes de sobra. —Cuando aceptan, siempre tenemos su firma. —Si aducen poderosos motivos personales para rehusar. Y se encogió de hombros. Longwood me dio a entender que Adam Silverstone ha conseguido muchos más permisos que yo. —No sabía yo que estuvieseis compitiendo —dijo Lee, mirándole curiosidad. —Pues ahora ya lo sabes. —Sí, ya lo sé. Sabes cómo consiguen permisos en algunos servicios. —Rafea Guardo. —Asustan a los parientes, debilitando su resistencia con insinuaciones de que la familia entera puede tener alguna tara hereditaria que fue causa de la muerte del paciente, y que lo único que se persigue con la autopsia es salvar la vida de todos. —Eso es repugnante. —De acuerdo. —¿Quiere que también nosotros usemos ese método? —Rafea le miró, y sonrió. —No, simplemente que hagáis lo que podáis. —¿Cuántos permisos entregaste este mes? —Ninguno, repuso Lee. —¿Diablos? —Eso es exactamente lo que quería decir. —No sé cómo íbamos a conseguir permisos de autopsia, dijo Lee, con suavidad. —¿Y por qué demonios no? —Pues, porque el mes pasado no perdimos ningún paciente. —No me excusaré, pensó. —Eso quiere decir que te debo un convite. —Y asintió. —Así es. —Tú, oh Silverstone. —Pues pagaré mi deuda, dijo Meo Martino. —Tengo un apartamento. —Al parecer, también Adam tiene ahora un apartamento, dijo Lee. —Por lo menos ya no vive en el hospital. —De modo que allí es a donde valís, pensó, con amargura, Meo Martino. —Y sonrió, un necesité de amor, quizás. —Incluso en Formosa recurrimos a estos métodos. Meo Martino se dio cuenta, con irritación, de que estaba frotando de nuevo los ángeles del reloj de bolsillo con el dedo gordo. —Puedes difundir la noticia por ahí, dijo. —El convite corre de mi cuenta. —Liz se mostró encantada. —Con lo que me gustan a mí los convites y las fiestas. —Ya verás. Seré el tipo de anfitriona que le consigue a su marido el puesto del tío Harlan. —Cuando se retire, dijo. Dobló las largas piernas sobre el sofá, y empezó a hacer en el cuaderno de notas la lista de las cosas necesarias. Licores, canapes, flores, servicio. Meo Martino, repentina e incómodamente, se sintió consciente de que la mayor parte del personal de su servicio no estaba acostumbrado a gastar dinero en flores y servidumbre cuando daba una fiesta. —No exageremos, dijo. Por fin, se pusieron de acuerdo. Un bar manielga, la mujer que trabajaba de interena en el apartamento. —Pis, dijo, te agradecería mucho que no. —No beberé lo que se dice ni una gota. —No tanto, mujer. Basta con que te moderes. —Ni una gota, digo. —Eso soy yo quien tiene que decidirlo. —Quiero demostrarte de lo que soy capaz. La tregua con la muerte no duró. El viernes, el día antes de la fiesta, Melanie Bergström enfermó de pulmonía. Ante la temperatura cada vez más alta, y la evidencia de que estaban afectados ambos pulmones, Kender la atiborró de antibióticos. Peggy Weld estuvo junto a la cama de su hermana, dándole la mano, bajo la tienda de oxígeno. Meo Martino buscó excusas para entrar en el cuarto, pero Peggy no mostró interés por él. Tenía los ojos fijos en el rostro de su hermana. —Sólo una vez, oyó en su conversación. —Aguanta, niña, ordenaba Peggy. Melanie se lamía los labios resecos por su fatigosa respiración. —¿Cuidarás de ellos? —¿De qué? —De Ted, y de las niñas. —Escucha, la interrumpió Peggy, he tenido que sacarte las castañas del fuego toda mi vida. —Vas a ser tú quien cuide de ellos. —Melanie sonrió, no vas a rendirte así como así. Pero murió a la mañana siguiente, en la clínica de tratamiento intensivo. Descubrió el cadáver Joan Anderson, la pequeña enfermera rubia. Estaba serena y lúcida, pero después de informar a Meo Martino comenzó a temblar. —¡Que la manden a casa! —dijo él a Miss Fultz. Pero la jefa de enfermedad, había visto a cientos de muchachas jóvenes descubrir de pronto a la muerte. Durante el resto del día, asignó a Miss Anderson el cuidado de los pacientes menos agradables de la cuadra, hombres y mujeres saturados de amargura que se quejaban de la vida. —Meo Martino estaba esperando a Peggy Weld cuando ésta llegó corriendo al hospital. —Hola —dijo. —Buenos días. —¿Sabe cómo se encuentra mi hermana? —Siéntese un momento, y hablemos. —Ha ocurrido, no. —preguntó ella, en voz baja. —Sí —respondió él. —Pobre Mejie. Dio media vuelta, y se alejó. —Peg —dijo él, pero ella movió la cabeza, y siguió alejándose. Unas horas más tarde volvió para recoger las cosas de su hermana. Estaba pálida, pero Meo Martino vio que tenía los ojos secos, lo que le preocupó. Estaba seguro de que era el tipo de mujer capaz de esperar todo el tiempo que hiciera falta, semanas incluso, hasta verse sola. Y entonces volverse completamente histérica. —¿Se encuentra bien? —preguntó. —Sí. —He estado dando un paseo. Estuvieron sentados un rato juntos. —Merecía un fin mejor. —dijo ella, de verdad. —Debiera haberla conocido cuando estaba bien. —Lástima no haberla conocido entonces. —¿Y qué va a hacer ahora? —preguntó, con voz suave. —Ella se encogió de hombros. —Lo único que sé hacer. —Después. —De todo. —Llamaré a mi agente, y le diré que estoy lista para volver a trabajar. —Eso está bien, dijo él, con cierto alivio en la voz. Ella le miró con curiosidad. —¿Qué quiere decir? —Lo siento. Entre oí una conversación. —Ella le miró, y sonrió pensativa. —Mi hermana era muy poco práctica. —Mi cuñado no me querría ni regalada, dijo. —Piensa que soy una mujer perdida. —Y, si quiere que, le diga la verdad, yo a él tampoco le aguanto. —Se levantó y le alargó la mano. —Adiós, Rafa meó Martino, dijo, sin tratar siquiera de ocultar la pena que sentía. Él le tomó la mano, y pensó que las vidas humanas, se cruzan en ritmos carentes de sentido. —Preguntándose al mismo tiempo qué habría ocurrido, si hubiese llegado a conocer a esa mujer antes de la noche en que Liz había salvado de la lluvia a un extraño ebrio. —Adiós, Peggy Weld, dijo, dejando que se fuese. —Aquella tarde, con el Dr. Longwood ausente, y el Dr. Kender presidiendo, el servicio se reunió en la conferencia de mortalidad, y dedicó la sesión, entera a examinar el caso de Melanie Bergstrom. El Dr. Kender, examinó la cuestión serenamente, atribuyendo la muerte a una infección producida por exceso de fármacos inmunosupresores. —El Dr. Silverstone, sugirió dosis de 100 miligramos, dijo, pero yo opté por dosis de 130 miligramos. En su opinión, se habría presentado la pulmonía de haberse administrado la dosis de 100 miligramos propuesta por el Dr. Silverstone. —Preguntó el Dr. Sack. —Probablemente no, respondió Kender, pero tengo una razonable seguridad de que con solo 100 miligramos, habría rechazado el trasplante. —El Dr. Silverstone, ha estado realizando estudios con animales, y les dirá que, no se trata sencillamente de X unidades de peso corporal contra, y unidades de medicamentos. Intervienen en el problema otros factores. La resistencia del paciente, el vigor de su corazón, su energía vital, y, sin duda, también, otras cosas que aún no conocemos. —¿Y qué deducimos de esto, Dr? —preguntó Sack. —Kender se encogió de hombros. —Hay una sustancia que, se produce inyectando caballos con nódulos linfáticos triturados procedentes de cadáveres humanos. Se llama suedro antilinfocito. —Abreviado, es ALS. —Hay ya informes preliminares de que, en casos como el que nos ocupa, es muy eficaz. —Creo que deberíamos comenzar enseguida a experimentarlo con animales. —Doctor Kender, preguntó Miriam Parkharts, ¿cuándo piensarán un riñón a Harland Longwood? —Estamos buscando un cadáver, dijo Kender. —Su tipo sanguíneo es B negativo. —En cualquier caso, hay box donantes, pero aquí tenemos la complicación extra del tipo de sangre poco frecuente. —Ha advertido a otros hospitales que buscamos un cadáver con tipo de sangre B negativo. —Preguntó Miriam. —Kender asintió. —Hay otra cosa que creo deberían saber ustedes, dijo. —Podemos conservar físicamente al Dr. Longwood, gracias a la máquina de diálisis, pero, psicológicamente, el tratamiento no le va. —Por razones psiquiátricas no podrás seguir usando la máquina mucho más tiempo. —Eso es precisamente lo que yo quería decir, dijo Miriam Parkharts. —Tenemos que hacer algo. —Desde hace años, algunos de nosotros conocemos a este hombre, a este gran cirujano, como maestro y amigo. —Doctora Parkharts, dijo Kender, con suavidad, estamos haciendo todo lo posible. —Ninguno de nosotros puede hacer milagros. —Evidentemente, el Dr. Kender decidió volver a dar un tono profesional a la reunión, porque se volvió hacia Joel Sack. —¿Se ha hecho ya la autopsia de Mr. Bergstrom? —El Dr. Sack, denegó con la cabeza. —No he recibido permiso para la autopsia. —Yo hablé con Mr. Bergstrom, dijo Adam Silverstone. —Se niega a permitir la autopsia. —Kender frunció el seño. —¿Y cree que cambiará de idea? —No, doctor, respondió Silverstone. —Me gustaría tratar de convencerle, dijo Meo Martino de pronto. —Todos le miraron. —Naturalmente, si el Dr. Silverstone no se opone a ello. —Por supuesto que no. —No creo que haya fuerza humana capaz de hacerle firmar el documento, pero si quiere usted intentarlo. —No se pierde nada comprobar de nuevo, dijo Kender, echando una ojeada de aprobación a Meo Martino. —Miró a los cirujanos allí reunidos. —Si no podemos estudiar los resultados de una autopsia será inútil votar en este caso. —Pero parece evidente que, dados nuestros conocimientos actuales sobre el fenómeno del rechazo, esta muerte no podía preverse. Aguardo por si alguien tenía algo que objetar, y luego, ante el acuerdo general, indicó con un movimiento de cabeza que la reunión había terminado. —Meo Martino hizo la llamada telefónica desde su despacho. —Sí. —Dijo Ter Bergstrom. —Míster Bergstrom. —Soy el Dr. Meo Martino, del hospital. —¿De qué se trata? —preguntó Bergstrom. Y en su voz Meo Martino percibió el odio subconsciente del pariente hacia los cirujanos que habían perdido la batalla. —¿Es acerca de la autopsia? —respondió. —Ya he dicho bien claro cuando hablé con el otro médico que esto se acabó. —Ya hemos sufrido bastante. —Está muerta, y asunto terminado. —Hay una cosa que querría decirle, dijo Meo Martino. —Pues desembuche. —Tiene usted dos hijas. —¿Y qué? —No creo, en absoluto, que corran peligro. —No tenemos pruebas serias de que la predisposición a enfermedades del riñón sea hereditaria. —¡Dios mío! —exclamó Bergstrom. —Estoy seguro de que una autopsia revelará que no tiene motivo alguno para preocuparse. Bergstrom guardó silencio. Luego, del otro extremo de la línea, llegó el gemido de un animal dolorido. —Mandaré enseguida a su casa el documento. —Lo único que tiene que hacer es firmarlo, dijo. Meo Martino siguió allí sentado, escuchando el terrible gemido durante mucho tiempo, o tal le pareció. Luego, con suavidad, colgó el auricular. Aquella tarde, a las ocho y veinte, cuando sonó el timbre, indicando la presencia del primer invitado, él mismo fue a abrir la puerta. —¡Hola, doctor! —dijo Mice Mejerson. —Meo Martino hizo pasar al conductor de ambulancia, y le presentó a Liz. Aquella mañana Liz había ido a la peluquería, y le había sorprendido volviendo a casa con el pelo negro. —¿Te gusta? —Había preguntado, casi tímidamente. —Dicen que volvería a crecer con su color natural, de modo que apenas se notaría la diferencia. —Sí, mucho. —Le asustaba un poco. —Le parecía aún más ajena, casi como una completa desconocida. —Pero había estado instándola a ello desde hacía tiempo, y le agradó mucho que por fin hubiese accedido, diciéndose, esperanzado, que era buen signo. —Meyerson pidió Bourbon. —Brindaron. —¿Y nada para usted, mistress Meo Martino? —No, gracias. Los dos apuraron sus copas, y la impresión les dejó un instante silenciosos. —¿Qué pasa, maíz? —preguntó Meo Martino. —¿Qué? —Nada, todo este asunto. —No tengo la menor idea. Ambos se sonrieron. Meo Martino llenó primero el vaso de maíz y luego el suyo. Volvió a sonar el timbre y el rostro de Liz expresó alivio, pero solo un instante. Esta vez era Helen Fultz. El galé quitó el abrigo, y ella se unió al grupo en el cuarto de estar, pero se obstinó en tomar zumo de tomate, sin nada. Los cuatro se sentaron, mirándose y tratando de hablar, hasta que, menos mal, el timbre comenzó a sonar con frecuencia, y el cuarto de estar a llenarse. Poco después había gente por todas partes, y el ruido era el que suele haber en las fiestas. Meo Martino se preguntó si Peggy Weld habría tenido ya oportunidad de echarse a llorar. Luego, como buen anfitrión, comenzó a ahogarse en un mar de gente. Algunos de los cirujanos estaban casados, y llegaron con sus mujeres. Mickey Snyder, de cuyo matrimonio se decía que estaba a punto de disolverse, se presentó con una pelirroja obesa, diciendo que era su prima de Cleveland, estado de Ohio. Jack Moylan estaba con Joan Anderson, cuyos ojos parecían relucir demasiado, pensó Meo Martino, aunque su disgusto anterior no había dejado en ella mucha huella. Nunca me he emborrachado, Rafé, dijo Joan, puedo empezar hoy. Haz lo que quieras. Empezar es la palabra justa. Abajo con el orden establecido, dijo Moylan, llevándola al bar. Yarrili, a quien nadie había visto nunca con mujeres, apareció con a Alista Yacawa, la anestesista. Spurgeon Robinson, acompañado por una Venus negra, a quien presentó fríamente a Meo Martino, había llegado con Adam Silverstone, y una rubia pequeña, de piel atesada. Meo Martino la observó mientras hablaba con la anfitriona. Y la miró con curiosidad. —¿Encantada? —dijo. —Encantada. Las dos mujeres se sonrieron. A las diez y media, Meyerson había ya convencido a Helen Fultz de que se tomase un screwdriver, porque el zumo de naranja contenía vitaminas E. Yarrili y Alista Yacawa estaban sentados en un rincón, discutiendo acaloradamente sobre los peligros del hígado, enfermo en relación con cierto tipo de anestesia. —¡Toma otro! —le decía Jack Moylan a Joan Anderson. Esta iba ya lo bastante adelantada en su programa para estar imitando bastante bien el nirvana bajo un cortinaje que llegaba hasta tres palmos del suelo, mientras Moylan y Jack Snyder la observaban clínicamente. —¡Pelvis estrecha! —observó Moylan. —Masters y Johnson deberían escribir un ensayo sobre la receptividad fálica de las enfermeras jóvenes como consecuencia de una experiencia inicial con la muerte, dijo Snyder, mientras la chica, arqueando la espalda, pasaba por debajo de la cortina. —Moylan se apresuró a ir a Alvar a llenarle de nuevo el vaso. —¿Puedo traerle una copa? —preguntó Meyerson a Lismeo Martino. —¿Ella le sonrió? —No, gracias. —repuso. —Y entonces le suturé la herida del deltoides. —Estaba diciendo Spuedeon. —Fui y le dije. —Claro. En la confusión resultó herida. —¿Y ella a mí? —No, doctor. En el hombro. Esto dio comienzo a una ronda de anécdotas sobre descripciones de pacientes de sus propias enfermedades. Fibroides del útero que se convertían en bolas de fuego, anemia avanzada en anemia desatada, viejas solteronas con glándulas hinchadas que insistían en que tenían indigestión, y niños con sarpullido que era, según ellos, carne de gallina. Meyerson dio otro sesgo a la conversación, contando el caso de una señora que había ido a la tienda de comestibles de un tío suyo, pidiendo harina para tortitas. —¿Cómo es la vida allí? —¿Cómo es la vida allí? —Señó. —Había nacido en Darien, estado de Connecticut. —Eres un hombre muy serio —dijo. Él volvió a encogerse de hombros. —¿Querría hacerte una pregunta? —prosiguió ella, con timida seriedad. —¿Qué es? —Es cierto eso que se dice de los hombres chinos. —Jarry la miró sorprendido. Luego, parpadeó. Con gran sorpresa se dio cuenta de que estaba sonriendo. Lo del pelo había sido un completo fracaso, pensó Elizabeth Meo Martino, deprimida. Cuando su pelo fue rubio no podía compararse con el bronceado suave y soleado de aquella chica Pender. Y ahora que había recobrado su color verdadero, el lustre de la muchacha negra lo dejaba en lo que realmente era, pajateñida. Miró con resentimiento a Doros y Williams. Luego, se fijó en que Adam Silverstone y Gaby Pender estaban bailando muy juntos. Gaby sonrió a algo que Adam le estaba susurrando, y le rozó la mejilla con los labios. —Después de todo, voy a tomar un martini, pero muy pequeño —le dijo a Meyerson. —Aquí hace mucho calor —dijo Joan Anderson. —Te traigo otra copa —dijo Moylan. —Estoy mareadísima. Vamos a otro cuarto que esté más ventilado. —Cogidos de las manos, se dirigieron a la cocina, y de allí a una alcoba. —Había un niño dormido en la cama. —¿Dónde podemos ir? —murmuró ella. Él la besó, sin despertar al niño, y fueron por el pasillo a la alcoba grande. —Creo que debías echarte —dijo Moylan, cerrando la puerta. —Pero hay abrigos en la cama. —No los estropearemos. —Se echaron sobre su nido de abrigos, y la boca de él encontró el rostro de la chica, la boca, la garganta. —Deberías hacer esto —dijo allá, al cabo de un rato. Él ni siquiera se molestó en contestar. —Sí, debes —dijo Joan, como en sueños. —Jack, llamó ella al cabo de unos instantes. —¿Qué, Joan y E? —respondió Moylan, ya completamente seguro de sí mismo. —Jack. —No estropeemos las cosas dándonos demasiada prisa. —Jack. —No entiendes. —Es que voy a vomitar. —Y vomito. —Sobre su abrigo, vio Moylan, horrorizado. —Hay muchos japoneses en Formosa. —preguntó a Lisa Yakawa, apretando la mano de Yarrili. Raf fue al cuarto de Miguel, y lo arropó en torno a los hombros pequeños y finos. Se sentó en la cama, y contempló al niño. Mientras del cuarto de estar, llegaban ruidos de risa y música, y la voz cargada de whisky de la pelirroja, que estaba cantando. Alguien entró en la cocina. Por la puerta abierta, oyó ruido de hielo al caer en vasos, y luego de líquido que se escanciaba. —Spuetjeon Robinson, pensó Meo Martino. —¿Estás solo aquí? Era la voz de Liz. —Sí, preparándome un par de copas de repecho. —Eres demasiado guapo para estar solo. —Gracias. —Eres muy grande, ¿verdad? Oyó que ella le murmuraba algo. —Todo el mundo conoce el talento principal de los negros. La voz de, se había vuelto de pronto algo monótona. —Eso, Crises, y el taconeo. —De taconeos yo no sé nada, dijo ella. —Mistres Meo Martino. —Tengo un aroma más dulce y suave en una tierra más verde, y limpia. Hubo un momento de silencio. —¿Dónde? —preguntó ella, en África. —Meo Martino entró en la cocina. —Tiene todo lo que necesita, Robinson. —Dijo. —Absolutamente todo. —Gracias. —Robinson se fue de la cocina con las copas. —Meo Martino la miro. —Bueno, ¿qué? —Me hiciste ya jefe de cirugía. —preguntó. —Más tarde, cuando se hubo ido todo el mundo, Raffa no podía echarse junto a ella. En lugar de esto, lo que hizo fue coger una almohada y mantas, y tumbarse en el sofá, entre la confusión que apestaba a pozos de whisky y humo. Cuando estaba ya medio dormido vio el cuerpo de Liz, los muslos maravillosamente pálidos tapados por una serie de espaldas masculinas de diversos colores, algunas de extraños, otras de hombres a quienes Raffa reconocía sin dificultad. —Me dio despierto aún la mató en su imaginación, pero se dijo que no podía matarla, como tampoco podía irse, sin más del apartamento. —Si fueran drogas, argumento consigo mismo, podría abandonarla. Ahora estaba completamente despierto. —San Rafael, dijo, como hablando con el cuarto oscuro. —Lo estuvo pensando toda la noche, y a la mañana siguiente, después de buscado el número, telefoneó desde el hospital. —Míster Kaitrich al habla, dijo una voz sin inflexiones. —Me llamo Meo Martino. —Querría que me consiguiese usted cierta información. —¿Quiere venir a mi oficina, y hablaremos? —¿O prefiere que, nos veamos en algún sitio? —¿No podemos concretar ahora? —Nunca aceptamos clientes nuevos por teléfono. —En fin. —Pero lo que pasa, es que no podré ir a su oficina hasta eso de las siete. —¿De acuerdo? —dijo la voz. Pidió a Yarrilly que le sustituyese de nuevo durante la hora de cenar, y fue a la dirección que constaba en la guía telefónica. Resultó ser un edificio muy viejo de la calle de Washington, en el que había varias empresas de joyería al por mayor. Las oficinas eran de lo más corriente, y hubieran podido pertenecer a una compañía de seguros. Mr. Kaitrich tendría unos cuarenta años. Vestía convencionalmente, y llevaba un anillo masónico en el dedo. Daba la impresión de no haber puesto nunca los pies sobre la mesa. —¿Se trata de un problema doméstico? —preguntó. —Mi mujer. —¿Tiene una foto de ella? Sacó una de la cartera. Había sido hecha poco después de nacer Miguel, una foto de la que siempre se había sentido orgulloso, en la que se veía Alice riendo, con la cabeza echada hacia atrás. —Un excelente logro de los efectos de sol y sombra. —Mr. Kaitrich la miró. ¿Quiere usted divorciarse, doctor? —No. —Bueno, depende de la información que usted me consiga, dijo, fatigado. Era su primera confesión de derrota. —Se lo preguntó, dijo Kaitrich, porque necesito saber, si le van a hacer, falta informes por escrito. —Ah. Ya sabe usted, supongo que no hacen falta fotos de cama y tonterías de esas. —La verdad, es que sé muy poco de estas cosas, dijo Meo Martino, con sequerad. —Lo único que la ley, exige es prueba de la hora, el lugar y la oportunidad de cometer adulterio. Y por eso, hacen falta informes por escrito. —Ya, dijo Rafé. —No cobro nada por los informes. —Por ahora, bastan informes orales, dijo. —Luego, ya veremos. —Sabe los nombres de algunos de sus amigos. —Es necesario. —No, pero podrían serme útiles, respondió Kaitrich, paciente. Meo Martino sentía nauseas. Las paredes empezaban a echársele encima. —Un tal Adam Silverstone. —¿Es médico del mismo hospital? —Kaitrich tomó nota. —Cobro diez dólares a la hora, diez más al día por alquiler de coche, y diez centavos por milla. —Doscientos dólares como mínimo por adelantado. —Por eso no aceptaba clientes por teléfono, pensó Meo Martino. —¿Le puedo dar un cheque? —preguntó. —Sí, perfectamente, señor, respondió Mr. Kaitrich cortesmente. Cuando volvió al hospital, Helen Fultz estaba esperándole. Sin el estímulo del alcohol, pensó él, volvía a ser de nuevo. —¿La mujer avejentada, oprimida por las preocupaciones? —Una mujer fatigada, pensó, mirando más allá del uniforme, y fijándose en la persona. —Querría devolverle esto, Dr. Meo Martino, dijo. Él cogió el papel, y vio que era la queja que había presentado contra la enfermera desconocida que había servido dos comidas a Mr. Rook el día antes de ser operado, en contravención de órdenes escritas. —¿Y qué quiere que haga con esto? —Espero que tenga la bondad de tirarlo al cesto de los papeles. —¿Por qué? —Sé quién es la chica que sirvió las comidas, dijo, y puedo ajustarle las cuentas a mi manera. —Merece un rapapolvo, dijo Meo Martino. —Ese viejo está acabado, pero la cirugía puede aliviar un poco el dolor de sus últimos días. —Además, como la fulana esa no se tomó la molestia de leer las órdenes, le ha añadido dos días de tortura a su sentencia. Miss Fultz asintió, mostrándose completamente de acuerdo. —Cuando yo empecé de enfermera nadie la hubiera contratado. —Es un zorrón. —Entonces, ¿por qué la defiende? —Porque hay escasez de enfermeras, y necesitamos hasta las zorras de que disponemos. —Si la queja de usted es aceptada, se irá, y encontrará trabajo a la media hora. Raffe se quedó mirando el papel que tenía en la mano. —Hay noches en que me quedo completamente sola, dijo Haya, sin alzar la voz. —Hasta ahora hemos tenido suerte, porque no nos ha cogido un caso de urgencia en esas circunstancias, pero no debemos tentar a la suerte. —Ese zorrón tiene brazos y piernas. —No agotemos a las enfermeras que lo son de verdad. Raffe rompió el papel, y tiró los pedazos al cesto. —Gracias, dijo Helen Fultz, ya me encargaré yo de que, de ahora, en adelante, lea bien las instrucciones antes de servir las comidas. Le sonrió, contenta. —Helen, dijo él, no sé, la verdad, lo que sería de este hospital, sin usted. —Pues funcionaría como siempre, dijo ella. —Trabaja demasiado. —Hace mucho tiempo que cumplió usted los dieciséis años. —No es usted muy galante, doctor. —¿Cuántos años tiene? —¿En serio? —¿Y eso qué más da? —replicó ella. Raffe se dio cuenta de que estaba demasiado cerca de la edad del retiro para querer hablar de aquel tema. —No, nada, es únicamente que tiene aspecto fatigado, dijo él, con suavidad. —Helen Fultz hizo una mueca. —La edad no tiene nada que ver. —Probablemente, lo que me pasa, es que me está saliendo una ulcera. Raffelabio, de pronto, no como Helen Fultz, sino más bien como una vieja cansada, una paciente. —¿Y por qué piensa eso? —He tratado suficientes ulceras para conocer bien los síntomas. —Ya no puedo comer lo que me gusta, y a veces, sangro un poco por el recto. —Vamos a examinarla, dijo él. —No. —Nada de eso. —Mire, si el doctor Longwood hubiera tomado las precauciones más elementales, ahora estaría bien de salud. —El hecho de que sea usted enfermera no la exime de la responsabilidad de cuidarse. —Vamos a examinarla, se lo mando. Raffel, sonriendo, la siguió, dándose cuenta de que estaba enfadada con él. El reconocimiento resultó difícil, pero no le deparó ninguna sorpresa. —Tenía hipertensión, 19 y 9. —¿Siente dolores en el pecho? —preguntó, auscultándole el corazón. —Hace nueve años que sé que notó ruido sistólico vacilar, contestó ella, con sarcasmo. —Como dijo usted muy bien, hace mucho tiempo que cumplí los dieciséis años. —Durante el examen del recto, que ella soportó en irritado silencio, Raffel vio que tenía almorranas, lo que, indudablemente, era la causa de la sangre. —¿Qué es? —preguntó ella, recobrada la ropa y la dignidad. —Probablemente sea diagnosticado usted bien, respondió Raffel. —Yo diría que es ulcera de duodeno, pero voy a ponerla en la lista para efectuar un examen general. —¡Cuánta lata! Helen Fultz movió la cabeza, incapaz de darle las gracias, pero volvió a sonreírle. —Lo pasé muy bien anoche, Dr. Meó Martino. —Su mujer es muy guapa. —Sí, dijo él. —Inexplicablemente, por primera vez desde la muerte de Guillermo, sintió en el interior de los párpados una súbita punzada salada, de la que hizo caso omiso, hasta que, como pasa con todo, desapareció. CAPÍTULO 14 Spurgeon Robinson Cuando Adam se fue al piso de la colina de Bacon, Spurgeon se quedó solo y solitario en el sexto piso, y comenzó a tocar la guitarra, para las paredes de su dormitorio. La música era como un espejo amañado que deformaba los reflejos del alma. Pero las canciones que tocaba reían con una especie de jubiló tan triste que ni siquiera podía pensar en ello. Para tocar música más optimista habría tenido que comprarse un banco, e ir a trabajar al campo. Estaba en torno a él, por todas partes, y cada día, lo veía con más claridad. —¿Puede decirme? —le preguntó Moylan. —¿Una mañana? ¿Cómo es posible que ocurran aquí tales cosas? Estaba mirando a un niño muy pequeño con un interés, mezcla de horror y de miedo, con esa expresión que Spurgeon recordaba haber visto en el rostro de los estudiantes de medicina que miran por primera vez en libros de texto, fotografías de fetos anormales. —El niño era negro. Era difícil adivinar su edad, porque la depauperación había acabado con la grasa infantil que tenía por derecho propio, dejando una especie de rostro viejo y arrugado. Sus músculos se habían atrofiado, y allí estaba, echado, débil y morribundo. Sus miembros, como palillos, acentuaban la hinchazón del vientre. —Esto puede ocurrir en cualquier parte —dijo Spurgeon—, en cualquier parte donde los niños no reciban suficiente alimento. —No, yo diría que cosas así se encuentran más fácilmente en las chozas de los aparceros de Mississippi —dijo Moylan. —¿Usted cree? —Diablos, ya entiende lo que quiero decir. —Pero aquí, en esta ciudad. —Movió la cabeza, y se fue, desapareciendo completamente de su campo visual. Spurgeon escapó como llevado del diablo. En cuanto terminó su turno de treinta y seis horas, cogió, casi contra su voluntad, el elevado hasta Roxbury, y se apeó en la estación de la calle de Ducky. Luego, pasando junto al asalto, pero sin entrar, siguió adelante, sin dirección fija, hasta que no vio un solo rostro blanco, solo pieles que variaban de marrón claro a negro, pasando por todos los matices intermedios. —Se dijo que estaba viviendo de nuevo momentos de su niñez entre aquellos olores, ruidos y escenas, ante aquellas casas fatigadas, con escalones gastados, la basura y los desperdicios de carne en la calle, los gritos salvajes de los niños, las ventanas rotas, y con plantas en tiestos de latas de conservas vacías en los alféizares. —¿Qué habría sido de Faijarnett, la de los rollizos muslos, y de Petit, y de Ted Simpson, y de Tommy White, y de Fatsch McKenna? —Si le fuera posible volver a ver a la gente que había participado en su niñez, tales, y como eran ahora, en este mismo momento, querría verles. —Se dijo que de seguro que no. Probablemente habrían muerto, o peor aún. —Serían putas, alcahuetes, drogadictos, delincuentes, basura humana fichados por la policía, seguramente atrapados. —Si no acabados en la red de evasión fácil de las drogas. Un muchachito de pelo corto, llegó corriendo por la esquina, y se hizo rápidamente a un lado para evitarle tocándole casi, al pasar junto a él con una maldición breve y burlona. —Spuergeon se paró, y le miró con una triste sonrisa, mientras el muchachito, desaparecía a todo correr. —Por mucho que corras, hijo, pensó. —Como no tengas la suerte de dar con un Calvin J. Priest, eres una mosca cogida en Alquitrán, con la apisonadora ya encima. —Calculando sus propias posibilidades de fuga en tales circunstancias, Spuergeon miró a su alrededor con una conciencia nueva y asustada de lo milagrosa que había sido su propia salvación. —Cuando volvió al hospital miró el correo, y solo encontró un catálogo gratis de un fabricante de productos farmacéuticos, que abrió en el ascensor, mientras el viejo Armatoste luchaba contra la fuerza de la gravedad. Alguien le estaba esperando a la entrada de su cuarto. —Un hombre bajo y de rostro colorado, con abrigo negro de cuello de terciopelo, y tocado, motos Spuergeon con incredulidad, con un sombrero hongo. —¿El doctor Robinson? —Sí. —El otro le tendió un sobre. —¿Para usted? —Ya miré el correo. —El otro sonrió, esto es reparto especial, dijo. Spuergeon cogió el sobre, notando que no llevaba sello. —Buscó una moneda en el bolsillo, pero el otro, se volvió a poner el sombrero hongo, y, sonriendo, rehusó, no soy recadero, dijo, soy delegado del serif. —Delegado del serif. Dentro, sentado en la cama, Spuergeon abrió el sobre. —Command World de Massachusetts. Tribunal Superior de Suffolk. —A Spuergeon Robinson, de Boston, en la jurisdicción de nuestro condado de Suffolk. Arthur Donnelly, de Boston, en la jurisdicción de nuestro condado de Suffolk, cita a juicio de agravio a usted por auto fechado el 21 de febrero de 1968, a huir en nuestro condado de Suffolk el vigésimo día de mayo de 1968, en cuyo juicio se le reclamará, en concepto de daños y perjuicios, la suma de 200.000 dólares, en virtud de lo siguiente. —Agravio y barra o contrato por tratamiento erróneo. —Como se verá debidamente por la declaración que obra, en poder del mencionado tribunal cuando se vea la causa en él. —Le ordenamos. —Si tiene alguna defensa que exponer en la mencionada causa, que el citado día vigésimo de mayo de 1968, o dentro del límite de tiempo permitido por la ley, haga acto de presencia por escrito, o cualquier otra alegación legal en la oficina del escribano del tribunal de que depende el mencionado auto según manda la ley. —Por lo tanto, su abstención supondrá que el referido juicio será resuelto en contra suya, sin más advertencias. —Sus propiedades pueden ser embargadas en garantía de cualquier fallo contra usted en el mencionado juicio. —Testigo, R. Harold Montano, de Boston, el vigésimo primer día de septiembre del año de Gracia de 1967. Homer Perrile. Escribano. —Lo primero que hizo, fue telefonear al tío Calvin, tratando de explicarle la cosa con calma, sin excusarse ni omitir ningún detalle importante. —Déjalo de mi cuenta, dijo Calvin. —No, no es eso lo que quiero, le contestó Spurgeon. —Yo me dedico a seguros. Conozco a mucha gente y puedo resolver este asunto, sin líos ni complicaciones. —No, quiero resolverlo yo. —¿Para qué me llamaste entonces? —Por Dios, Calvin, es que no me quieres comprender. —Quiero tu consejo, no que me saques las castañas del fuego. —Sólo que te hagas cargo de mi problema, y me digas lo que tengo que hacer. —La compañía de seguros debe de tener en Boston un buen procurador. —Ponte en contacto con él inmediatamente. —¿Qué cantidad cubre tu pulisa? —Por ese lado no hay cuidado. —200 mil dólares, el doble que la mayoría de mis colegas. —Recordó que fue Calvin quien insistió en que, como mínimo, se asegurara por esa cantidad contra procesos por tratamiento erróneo. —Muy bien. —¿Necesitas algo más? Calvin se sentía rechazado. Spuetjeon lo notó en el tono de voz. —No, nada. —¿Cómo está mi madre? —Ruhuelen. —La voz de Calvin, se hizo más suave. —Está muy bien. Se pasa las mañanas en la tienda de las Naciones Unidas. Lo pasa en grande, vendiendo tantans a los blancos de Dubuque. —No le hables esto. —No te preocupes. —Cuídate, muchacho. —Adiós, Calvin, dijo Spuetjeon, preguntándose por qué sería que, después de haber llamado a Calvin, se sentía más deprimido que nunca. Cuatro días después, llegaron los dos a Boston. Calvin tenía que venir por negocios, le dijo Rowuelen, que le telefoneó al hospital. Dijo que sería una buena oportunidad para que yo viniera también a ver a mi hijo, añadió significativamente. —Siento no haber podido ir a casa con más frecuencia, mamá. En fin, si la montaña no viene a Mahoma. —Estaban en el Ritz-Carlton. —¿Puedes cenar hoy con nosotros? —Sí, claro. —Entonces, a las siete. Spuetjeon hizo rapidísimos cálculos, para ver cuánto tardaría en ir a Natick y volver. —Sería mejor a las ocho. —Me gustaría traer a una persona. —Ah, una chica. —Qué bien, Spuetjeon, hijo. —Al diablo, se dijo, resignado. —Adelante, pensando lo mejor, querría traer a tres personas. —Tres chicas. —Dijo, esperanzadamente, ella. —Es que la chica tiene padres. —Estupendo. —Spuetjeon notó el deje de recelo que sonaba en la voz de su madre al decir esta palabra. Pero cuando Rowell envió a Dorosy, Spuetjeon se dio cuenta del alivio inmediato que sintió, y se dijo que su madre había tenido miedo de que estuviera liado con alguna chica blanca. Los priest la vieron con su sencillo vestido de seda oscura, y su corto pelo africano, y enseguida le cogieron simpatía. También sus padres les cayeron simpáticos. —Los Williams nunca habían estado en un sitio como el Ritz, pero tenían una dignidad innata, y Calvin y Rowell eran gente sencilla. Cuando llegaron al postre, los cuatro se habían hecho amigos, y los neoyorquinos habían prometido que la próxima vez que pasaran por Boston, irían a Natick a cenar con ellos. —¿Puedes volver a tomar una copa? —le dijo Calvin, cuando Spuetjeon se levantó para llevar a Dorosy y a sus padres a casa en el coche. —Estaréis despiertos. Calvin asintió, —Tu madre no, pero yo aún tengo trabajo. —Sí, claro que vuelvo —dijo Spuetjeon. Cuando llamó a la puerta, Calvin abrió inmediatamente, y se llevó un dedo a los labios. —Está dormida, —dijo, en voz baja. Había un cuarto de estar, pero decidieron bajar e ir al jardín público. El aire nocturno era lo bastante frío para hacerles subirse el cuello del abrigo. Encontraron un banco junto a un parterre de jacintos que relucía a la luz de la farola, y se sentaron frente a la calle de Boyston, viendo pasar el tráfico. —Simpática chica, —dijo Calvin. —Spuetjeon sonrió, —Eso creo yo. —Tu madre estaba preocupada contigo. —Lo siento, —dijo Spuetjeon. —El año de internado es el peor. He tenido poquísimo tiempo libre. Podrías llamarla por teléfono de vez en cuando. Ahora lo haré con más frecuencia. Calvin asintió, —¿Viste al abogado? —Sí. Me dijo que no me preocupara, que ahora, los procesos a médicos por tratamiento erróneo son pura rutina, como eso que se dice que no se es hombre hasta que se tienen purgaciones. Calvin le miró, y que contestaste a eso. Le dije que había visto casos de purgaciones bastante serios, y a veces en personas que no merecían apenas el calificativo de hombre. —Talvin sonrió, —No eres tú quien me preocupa, —dijo él. —Gracias. —Me preocupo más yo mismo, —prosiguió. —¿Por qué me rechazas constantemente, Spuetjeon? —Al otro lado, en la calle de Boystown, se oían voces que cantaban, y reían, y el ruido de portezuelas de coche al cerrarse de golpe. —Es el Playboy Club, —dijo Spuetjeon. —Ya sabes, con chicas bien rellenas, con rabo de conejo en el trasero. —Talvin asintió, —He estado en el de Nueva York, —dijo, —Pero gracias por la definición. —Es difícil expresarlo con palabras, —comentó Spuetjeon. —Pues ya es hora de que lo intentes, —dijo Calvin. —No podría quererte más de lo que te quiero, si fuera tu padre de verdad. —Spuetjeon asintió, —Nunca en tu vida me has pedido nada, ni siquiera cuando eras niño. —Siempre me lo dabas todo, antes de que tuviera tiempo de pedirlo. —¿Te acuerdas de lo que decían Ratbrown y Stockley sobre que los blancos nos tienen castrados? —Calvin le miró y asintió, —Te tengo yo castrado. —Dijo, en voz baja. —No, no es eso lo que quiero decir. —Me has salvado la vida. —Lo tengo siempre presente. —Me salvaste la vida. —No soy un salvavidas. —Quiero ser tu padre. —Pues entonces escúchame, y trata de comprenderme. —Tú eres una persona muy especial. —Sería lo más fácil del mundo dejar que tú me resolvieras las papeletas. —No lo sé, la verdad. —En verano hay botes de remo, y grandes cisnes blancos. —Tan fácil como ahogarme. —Calvin le miró, asintiendo. —Sí, me hago cargo de eso. —Déjame ser hombre, Calvin. —No me ofrezcas más ayuda. —Calvin seguía mirándole. —Telefonearás a tu madre. —¿Vendrás a verla siempre que tengas tiempo? —Spuergeon sonrió, y afirmó con la cabeza. —Y si te hago falta alguna vez, falta de verdad, me pedirás ayuda. —Como si fuera tu verdadero padre. —Te lo prometo. —¿Y qué hubieras hecho, si no llegó a caerles bien? —Le preguntó Dorosy unos días después de la vuelta de Rowellen y Calvin a Nueva York. —Les caíste bien. —Pero, ¿y si no? —De sobra lo sabes. —respondió él. —Sin necesidad de muchas palabras, había comenzado a existir entre ellos una comprensión de interdependencia, pero Spuergeon encontraba cada vez más difícil tratar a Dorosy, como si ambos fueran adolescentes. —Difficultad que aumentaba cuando visitaban a Adam Silverstone, y a Gary Pender, que, evidentemente, estaban saciándose de goce carnal, y a veces, le hacían sentirse como un impruso entre ellos. Por la tarde, los cuatro se dedicaban a explorar la colina de Bacon, compartiendo sus descubrimientos, y paseando por ella, como si fuera propiedad suya. —Lo admiraban todo, la elegancia ordenada y bostoniana de la plaza de Lewisburg, los guijarros lisos, anteriores a los contratos políticos de construcción de calles y carreteras, la gente pomposa que discutía en la tienda de detrás de la Casa del Estado, las farolas tan bien conservadas de la calle de Reveré, la sensación, en las noches oscuras, de que al otro lado de la cima estaba esperándoles el año de 1775. —Siempre que volvían a la Bohemia, parte norte de la colina, su parte, habitada principalmente por gente trabajadora, y por una colonia cada vez más numerosa de gente barbuda y estrafalaria, se decían que era la mejor de las dos, la más viva, y alegre. —Una mañana, salieron los cuatro bajo una fría lluvia de primavera, fina como neblina. Siguiendo la dirección que Gaby había preguntado a su patrona encontraron la casa. Era de aspecto corriente, el número 121 de la calle de Bowdoin, donde había vivido un gran presidente de los Estados Unidos, y se preguntaron lo que habría pasado en el mundo, si aquel joven, hubiera podido ir haciéndose viejo y prudente con el paso del tiempo. De pronto, Doros y dio media vuelta, y echó a correr. —Spuergeon la siguió, y la alcanzó en la calle de Bacon, a la entrada misma de la casa del Estado. La abrazó y besó su rostro húmedo, que tenía sabor a sal. —El gobernador del Estado puede vernos desde cualquiera de esas ventanas —dijo ella. —Pues démosle un buen espectáculo —respondió él, apretándola más. Y los dos siguieron así, balanceándose suavemente, en los escalones, bajo la lluvia. —Perdona —dijo ella. —No te preocupes. —Fue un gran hombre. —No, no es eso. No estoy triste por Kennedy. —Lloraba porque me has hecho tan feliz, y te quiero tanto, y porque Adam y Gabi son tan bellos y serenos, y porque sé perfectamente que estos días tan felices, no van a durar mucho. —Durarán —dijo él. —Pero las cosas cambiaran. Nada sigue siempre igual. Había perlas de humedad en su piel oscura, sobre el labio superior, y Spuergeon las secó con el dedo gordo, de la misma manera que le había quitado la sal, seca que se quedó. —Porque el primer día, en la playa. —Yo quiero que las cosas cambien entre nosotros. —Pobre Spuergeon —dijo ella, es difícil para ti. —Saldré de esta, pero quiero desesperadamente que las cosas cambien. —Pues casémonos —dijo ella. —Por favor, Spuergeon. —No puedo. —Por lo menos hasta que termine el internado, en julio. —Ella miró la cupuladora da, apagada por la lluvia, de la casa del estado. —Entonces podríamos usar a veces el apartamento de la calle de Philips. —Gaby, y yo hemos hablado de eso. —Spuergeon cogió entre las manos la cabeza húmeda y la noza. —Podría comprarles un perro, e ir a visitarles, cuando hayan salido a pasear al animal en torno a la manzana. —Ella le sonrió, podrían darle dos vueltas a la manzana. —Y al perro le llamaríamos. —El rápido —dijo él. —Oh, Spuergeon. —Dorosi volvió a echarse a llorar. —No, gracias, señora —dijo él, hundiendo su rostro en la lana negra. —Nos casaremos en julio —añadió, como hablando al pelo húmedo de Dorosi. —Un momento después, la cogió de la mano, se despidieron del gobernador, y volvieron por donde habían venido, hasta dar con Gaby, y Adam. —No se habían puesto de acuerdo, pero, por tacita y mutua decisión, ninguno de ambos, dijo nada a los otros dos sobre el notable cambio que se había producido en el mundo. —A la mañana siguiente fue a buscarla, y la llevó consigo al gueto de Roxbury. —Aparcó el Volkswagen y los dos, fueron despacio por las calles, sin sentir necesidad de hablar. —Durante la noche, había cesado de llover, pero el sol era implacable. —Una vez me prometiste una isla y flores para el pelo. —Pues cumpliré la promesa. —¿Y por qué no podemos ir? —¿A dónde? —A una isla desierta. —A Hawái. —Él la miró, pensando que no podía estar hablando en serio. —Allí no hay conflictos raciales. —Es la clase de sitio donde me gustaría educar a mis hijos. —Tus nietos tendrían ojos oblicuos. —Me encantaría, pero también tendrán tu nariz. —Es que si no, hablo en serio. —Spuergeon, dijo Aya, un momento después. —Era evidente. —Spuergeon estaba empezando a acostumbrarse a la idea, comenzando a buscarle defectos. —Tengo que hacer tres años de residente, dijo. —Y no podríamos ir cuando termines. —Después de casada, yo seguiría trabajando, y ahorraríamos dinero. —Quizá podríamos hacer un viaje de exploración dentro de un año o dos, para preparar el terreno, y trazar planes. —¿Por qué me trajiste aquí? —preguntó ella por fin. Estaba emocionada, segura de que aquello era lo que les reservaba el futuro. —No lo sé, respondió él. —Vine aquí en una ocasión. —No me gusta este sitio. —Por favor, vámonos. —A lo mejor sale bien, dijo él, caudo, cogido en su felicidad como en una trampa. —De acuerdo. —Volvieron, y fueron hacia el coche. Al llegar a Natick descubrió que, mientras el coche había estado aparcado en Roxbury, alguien había robado el tapacubos de la rueda izquierda de atrás. Todo el trayecto, hasta llegar al hospital, condujo cantando a voz en cuello. En la calle, unos muchachos jugaban al béisbol, enterrando al invierno. —Eh, Charlie, dijo el que tenía el batallanzador, en tono sarcástico, que no eres Jim Lomborg. —Tienes el trasero es demasiado oscuro. —Vete al garete, gritó el lanzador, tirando la pelota con gran fuerza. —Tampoco tú eres lo, Etienne. —Ni siquiera eres Jim Wayad. Volvieron al coche, y salieron de Roxbury sin hacer rodeos. —No podría educar a un niño en ese sitio, dijo ella. Spurgeon tarareaba melodías alegres. —No solo gente pobre vive allí. También hay gente profesional, y se las componen para educar a sus hijos. —Yo preferiría no tenerlos. —Bueno, no te preocupes, dijo él, con irritación, no tendrás que educar a los tuyos en un sitio así. Capítulo 15 Adam Silverstone Adam le encantaron los estantes confeccionados con las cajas de naranjas. —Inspirado, compró pintura, y un rodillo, y, antes incluso de que los viejos dolores se le hubiesen calmado, ya había comenzado a sentir otros nuevos. Las paredes blancas, dieron más animación al cuarto, volviéndolo por completo diferente. Gaby en la calle de Niburi, compró dos grabados baratos. —Una reproducción de un dibujo de Cateco Juitz, una madre campesina con su hijo en brazos, y uno, abstracto, de globos y cubos que hacían, juego con las flores de papel. Gaby guardó una pepita de aguacate, la cubrió de palillos hincados, y la metió en un vaso de agua, como había leído en una revista, aguardando, impaciente. No pasó nada durante tres semanas, pero luego, cuando ya había pensado tirarla, germinó, produciendo una hojita, que, después de trasplantar la tierra espesa y negra que había comprado en el supermercado, se volvió de un verde oscuro y reluciente. El aguacate, bien alimentado al sol que caía sobre la única ventana del cuarto, adquirió dos hojas más, llenas de brillo. El apartamento del sótano, se convirtió en el marco de sus vidas. No lo hubieran cambiado por la Casa Blanca. Hacían el amor llenos de felicidad, y con mucha frecuencia, no sintiendo más que una ligera sensación de culpabilidad, y conociéndose cada vez mejor el uno al otro. Gaby se sentía fuerte y libre, como una exploradora, y sabía que ellos dos eran los primeros y únicos amantes del mundo, aunque Adam le había dicho que, a pesar de todas sus fantasías, y de todos los libros que había leído en el colegio médico, no les iba a ser posible crear un pescado original. Por primera vez, que ella recordase, se sentía preocupada por su propio cuerpo. La única incomodidad que sentía, se debía a las presiones hormonales de la píldora, a las que aún, no se había ajustado, y que, a veces, por la mañana, le causaban terribles ataques de mareo y vascas. Adam le prometió que los síntomas irían desapareciendo. Se sentía orgullosa de lo que habían hecho en el apartamento, y le hubiera gustado invitar a él a todos los amigos, y conocidos de los dos, pero sólo se decidió por invitar a Doros y Spurgeon. Susana Skate fue, un día, a comer con ellos. Se sentía deprimida e incómoda, y, evidentemente, esperaba oír chismes sobre lo mal que Adam trataba a Gaby, la cual, en visar ello, decidió no volverla a invitar más. Pero comprobó que el apartamento, estaba convirtiéndose en una especie de salón de tertulia de algunos de los vecinos de la calle de Hoy. Janet Williams iba a verla con frecuencia, pero no tanto como para ponerse pesada. Varias veces se presentó acompañada de otro merodeador, el chico grande y rubio que le había traído las flores de papel, y que resultó llamarse Carl, tener modales corteses, y saber mucho de música y arte. En otra ocasión, fue con ella un individuo barbudo que se llamaba Ralph, y parecía no haberse bañado en mucho tiempo. Como aturdido y distante, estaba sin duda ebrio de alguna droga. Janet no parecía darse cuenta, y le trataba justo igual que a Carl, o que a Gaby. Cuando los merodeadores, se iban se llevaban siempre parte de la respensa. Inevitablemente, cayeron de visita. Un día, en que estaban allí Doros y Spurgeon. Hola, dijo Janet a su hermana. Hola, dijo Doros y. Esperó un poco. Mientras se hacían las presentaciones y luego añadió. ¿No quieres saber cómo están hormiguita, y papá y mamá? ¿Cómo está hormiguita? Muy bien. ¿Y mamá y papá? Están muy bien. Fenómeno, dijo Janet. Todo el mundo estuvo muy cortés. Adam ofreció copas, y mezcló las bebidas. Pasó el plato de las almendras saladas, y participó en la conversación. El problema surgió cuando Spurgeon, dijo algo sobre las elecciones nacionales. Rafi frunció el ceño, y parpadeó. Se había subido a la silla, y ahora estaba sentado en el respaldo, con los pies en el asiento como en un trono, dominando la sesión. Si se nos hiciera caso, dijo, y se acabara con esta farsa. Los condenados no tendrían entonces a nadie que gobernar. Estamos tratando de explicarlo, pero nadie hace caso. Usted no cree realmente que eso funcionara, dijo Spurgeon, sin alzar la voz. No me diga usted a mí lo que creo, porque eso lo sé yo mejor que nadie, dijo el otro. Yo creo que la gente, debiera irse a los bosques, y tomar drogas, y dedicarse a sus cosas. ¿Y qué le pasaría al mundo, si todos tomásemos drogas? ¿Y qué le está pasando al mundo ahora, que es tan estúpido, con todos ustedes, so burgueses, pasándolo en grande? Sin nosotros, los burgueses, como dice usted, no existirían ustedes, dijo Adam. Sin nosotros no podrían ustedes hacer lo que les gusta. Somos nosotros quienes, les damos de comer, amiguito, y quienes les proporcionamos ropa, y les edificamos las casas en que viven. Ponemos cosas en las latas de conserva que compran ustedes, cuando han vendido suficientes flores y pósters, para comprar latas de conserva, y les enviamos a domicilio el combustible que, les calienta la guarida en el invierno. Y les curamos los desperfectos que ustedes mismos, se hacen en esos cuerpos que Dios les ha dado. No, miró a Rafie, y sonrió, y, en cualquier caso, si todos nos volviéramos como ustedes, ustedes querrían ser de otra manera, porque no podrían soportar la idea de que son como los demás. ¡Tonterías, hombre! Pues entonces, ¿por qué diablos está sentado de esa manera, como un gran sacerdote, contemplando el mundo a sus pies? A mí, me gusta sentarme así, no hago daño a nadie con ello. Nos hace daño a Gaby, y a mí, dijo Adam. Con las suelas de los zapatos, está poniendo perdido el asiento de la silla. A mí, no me venga con psicoanálisis, dijo Rafie, puedo volver fácilmente ese razonamiento del revés. Es usted muy agresivo. Probablemente estaría trabajando de carnicero en vez de ser cirujano, curándose el complejo de agresividad, hincando cuchillos en vacas en lugar de en personas. Si no llega a tener padres ricos que le enviaron a la universidad y al colegio médico. Se le ha ocurrido pensar eso. Gaby y Adam no pudieron contener la risa, y no trataron siquiera de explicar el por qué. Janet no volvió a llevar a los merodeadores al apartamento, pero dejó de ir de visita por las tardes, aunque seguía yendo por la mañana a tomar café. Un día estaba sentada en el sofá cuando a Gaby le acometió un ataque de vascas, y tuvo que irse del cuarto. Cuando volvió, con el rostro blanco, y pidiendo excusas, Janet la miró con expresión de Mona Lisa. —¿Estás embarazada? —No. —Yo sí. —Gaby se quedó mirando a la chica, y contestó con gran cautela. —¿Estás segura, Janet? —Completamente. —¿Y qué vas a hacer? —Que lo cuide mi familia. —Como a hormiguita. La chica la miró, fríamente. —No, mi verdadera familia, aquí, en la calle de Hoy. —Todos serán sus padres. —Pensamos que será estupendo. Esta conversación la preocupó. La chica necesitaba cuidado médico. —Sería Carl el padre. —O Rafie. —Oh, pensamiento aún más grave. Sabría siquiera Janet quién era el padre. Pero una cosa era cierta. La chica necesitaba cuidado médico, inmediatamente. Cuando se lo dijo a Adam, éste cerró los ojos, y movió la cabeza. —Diablos, alguien que no sabía hacer bien la cosa. La verdad, es que buenos somos nosotros para hablar. —¿No te das cuenta de lo diferente que es? —dijo él. Ella le miró. —Claro que me doy cuenta, Adam. Pero no voy a poder pegar el ojo hasta que hagamos algo por esa tonta. —Se lo digo a Doros y... —No creo que debieras. —Por lo menos, todavía no. Si viene al hospital, me encargaré de que la examinen, y le den vitaminas, y cuanto necesite. Gaby le besó y esperó, impaciente, la visita siguiente de Janet, pero la chica, no volvió a aparecer por el apartamento. Seis días después, subiendo cuesta arriba con un paquete de comestibles, vio a Rafié que venía en dirección contraria. —Hola, ¿cómo está Janet? —preguntó. Los ojos de él estaban vidriosos. —¿Quién? —la chica. Respondió. —Su familia cuida de ella. Y siguió su camino, envuelto en su propio mundo. Dos días más tarde vio a Carl, que estaba distribuyendo pósters, y le preguntó por la chica. —Ya no vive con nosotros. —¿Dónde está? —Creo que en Milwaukee. —Milwaukee. —Repitió Gaby, inquieta, el chico ese que conoció, vino y se la llevó. ¿Sabes su dirección? —La tengo apuntada en algún sitio, en casa. ¿Me la quieres dar? —Me gustaría escribirle. —Sí, cómo no. Pero no lo hizo. Gaby echaba de menos sus visitas matinales. —Mistres Walters hubiera querido ir a verla, y cotillear. Si la invitase, pensaba Gaby, pero la patrona no le era simpática, y la eludía. Estaba interesadísima en otro morador del edificio, una mujer pequeña, y encobada que de vez en cuando pasaba junto a ella como una ardilla, y volvía siempre con un solo paquete. Su rostro era tenso, y como permanentemente a la defensiva contra un mundo hostil. —La pobre parecía una bruja, pensaba Gaby. Se dio cuenta enseguida de quién era. Un día abrió la puerta, y le salió al paso. —Mistres Kroll, dijo. Berta Kroll tembló al sentir la mano de Gaby tocarle el codo. —Soy su vecina, Gabriel Pender. ¿Quiere entrar y tomar una taza de té conmigo? —¿Los ojos asustados sotearon la calle de Fijips como pájaros que buscan la forma de escapar de la jaula? —No, murmuró. Gaby la dejó ir. La primavera era húmeda y lluviosa. Las náuseas causadas por la píldora iban cesando. La tierra giraba, y los días iban siendo más largos, y menos fríos. La lluvia caía con frecuencia, y fluía cuesta abajo, por los arroyos empedrados de guijarros, formando pequeñas cascaras en las viejas alcandarillas, y los sumideros. En el hospital, Adam intervino en una serie de casos torácicos, y la cirugía cardíaca le tenía cogido como una droga. Una noche, acostados, y hablando en la suave oscuridad, le dijo a Gaby lo que era poner la mano en la incisión pectoral, y sentir, a través de la fina goma de los guantes, el palpitar de la pequeña bomba rosada, el corazón vivo. —¿Cómo es? —preguntó ella. —¿Cómo tocarte a ti? Adam había dejado ya de poner nombres a los perros. Una cosa era ir al laboratorio de experimentación de animales y oír a Kazanjian que el procedimiento quirúrgico número 37 había fallado, y otra muy distinta ser informado de la muerte de un ser vivo llamado Preciosidad, o Max, o Wallace, o Flor. Se obligó a sí mismo a hacer caso omiso de las lenguas caninas que trataban de besarle la mano, y en su lugar, concentró su atención en las guerras microscópicas que, dentro de los animales, estaban librándose entre los antígenos y los anticuerpos. Después de meses de dejarle trabajar solo, Kender había comenzado a ir al laboratorio, y estaba siguiendo cuidadosamente sus actividades. —En eso del puesto docente los cosas, deben estar empezando a ponerse bien —dijo Adam a Gaby una noche, hablándole de Kender, mientras ella se ungía con crema, para la piel bajo la lámpara solar. —A lo mejor no es eso —dijo Aya, volviéndose y tendiéndole la crema. —A lo mejor, es que Kender está tan interesado en los experimentos que, no puede dejarte solo. —Siempre ha estado interesado en los experimentos, sin venir a observarlos —dijo Adam. —Su mano, llena de crema, hacía pequeños ruidos como de succión al frotarla en su lugar favorito, el hoyuelo que había entre el final de la espina dorsal, y el comienzo de la prominencia glútea. Aspiraba el olor de la crema sobre la carne cálida, y ninguno de ambos se pudo contener cuando se puso a frotarle la parte posterior de la rodilla. Cuando, finalmente, ella se volvió, Adam se manchó de crema la ropa. Al día siguiente, al ir a trabajar, la camisa le escocía contra la leve quemadura que se había hecho en la espalda y el cuello. Dos noches después, Kender le pidió que, le explicase un experimento que Adam estaba seguro de haber descrito ya en el cuaderno de notas. Adam se lo explicó oralmente. Luego, miró al cirujano veterano y sonrió, por lo que a mí se refiere, «Aprobado», dijo Kender. «¿Y cómo cree que me saldrá con los demás?», preguntó Adam, arriesgándose, con una sensación intuitiva de que había llegado el momento de la franqueza. «Kender sacó un puro. Es difícil decirlo. Lo que sí puedo asegurarle, es que el campo es pequeño. Solo hay dos candidaturas. Usted, y otra persona. Supongo que ya sabe a quién me refiero. Estoy prácticamente seguro. Los dos tienen mucha fuerza. «¿Y cuándo lo sabremos?». Kender movió la cabeza. «La cosa no funciona así. Solo se le notifica a uno de los médicos, al que es nombrado para el puesto. El otro candidato, se entera de la manera normal, oyéndolo. Nunca se le dice por qué, no fue él el escogido, ni tampoco quienes votaron contra él». Kender se encogió de hombros. «¿Este es el sistema?», dijo. «¿Por lo menos permite al candidato suspendido consolarse pensando que alguien le tenía antipatía, porque no le gustaba el color de sus corbatas, o el color de sus ojos? ¿Y esa posibilidad es también parte del sistema?». Kender dio una chupada, la punta del puro, se encendió como una luz de neón, y el laboratorio, se puso apestoso de humo. «Supongo que habrá ocurrido alguna vez», dijo. «Aquella misma noche, el Dr. Longwood, entró en el laboratorio de experimentación de animales y Adam se dispuso, algo irritado, a aguantar nuevos exámenes y observaciones. Pero el viejo, se limitó a pedirle permiso para examinar el libro del laboratorio sobre la serie de suero antilinfocítico. Estuvo un rato sentado, como una trágica caricatura, leyendo. La mano que tenía sobre el regazo temblaba, y Adam tuvo que apartar la vista. Quizá Longwood percibió esto, porque la mano se puso a juguetear con el llavero mientras él leía, y las llaves hacían un suave tintineo metálico como... «¿Cómo que... las campanillas del Arlequín?», pensó Adam. «Tienen aquí los caballos, en otra parte del edificio». Preguntó Longwood. «No, doctor», respondió Adam. «El hospital es propietario de los animales, pero se guardan en los laboratorios biológicos del Estado. Extraemos nódulos linfáticos de cadáveres humanos, y los trituramos, y los mandamos a los laboratorios del Estado. Donde se inyectan a los caballos para producir el suero. El doctor Longwood tocó con un delgado dedo el cuaderno. ¿Ha conseguido algún resultado?» Adam asintió. «El suero retarda el mecanismo del rechazo. Cuando lo usamos, podemos administrar potentes fármacos inmunosupresores, como Imuron, en dosis lo bastante pequeñas para dejar al animal cierta protección contra la infección». Longwood asintió, enterándose de lo que, al parecer, quería saber. «¿Le gusta este trabajo con animales? Creo que me está haciendo mejor cirujano de lo que era». «Eso sí». Adam sintió de pronto la fuerza de aquellos ojos. «¿Y a dónde piensa ir el año que viene, cuando se vaya de aquí?» Esta pregunta le deprimió, dándose cuenta al oírla de que Longwood había decidido prescindir de él. Pero luego se consoló pensando que Kender no estaba, evidentemente, de acuerdo en esto. «Todavía no lo sé, ¿por qué no decide el lugar, y me lo dice? Me alegraría ayudarle a encontrar algo». «Gracias», consiguió decir Adam. «Querría que leyese una cosa», dijo el Dr. Longwood, cogiendo su cartera de negocios, y sacando una caja. «Es parte de un libro en manuscrito, dos tercios del total. ¿Para un texto de cirugía general?» «No sé el valor que mi opinión pueda tener», dijo Adam, asintiendo con un movimiento de cabeza. «¿Pero cuente con qué se la daré?» Algunos renombrados cirujanos de otras partes del país han leído fragmentos. Me gustaría conocer la reacción de uno que ha salido del colegio médico, hace aún relativamente poco tiempo. «Es un honor». «Una cosa, los ojos le volvieron a sujetar. No quiero que nadie, se entere de esto. No puedo consentir que se me racionen las horas de trabajo por causa de mi enfermedad. No tengo tiempo que perder». «Dios», pensó Adam, «¿qué digo a esto?» Pero no era necesario decir nada, porque Longwood le saludó con un movimiento de cabeza, y se levantó. «Buenas noches, doctor», dijo Adam. El viejo no pareció haberlo oído. Siguió tratando a algunos de los animales, examinó síntomas vitales, y puso al día el libro del laboratorio. Era ya muy tarde cuando terminó, y se sentía tentado a dejar para otro día la lectura del manuscrito. Pero luego se dijo que, si no empezaba por lo menos a leerlo, ahora que se le presentaba la oportunidad, no lo haría nunca. Llamó y dijo al encargado de hacer las llamadas que, si preguntaban por él, estaría en el laboratorio. Luego se sentó al viejo escritorio de Roble, y sacó el manuscrito de la caja. El café hervía en el mechero Bunsen. El viejo edificio crujía. En las jaulas, algunos de los perros estaban espulgándose, otros gemían y gañían en sueños, persiguiendo, quizá, lentos conejos oníricos, o montando a perras que, en el frío pasado de la realidad, les habían rechazado mostrándoles los colmillos. El ruido despertó a algunos de los animales, y a los pocos momentos sus ladridos habían ya despertado a los demás. El laboratorio resonaba con protestas caninas. «No pasa nada», les dijo, «volveos a dormir». Hablaba absurdamente con ellos, como si fueran pacientes humanos, y comprendieran sus tranquilizadoras palabras. Se sirvió una taza de café muy caliente, volvió a sentarse, bebió a pequeños sorbos, y comenzó a leer. La mayor parte de los capítulos le produjeron una tremenda impresión. El estilo era tajante, y engañosamente sencillo, la especie de estilo científico fácil de leer y que resulta difícil de escribir. Longwood había destilaro toda una vida de experiencia quirúrgica de primera clase, y no había vacilado en recurrir a las obras de otros destacados cirujanos. Cuando llevaba ya leídas un centenar de páginas del manuscrito sonó el teléfono, y le invadió de temor ante la idea de que pudieran llamarle. Por fortuna era Spurgeon, que le pidió un consejo que pudo darle por teléfono. Inmediatamente reanudó la lectura. Estuvo leyendo la noche entera. Cuando hubo terminado los tres últimos capítulos, las ventanas del laboratorio estaban iluminadas por una luz gris sucia. Quizá, pensó, ¿será que estoy fatigado? Se frotó los ojos, calentó el café, y tomó otra taza, releyendo despacio los tres últimos capítulos. Era como si hubieran sido escritos por otra persona distinta. Incluso con su limitada experiencia le era posible encontrar errores tremendos. El estilo era oscuro, y la construcción de las frases tortuosa y difícil de seguir. Aparecían grandes lagunas en el material. Leyó las páginas por tercera vez, y comenzó a ver con claridad una especie de sombría evolución, la visión de la decadencia de un formidable intelecto. La desintegración de una mente, se dijo impresionado. Trató de dormir un poco, pero no le fue posible, cosa poco frecuente en él. Salió del laboratorio, y aquella mañana, fue el primer cliente de Maxis. Desayunó temprano, luego dio un paseo por el laboratorio de experimentación de animales, y volvió a poner cuidadosamente el manuscrito en su caja. Estaba aún esperando, cuando, tres horas después, entró Kender en su despacho. Hay aquí, una cosa que creo debe usted leer, le dijo. A la noche siguiente, echado, a oscuras, con Gaby, le dijo que Longwood, había dimitido como jefe de cirugía. Pobre hombre, dijo ella. Y un momento después, preguntó, no se puede hacer nada por él. Las probabilidades de dar con un cadáver con un tipo de sangre poco frecuente son escasas. Puedes ser mantenido vivo con diálisis, pero Kender dice que el aparato, está siendo la causa de su desintegración psiquiátrica. En un mar negro, y mirando al cielo negro, ambos estaban como suspendidos, uno junto a otro. No creo que tampoco me sentara bien a mí la máquina durante mucho tiempo, si lo estuviera, dijo ella. Si estuvieras que... Preguntó Adam, medio adormilado. Condenada a muerte. Se durmió. Un momento después Gaby, le tocó con las uñas de los pies, dos veces, hasta que se despertó, y se volvió hacia ella. Sus gritos entrecortados, enviaron ondas sonoras sobre la superficie del mar negro. Después Gaby flotó, con la cabeza contra su pecho, mientras él dormía de nuevo, y su corazón, le hablaba al oído. ¡Vivo! 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 Capítulo 16 Spurgeon Robinson Era negro, y estaba encorvado, llorando, nada de lo cual era cosa infrecuente en el hospital, pero Spurgeon se detuvo junto al banco. ¿Está usted bien, amigo? Le mataron. Lo siento, dijo, con suavidad, preguntándose si se referiría a un hijo o a un hermano, si sería accidente u homicidio. Al principio no entendió el nombre. Le cerraron la boca para siempre. Nuestro jefe, el rey, Martin Luther King, preguntó Spurgeon, en voz baja. Los blancos, con el tiempo, acabarán con todos nosotros. El viejo negro, siguió agitándose y llorando. Spurgeon le censuró mentalmente por haber inventado tan monstruosa falsedad. Pero era verdad. Las radios, y los televisores, no tardaron en difundirlo por todo el hospital. Spurgeon quiso sentarse también en el banco, y llorar. Dios mío, lo siento de verdad, le dijo Adam. Otros le dijeron cosas parecidas. Tardó algún tiempo en darse cuenta de que la gente le daba el pésame igual, que él se lo había dado al viejo negro, pensando que era una pérdida que, en cualquier caso, les dejaría a ellos más o menos igual que antes. No sintió verdadera rabia por esto hasta más tarde. Sin embargo, no había tiempo para permitirse el lujo de experimentar el shock. El Dr. Kender, llamó a todo el personal libre. En el Hospital General del Condado de Suffolk, sólo había habido conflictos raciales en una ocasión, el año anterior, y entonces la situación les había cogido desprevenidos. Ahora, las cuadras del hospital quedaban guarnecidas con un mínimo de personal permanente, y las salas de operaciones estaban listas para funcionar. Cada ambulancia fue equipada con camillas y medicamentos suplementarios. «Que haya un médico extra en cada vehículo», dijo el Dr. Kender. «Si está ya la revolución, no quiero que vuelvan ustedes con un solo paciente, si hay dos, o incluso tres». Se volvió a Meo Martino, y a Adam Silverstone. «Uno de ustedes se queda aquí, en la clínica de urgencia. El otro puede ir con las ambulancias». «¿Qué prefiere usted?», preguntó Meo Martino a Adam. Silverstone se encogió de hombros, y movió la cabeza, mientras Moylan llegaba con noticias de tiroteos desde Tejados, localizados por la radio de la policía. «¿Me quedo en la clínica de urgencia?», respondió Meo Martino. Adam dispuso las tripulaciones de las ambulancias, y se asignó a sí mismo con Spuetjeon, la de Mejerson. El primer incidente fue decepcionante. «Una colisión de tres coches en la carretera. Dos heridos. Ninguno grave. Han escogido ustedes un pésimo momento para hacer esto», dijo Mejerson a uno de los conductores cuando volvían en la ambulancia. De vuelta al hospital, comprobaron que seguía reinando el orden. «Las noticias de tiroteos habían resultado falsas. La fuerza táctica de la policía seguía siendo movilizada, pero no ocurrió nada. La vez siguiente que salieron fue a Charles Kuhn, a por una chica que había pisado una botella rota. Pero el tercer aviso procedía de Roxbury, donde había habido tiros en un bar. «Yo no voy», dijo Mejerson. «¿Por qué?» «Lo que ganó no lo justifica. Que se maten, si quieren. Venga, muévete, a premios Spuetjeon». «Allá tú», dijo Adam, sin alzar la voz. «Si no conduces esta noche, te echan de aquí, de eso me encargo yo». «Mejerson les miró, voy Scouts», dijo. «Se levantó y salió despacio de la clínica. Spuetjeon se dijo que aló, mejor se iba a casa, pero abrió la portezuela de la ambulancia, y se puso al volante. Spuetjeon dejó que Adam se sentara en medio. Algunos de los escaparates de las tiendas de la Blue Hijab New estaban entablados. Los que seguían iluminados, habían sido defendidos con letreros pintados a toda prisa en el cristal. Hermano del alma, propiedad de negro. El propietario es un hermano. Pasaron ante una tienda de bebidas que ya había sido saqueada hasta no dejar casi una botella, una carroña mondada por hormigas, niños que salían de los escaparates, sin cristales con botellas en las manos. A Spuetjeon se le encogió el corazón al verlos. «¿Es que no sabéis lo que es estar de luto?» Coma les preguntó, sin hablar. No lejos de Grubach, tropezaron con la primera muchedumbre. Eran tantos que se extendían, cortando la calle, hasta la manzana siguiente, como ganado, grupos que corrían de un lado a otro de la calle, empujando. El ruido que salía de las ventanas abiertas era carnavalesco. Se oían insultos y risas brutales. «Por aquí no pasamos», dijo Mejerson, haciendo sonar el claxón. «Lo mejor, será que salgamos de la avenida, iremos la vuelta», propuso Adam. Detrás de ellos, la calle ya estaba cerrada por la gente. «¿Qué solución se os ocurre?» Preguntó Mejerson. «Ninguna. Boy Scouts». A la luz de la farola, algunos hombres y muchachos, comenzaron a volcar un coche aparcado, negro, de cuatro puertas. Era un modelo pesado, buik, pero en poco tiempo, lo levantaron como un juguete, dos ruedas al aire a cada empujón, volviendo luego a caer ruidosamente, hasta que, por fin, dio la vuelta entre victores, y todo el mundo, quiso escapar de allí a tiempo. Mejerson hizo sonar la sirena con el pie. «¡El hombre!», gritó alguien. Otras voces repitieron esto, e inmediatamente se vieron convertidos en una isla en un mar de gente. Comenzaron a oírse golpes contra los lados metálicos de la ambulancia. Mejerson cerró la ventanilla. «¡Nos van a matar!» Poco después, la ambulancia comenzaba a tambalearse. Spuetjeon soltó la portesuela, y empujó con el hombro, tirando a alguien al aire. Se apeó del vehículo, luego subió a la capota, y estuvo allí en pie, protegiendo a los otros dos con su cuerpo. «¡Soy un hermano!», gritó a los rostros extraños. «¿Y esos que son?». «¡Soy un hermano!», gritó alguien, entre risotadas. «¡Somos médicos! ¡Que vamos a por un hombre herido! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Y nos estáis impidiendo ir! ¡Es un hermano!» «¡Claro que lo es!» «¡Dejadle pasar!» «¡Que pasen!» «¡Médicos que van a salvar a un hermano!» Se iban pasando la voz. Spuetjeon siguió en la capota. Nueve años de educación superior para acabar siendo un ornamento. Dentro, Meyerson le enfocó la luz. Muy despacio, la ambulancia fue avanzando, y la gente se apartaba ante ellos, como si Spuetjeon fuera Moisés, y ellos el agua. Pronto salieron de allí. Meyerson dejó pasar hasta media docena de manzanas antes de parar la ambulancia, y decir a Spuetjeon que subiera. Encontraron el bar. El herido yacía cara al suelo y tenía los pantalones empapados en sangre y oscura. No había indicios de quién pudiera ser el que le disparó, ni tampoco se veían armas. Los que había allí, aseguraron no saber nada. Spuetjeon cortó los pantalones y los calzoncillos ensangrentados. La bala atravesó limpiamente el glúteo mayor, dijo un momento después. Seguro que no está aún allí. Preguntó Adam. Tocó la herida con la punta del dedo, y asintió, mientras el herido gimía. Pusieron al herido en la camilla, cara abajo. «¿Es grave?» «Gimió». «No», respondió Spuetjeon. «Un tiro en el trasero», dijo Meyerson, gruñendo al levantar la camilla. En la ambulancia, Adam administró oxígeno al paciente, y Spuetjeon se sentó al lado de Meyerson. Mais no hizo funcionar la sirena. Unos minutos después de iniciar el regreso, Spuetjeon se dio cuenta de que estaban acercándose a territorio fronterizo. En Dorchester Norte, vecindario inquieto donde la población negra, se extendía ya a zonas hasta entonces blancas. «Vas por la ruta más larga», dijo Meyerson. «Es la más corta para salir de Roxbury», dijo Meyerson. Hizo girar el volante y la ambulancia, dio la vuelta a una esquina, y paró en seco al poner Meyerson el pie en el freno. «¿Qué diablos pasa?» Preguntó. Un coche aparcado, con la portezuela abierta, bloqueaba la estrecha calle. Al otro extremo la taponaban dos muchachos que tendrían 15 o 16 años, uno negro y otro blanco, que en pie, de puntillas, estaban pegándose. Meyerson hizo sonar el claxón y luego la sirena. Ajenos a todo lo que no fuese el enemigo, los chicos seguían zurrándose. No lo hacían con arte. Simplemente, se atizaban con toda la fuerza que tenían. No se sabía cuánto tiempo habría durado la lucha. El blanco tenía el ojo izquierdo cerrado. El negro sangraba por la nariz y gemía nerviosamente. Meyerson suspiró. «No, tendremos que separarlos, o mover el coche», dijo. Los tres se apearon de la ambulancia. «Tener cuidado», advirtió Meyerson. «Separemosles», dijo Adam, al tiempo que los dos se agarraban uno a otro y forcejeaban. Resultó facilísimo. No ofrecieron más que la resistencia mínima compatible con su amor propio. Evidentemente, los dos se alegraban de que hubiese terminado la pelea. Había cogido al blanco, sujetándole ambos brazos a la espalda. «¿Ese es su coche?», le preguntó. Él denegó con la cabeza. «Es suyo», dijo, señalando al otro combatiente. Spurgeon se dio cuenta entonces de que Adam tenía cogido al chico negro por los brazos, mientras las largas y pálidas manos de Meyerson aferraban el pelo negro y ensortijado, como el de Dorosi, echándole la cabeza hacia atrás. «Eso no es necesario», dijo, con aspereza. El chico blanco gimió. Mirando hacia abajo, Spurgeon vio sus propios dedos negros hincados en la carne pecosa. Asombrado, abrió la mano y el chico, como un animal puesto en libertad, dio unos pasos. Erguido, con fingida indiferencia, el negro, con aire retardor, puso en marcha el motor, mientras ellos se subían a la ambulancia. Spurgeon se sintió de nuevo como el viejo negro que lloraba en el banco. «Tomamos partido», le dijo a Adam. «¿Cómo dices? La impaciencia que sentía yo por comer al matón blanco, y vosotros dos, valientes, os echasteis sobre el de color. No seas tan paranoico, por Dios bendito», cortó Adam. De regreso al hospital, el herido gemía de vez en cuando, pero ninguno de los que iban en la ambulancia, volvió a decir una palabra. En la clínica de urgencia había tres policías que habían sido apedreados, pero, aparte de esto, no se notaba signo alguno de catástrofe inminente. La ambulancia tuvo que volver a Roxbury a recoger a un carpintero que, se había cortado la mano con una sierra automática cortando tablas con que proteger su carpintería. Luego tuvieron que ir a por un individuo que había sufrido trombosis coronaria a la salida de la estación del norte. A las nueve y veintidós minutos salieron de nuevo, en busca de alguien que se había caído de una escalerilla, pintando el techo de su apartamento. La llamada siguiente fue a un complejo de edificios de pisos en construcción, en la parte sur. Esperándole cerca de una gran piscina llena de agua, había un muchacho que tendría más o menos la misma edad que los luchadores callejeros, pero muy delgado, y con una sucia chaqueta estilo hindú. «Por aquí, caballeros», dijo, moviéndose en la oscuridad. «Les llevaré a donde está». «Realmente, parece encontrarse muy mal. ¿Llevamos la camilla?» Preguntó Spurgeon. «¿Eh?» Gritó Adam al chico. «¿Qué piso es?» «El cuarto. ¿Hay ascensor?» «No funciona». «¡Diablos!» exclamó Mejerson. «¡Quédate aquí», le dijo Silverstone, cogiendo su maletín. «Es demasiado lejos para llevar la camilla, si no nos va a hacer falta. El doctor Robinson y yo vamos a echar una ojeada. Si necesitamos la camilla, viene uno de nosotros a ayudarte a llevarla». El complejo en construcción, consistía en una serie de estructuras de cemento en forma de cajas. El edificio número 11, se levantaba junto a la piscina. Era nuevo, y ya parecía viejo. Las paredes de la entrada estaban cubiertas de frases y dibujos atis anatómicamente improbables. A causa de la oscuridad reinante, no se veía el descansillo superior, y las bombillas habían sido robadas, o rotas. En el segundo piso, la oscuridad estaba empapada de olor a basura, y a cosas peores. Spuetje o no yo harán respirar y contener enseguida el aliento. «¿Qué apartamento es?» Preguntó. «Síganme». Alguien, arriba, estaba tocando algo salvaje, como caballos desbocados al ritmo de un jazz borracho. Se volvía más y más alto a medida que iban subiendo. En el cuarto piso, el muchacho fue por el corredor hasta llegar a la puerta de donde salía la música. «Apartamento de...» Llamó y alguien de... Inmediatamente apagó el gramófono. «Abre, soy yo. Vienen contigo». «Sí, dos médicos». Le abrió la puerta y el chico de la chaqueta hindú entró, y Adam con él. Spuetje o no le siguió justo al oír la advertencia de Adam. «Cor, Spur, sal». Pero ya estaba dentro, y la puerta se había cerrado de golpe a sus espaldas. Había una sola luz. En el charco luminoso, vio a cuatro hombres. «No, cinco», se dijo, al ver a otro que salía de la oscuridad hacia su campo visual, tres blancos y los negros. Sin contar al muchacho. Reconoció solo a uno de ellos, un hombre delgado, y de tes marrón, con el pelo como un zulu y un bigotito fino como un lápiz, que tenía en la mano un cuchillo de cocina afilado hasta quedar reducido a una hoja delgadísima. «Hola, Spur», dijo Nightingale. Le sonrió, «Entra, doctor», dijo. En el centro del cuarto, se enfrentaron con ellos. Varias manos le sujetaron a él los brazos, y se sintió dominado por una sensación familiar. Mientras los negros se le acercaban, el mundo parecía girar en torno suyo, y se vio de nuevo a los catorce años, tirando al suelo a un borracho en la calle 171 Oeste, con sus amigos Tommy White y Fatsch McKenna, situándose el detrás de la víctima. El que iba a hacer ahora, el papel que entonces desempeñó Fatsch McKenna era un experto en estas lides, pensó, mientras el poderoso puño chocaba contra su estómago, cortándole la respiración. Algo le golpeó en un lado de la cabeza, y apenas sintió el resto. Vio, como en sueños, al hombre, que él sería ahora, de no haber sido por la gracia de Dios, y por Calvin, arrodillado, registrando el maletín, y tirando finalmente su contenido al suelo. «¿Lo tienes, chico?», preguntó una voz. Spurgeon no llegó a oír, si Sped Nightingale lo tenía, o no. Alguien volvió a poner el disco en el gramófono y los caballos desbocados, lo atronaron de nuevo todo en torno a él. «No sabía qué ibas a hacer tú, melenudo. No hay por qué perder el tiempo. Lo único que quiero es el maletín de amigo. ¡Qué estupidez!», exclamó Spurgeon. «Una persona que toca el piano tan bien como tú». Sped se encogió de hombros, pero sonrió, halagado. «Tenemos un par de colegas en muy mal estado. Necesitamos algo rápidamente. Y, a propósito, tampoco a mí me vendría mal, llevo mucho tiempo sin probarlo». «Dale, el maletín, Adam», dijo Spurgeon. Pero Adam fue hacia la ventana. «No hagas tonterías», dijo Spurgeon. «Dales, el dichoso maletín». Vio, atemorizado, que Adam estaba mirando a la piscina. «No te arriesgues», dijo. «Es demasiado». «¿Alguien rió? Anímate», dijo una voz, en la oscuridad. «Esa piscina es para patos, amigo», dijo el muchacho. Sped fue hacia Adam, y le quitó el maletín de las manos. «¿Habéis terminado de perder el tiempo?», dijo, en tono benévolo. Dio el maletín a Spurgeon. «¿Tú nos lo encuentras, doctor?» Lo abrió, encontró un botellín de Ipecacuana, y lo sacó. Nightingale lo abrió, metió la punta de la lengua en el botellín, y escupió. «¿Qué es?», preguntó alguien. «Algo para hacernos vomitar, me figuro» miró a Spurgeon, esta vez, sin sonreír, y se le acercó. «¿Adam ya estaba pegando?», al azar. Spurgeon trató de asestar un puñetazo, pero se daba peor. Por dos veces recobró el conocimiento. La primera vez que abrió los ojos vio a Mejerson. «No sé», estaba diciendo Maís, «se está volviendo cada vez más difícil conseguir recetas en blanco. Tendré que cobrarle un dólar más. Seis dólares por receta no es excesivo». «No estamos regateando», dijo Sped. «Suéltelas, nada más. Suéltelas de una vez. Va a echarlo todo a perder por pegar a esos dos», dijo Mejerson. «Me tienen sin cuidado», dijo una voz, despectivamente. Estaba preguntándose cómo saldrían de allí, y mientras las voces iban apagando se sintió una irritada punzada de arrepentimiento. El rostro que vio la segunda vez era grandote, e irlandes y feo. «El negrazo está bien», decía. «También el otro, pero me parece que el amor propio lo tiene en muy mal estado». Cuando se incorporó vomitó débilmente, y vio que tenía delante a dos policías. «¿Estás bien, Adam?», preguntó. «¿Le dolía la cabeza?», «Sí, ¿y tú, Spur?», «saldré de esta». Sped y sus amigos habían sido detenidos. «¿Pero, quién les llamó?», preguntó Adam a uno de los policías. «Un sujeto que decía que era conductor de ustedes, y me dijo que las llaves de la ambulancia están bajo el asiento». Los dos policías les llevaron al hospital. En la entrada Spur se volvió para darles las gracias, y lo que les dijo le dejó sorprendido incluso a él mismo. «Y no me vuelva a llamar negrazo, sobestia». Despertó tarde, entre magulladuras y rigideces, y la sensación de haber olvidado algo. El motín. Pero la radio le informó de que no había verdadero motín ni tiroteo siquiera. Unas pocas tiendas incendiadas, un mínimo de saqueo. Jimmy Brown estaba en Boston, y el alcalde le había dicho que hablase por la televisión. Por eso la gente que, de otra manera, habría salido a incendiar casas ajenas, estaba ahora, en la suya propia, viendo a Jimmy por televisión. Los demás estaban ya celebrando mitines, calmándose. Pasó casi una hora, duchándose y secándose la piel. De pronto sonó el teléfono. La policía había detenido a Meyerson. Podía ser puesto en libertad bajo fianza de 200 dólares. Necesitaba 20 dólares. El 10% del fiador. «Allá voy», dijo Spurgeon. En la comisaría, en la calle de Berkey, entregó el dinero, y le dieron un recibo. «¿Pareces cansado?», dijo al ver a Maiz. «Malditos colchones!» En la mañana, se percibía un poco de calor primaveral, y el aire, a fuerza de sol, era de color limón, pero anduvieron en incómodo silencio hasta llegar a la plaza del parque. «Gracias por llamar a la policía», dijo Spurgeon. Meyerson se encogió de hombros. «No lo hice por vosotros. Si os llegan a matar, yo habría sido cómplice». Eso no se le había ocurrido. «Te devolveré los 20 dólares», dijo Maiz. «No hay prisa. Tengo dinero guardado en mi cuarto, el dinero de las apuestas». «Me estaban esperando anoche cuando fui a recogerlo. Te lo mandaré por correo. ¿Piensas fugarte?», preguntó Spurgeon. «Tengo historial. Esta vez no me libro de ir a la cárcel». Spurgeon asintió. «Vaya filósofo». Dijo, con tristeza. Meyerson le miró. «Soy un vagabundo. Ya te lo dije». «Pero si tú, fueras un negro de verdad, no habrías dicho eso». Iban por la calle de Boylston, hacia Tremont. Se pararon y miraron a un profeta barbudo y descalzo que, desde el jardín central, se acercó a ellos diciéndoles que si no le daban un dólar no podría desayunar. «Pues muérete de hambre», dijo Meyerson. El otro se fue como había venido, sin parecer ofendido. «No sabes tú lo que es querer tanto ciertas cosas. ¿Qué harías lo que fuese por conseguirlas?», dijo Mais. «Tú eres un sparse blanco, por eso no comprendes a los negros. Esto te sitúa en la misma categoría que nosotros, los blancos, a quienes todo da igual, porque vamos a lo nuestro. O quizás seas peor incluso». «No, no lo soy, seas seguros puergeón a sí mismo. Ni tampoco lo es ninguno. Todos no son como tú, Meyerson», gritó. «No lo son». Pero Meyerson ya había desaparecido escaleras abajo. Una vieja con el pelo grisazulenco le asestó una mirada anglosajona, dura como una roca. «Hippies», dijo, moviendo la cabeza. Contra su voluntad, se sintió atraído por el gueto. El viento soplaba del sur, y antes de cruzar la frontera, percibió en el Volkswagen el amargo perfume de los incendios. No todos se habían quedado en casa para ver a Jimmy Brown por televisión. Conducía muy despacio. Los tableros que cubrían los escaparates de las tiendas parecían, a la luz del sol, muy poco eficaces. Algunos habían sido arrancados. En una tienda, una puerta metálica protectora, había sido desencajada de sus gosnes. La luna estaba rota, dentro se veían las alas en las vacías, y el suelo estaba cubierto de ruinas. Un letrero en la fachada, decía hermano del alma, pero había sido tachado con una gran X, y sustituido por otro. Mentiroso. El primer incendio, se produjo no lejos del asalto, una casa de apartamentos pobres. Sin duda incendiada por alguien, que estaba ya harto de ratas y cucarachas. El segundo incendio que vio, estaba a unos tres kilómetros más allá y, ya había sido apagado. Media docena de bomberos, tenían dos mangueras apuntadas a la escena de una batalla perdida. Lo único que quedaba, era el cimiento de ladrillo enegrecido, y algunas ruinas chamuscadas. Paró y fue andando hacia la ruina. ¿Qué era esto? Preguntó a un bombero. El aludido le miró fríamente, pero no dijo nada. Lástima que no esté aquí mais, pensó. Una tienda de muebles, dijo uno de los bomberos. Gracias. Se sentó en cuclillas, y miró un rato los restos humeantes. Luego, se levantó y se fue. Lo mismo ocurría más allá, manzana tras manzana de tiendas entabladas para protegerse del huracán. La mayor parte de las tiendas que, no tenían tableros estaban desiertas. Una ostentaba un letrero que le hizo sonreír. Clínica de urgencia. La puerta estaba abierta, y él entró, sonriendo, pero al entrar su sonrisa desapareció. No era una broma. En una caja de cartón, había rollos de vendas improvisadas, muy poco asépticas, hechas, sin duda, con tela de camisa, y delantales viejos por mujeres negras en sus sucurios. Parte del gran plan de algún Napoleón negro, probablemente algún veterano del Vietnam, que estaría ya planeando su próxima campaña. Se preguntó si tendrían antibióticos, donantes de sangre, gente ducha en cosas médicas, y decidió con tristeza que probablemente no dispondrían más que de unas pocas tiendas vacías, armas escondidas y vendas de artesanía. Era un local espacioso. Situado en el centro del barrio negro. Se acordó de Gertrude Soumis, la prostituta del pelo teñido de rojo, que, con carcínoma hepático, había pedido ser dada de alta del hospital, porque no se fiaba de las manos blancas que tocaban y hacían daño, de los ojos de hombres blancos que se mostraban indiferentes. Pensó en Thomas Capplet, Jr., cuyo pequeño trasero negro él había acariciado en la ambulancia, aparcada en el puente, que tenía ocho hermanos, y cuyo padre, emparo forzoso, habría ya sembrado indudablemente la semilla de su décimo hijo en el vientre flácido de Martha Hendricks Capplet, porque el orgasmo era gratis y nadie se había molestado en enseñarles a hacer el amor, sin germinar hijos. Se preguntó si gente echada innecesariamente a perder, como Spade Nightingale, podría ser redimida por alguien del vecindario que estuviese dispuesto a ayudar a los drogadictos a liberarse de su vicio. El que había escrito el letrero había dejado pedazos de tiza en el suelo. Spudgeon recogió uno, y se puso a hacer un pequeño juego, dibujando compartimientos, y creando así, una sala de espera, junto a la puerta, una mesa, una clínica de urgencia, un rincón de rayos X, y, en el excusado, habitado por espesas telas de araña, y tres polillas muertas, una cámara oscura. Luego volvió a sentarse en cuclillas, y se puso a estudiar las líneas blancas en el sucio, suelo de la tienda vacía. Aquella tarde anduvo por el departamento del servicio quirúrgico hasta que dio, con una persona que conocía, representante de productos farmacéuticos. Se llamaba Horowitz, simpático, y lo bastante, ducho en su oficio, para saber que los internos jóvenes, tenían tendencia a convertirse, a los pocos años, en clientes importantes. Se sentaron a tomar café en Maxis, y escuchó lo que estaba diciéndoles Spudgeon. No es tan fantástico, dijo después. Frank Lai comenzó la clínica Laegia en 1923 con solo una ayuda antiquirúrgica. Frunció el seño, y comenzó a escribir cifras en una servilleta de papel. Te podría conseguir algunas cosas gratis, porque la industria farmacéutica apoya este tipo de planes. Cierta cantidad de medicinas, vendas, parte de los instrumentos, los podrías comprar de segunda mano. No te harían falta rayos X, porque podrías enviar a los pacientes al hospital. Sí que nos harían falta rayos X, dijo Spudgeon. La idea es tener en el Barrio Negro una clínica a la que la gente iría voluntariamente, fiándose completamente de ella, porque es suya. Y esa gente tiene tuberculosis, enfisema, toda clase de problemas respiratorios. Diablos, viven en el aire contaminado de la ciudad. Hemos de tener rayos X. Horowitz se encogió de hombros. ¿De acuerdo, rayos X? Para la sala de espera, podrías comprar muebles viejos. Ya sabes, sillas plegables, una mesa, cosas así, no. De acuerdo. Te haría falta una mesa de examen, y otra de operaciones. Instrumentos quirúrgicos, y un autoclave para esterilizarlos. Lámparas para examinar. Ech, diatermia, un par de estetoscopios, un otoscopio, un microscopio, un oftalmoscopio. Cámara oscura y material para revelar. Y probablemente algunas cosas, más que ahora no se me ocurren. ¿Cuánto costaría todo? Horowitz volvió a encogerse de hombros. Es difícil saberlo. No siempre se encuentra todo esto de segunda mano. Déjate de segundas manos. Esa gente no tuvo nunca en su vida, nada de primera mano. Sillas viejas, de acuerdo. Pero el material médico, ha de ser nuevo. El representante hizo una suma si dejó a un lado el bolígrafo. Nueve mil dólares, dijo. Jum. Y una vez que hayas abierto deberás seguir estándolo. Algunos de tus pacientes tendrán, sin duda seguro médico, pero la mayoría no. Unos pocos podrán pagar algo por el tratamiento. Y luego tenemos el alquiler y la electricidad, dijo Spurgeon, que es que con doce mil saldríamos adelante el primer año. Yo creo que sí, respondió Horowitz. Si puedo serte útil en algo, dímelo. De acuerdo, gracias. Estuvo allí sentado un rato más, y tomó otra taza de café, y luego una tercera. Finalmente, pagó y pidió a Maxie un dólar en moneda fraccionaria. Canturreaba mientras marcaba el número, pero tenía el estómago tenso a causa del nerviosismo. No tuvo ninguna dificultad en establecer comunicación, hasta que llegó al último bastión, la secretaria inglesa de Boschelida, que defendía a Calvin Priest de los mortales. «Mr. Priest tiene ahora visita. Dr. Robinson», le dijo con una voz que, siempre parecía estar riñendo, «¿Es muy importante?» «No, no», dijo, e inmediatamente se sintió descontento de sí mismo. «Bueno, en realidad sí, es importante. Quiere decirle que su hijo está al teléfono, y necesita su ayuda». «Sí, señor». «Cuelga o le digo a Mr. Priest que le llame a usted». «Esperaré a mi padre», dijo él. Al día siguiente, llevó a Doros y a ver el local. Ya había tenido toda la noche para esclarecer sus dudas, e inventar muchos obstáculos, bastantes de los cuales, no habían sido superados aún con razones. La casa y el local parecían más deprimentes, aunque cuando los había visto por primera vez. Alguien había usado parte de la tiza para pintar en la acera una pareja en diversas posturas sexuales, o quizá fueran varias parejas, una orgía callejera. El artista había dejado allí la tiza, y ahora dos niñas, haciendo caso omiso de la bacanal, estaban jugando con gran seriedad. Dentro, el local parecía más espacioso, y más sucio ella. Le escuchó y miró las líneas de tiza del interior. «Parece una cosa permanente», dijo. «Sí, claro. Comprendo que no podrías hacerlo provisionalmente», prosiguió Doros y. Guardaron silencio y se miraron con mutua inquietud, y él veía que Doros y estaba diciendo adiós a Hawái, y a los pequeños nietos con ojos oblicuos. «Te prometí coronas de flores de franchipán», dijo él, sintiéndose culpable. «Spuergeon, no las conocería, si las viese». Se echó a reír, y un momento después también Spuergeon reía. «¿Tienes miedo?», le preguntó Doros y. «Sí, ¿y tú?». «Muchísimo». Se arrojó en sus brazos buscando consuelo, y él cerró los ojos, y enterró su cabeza en la lana negra. Las dos niñas, les miraban por el escaparate. Cuando terminaron de besarse, Spuergeon fue al asalto, y pidió al barman una escoba, con la que Doros y barrió el suelo. Mientras se le eliminaba las telas de araña, y las polillas de la cámara oscura, ella humedeció su pañuelo, y borró las figuras de la acera. Luego dio a las niñas una lección de dibujo. Cuando Spuergeon salió, el sol ya había secado el cemento, y la acera, estaba decorada con flores de tiza. Un campo de lirios. Cuando llegó abril, fue como si un reloj interior de Gaby estuviese necesitado de cuerda. Jadeaba un poco al subir la cuesta, parecía menos deseosa de hacer el amor, y comenzó a echar prolongadas siestas por la tarde. Un año antes, las preocupaciones le habrían provocado insomnio, y hubiera ido al médico. Ahora se decía a sí misma con firmeza que todo aquello había pasado, que ya no era una hipocondríaca. Aquel invierno le había parecido excesivamente largo, y creía que con la llegada de la primavera, había cogido la gripe. No dijo nada a Adam ni al simpático psiquiatra del Betisrael, al que visitaba una vez a la semana, y que ahora estaba escuchando la interesante historia de la boda de sus padres, haciendo de vez en cuando alguna pregunta con un tono de voz adormilado, y casi indiferente. A veces, una sola respuesta llevaba semanas, y dolía increíblemente, ocasionando cicatrices de cuya existencia ella no había estado entrada hasta entonces. Comenzó a odiar menos a sus padres, y a compadecerles más. Prescindió de unas pocas clases, y esperó a que el buen tiempo cambiase los jardines públicos, y los patios de las viviendas de la colina, imprimiendo más verdor a los arbustos y a las flores, y más vigor a ella misma. En el apartamento, la planta del aguacate, se estaba volviendo amarilla, por lo que Gaby la abonó, y la regó y cuidó solícitamente de ella. Un día, al hacer la cama, se dio un golpe en la espinilla, y le quedó un cardenal, que no desaparecía por mucho que lo frotase con crema. «¿Te encuentras bien?» Le preguntó a Adam, una mañana, «es que me has oído quejarme». «No. Claro que estoy bien». «¿Y tú?» «Nunca estuve mejor». «Me alegró, querido», dijo Gaby, en tono de orgullo. Pero cuando llegó la fecha de la regla y ésta no se presentó, descubrió, con gélida certidumbre, lo que la tenía tan inquieta. La condenada píldora había fallado, y ahora estaban cogidos. A pesar de que tenía la sensación de sentirse fatigada, pasó la noche sin dormir. Por la mañana, fue al servicio médico de estudiantes, y pidió fecha para una consulta. El médico se llamaba Williams. Tenía el pelo gris, y el vientre prominente, y llevaba dos puros en el bolsillo del pecho. Más paternal que su propio padre, pensó Gaby. Por lo tanto, cuando le preguntó lo que le pasaba, le dijo con gran tranquilidad que sospechaba haber quedado embarazada. El doctor Williams había sido médico universitario durante diecinueve años, habiendo trabajado antes otro seis de médico en un colegio de chicas. Por espacio de un cuarto de siglo, siempre había acogido esta noticia con simpatía. «Bueno, veamos», dijo. Con una gota de su orina, mezclada con una gota de antisuero, y dos gotas de antígeno y aglupinada contra un cristal, al cabo de un par de minutos, pudo decir a Gaby que no iba a ser madre. «Pero la regla», dijo ella, «a veces se retrasa». «Espera y ya verá cómo acaba teniéndola». Gaby sonrió, aliviada, y ya se disponía a marcharse, cuando él hizo un ademán. «¿A dónde va tan deprisa?» «Doctor», respondió ella, «me siento idiota». «Soy una de esas tondas, que ustedes los médicos, llaman a veces, galantemente a pacientes demasiado nerviosos». «Creí que ya, no me asustaba de nada, pero evidentemente no es así». El doctor Williams vaciló. La había visto ya en varias ocasiones, y sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Su ficha, en su mesa de trabajo, estaba llena de enfermedades imaginarias que se remontaban a seis años antes, a su primer curso universitario. «Dígame qué otras cosas ha sentido recientemente», dijo. «Ya que está aquí, podríamos hacerle un pequeño reconocimiento». «Bueno», dijo Gaby, «casi una hora más tarde, puedo confesarle al psiquiatra que cayó otra vez». «No», dijo él, «¿se siente usted fatigada? Porque está anémica». Ella sintió un absurdo alivio, porque parecía ser que, después de todo, no era tan neurótica como había pensado. «¿Y qué tengo que hacer?» «¿Comer mucho hígado crudo?» «Voy a hacer un examen más. ¿Tengo que desnudarme?» «Sí, haga el favor». Llamó a la enfermera, y Gaby no tardó en sentir el frío, beso de un trapo empapado en alcohol en la cadera, sobre la nalga izquierda, y el pinchazo de una aguja. «Nada más». Preguntó. «Aún no lo hice», dijo él, y la enfermera rió. «Le he administrado un poco de novocaína». «¿Por qué?» «Dolerá. Voy a extraer un poco de médula. La molestará un poco». Cuando lo hizo, Gaby gimió, y se le humedecieron los ojos. «Hija», dijo él, sin alterarse, administrándole un poco, «¿vuelva dentro de una hora?» Gaby fue mirando escaparates, fijándose en muebles, pero sin ver nada que le gustase. Gaby. Compró una felicitación de cumpleaños, y se la mandó a su madre. Cuando volvió a la clínica del Dr. Williams, le vio muy ocupado con papeles. «A ver, quiero que se haga transfusiones de sangre». «Transfusiones». «Sufre usted de una anemia que se llama aplástica». «¿Saben qué consiste?» Gaby se cruzó las manos sobre el regazo. «La médula de sus huesos, por la razón que sea, ha dejado de producir suficientes hematíes, y se ha vuelto grasienta. Por eso le van a hacer falta las transfusiones». Gaby lo pensó un momento. «Pero si el cuerpo no produce hematíes, tenemos que proporcionárselos por medio de transfusiones». Su propia lengua le parecía como ajena. «Es grave esa enfermedad». «¿Cuántos años puede vivir una persona en mi situación?» «Pues. Años y años. ¿Cuántos años?» «Eso no se puede predecir así como así. Trataremos de curarla en los primeros tres o seis meses, y luego todo irá como sobre ruedas. Y la gente que muere, muere en tres o seis meses en la mayor parte de los casos». «El Amiro molestó. Hay que mirar el lado positivo de estas cosas. Mucha gente, pero mucha, se cura completamente de la anemia aplástica. No hay motivo para que no sea usted una de esas personas». «¿Qué porcentaje se cura?» «Preguntó ella, a sabiendas de que estaba dificultándole la tarea. El diez por ciento». «Vaya. Mi querido Dios», pensó Gabi. Volvió al apartamento, y estuvo allí sentada, sin encender ninguna luz, a pesar de que por la única ventana no entraba suficiente claridad. Nadie llamó a la puerta. El teléfono no sonó. Al cabo de largo rato se dio cuenta de que la pequeña mancha solar que, tres horas todas las tardes, caía sobre el aguacate, había desaparecido. Miró de cerca la planta amarillenta, y pensó darle algo más de abono, y regarla, pero luego decidió no hacer ninguna de ambas cosas. «Eso era lo malo», se dijo, «que la había alimentado demasiado y empapado en agua con exceso. En el fondo del tiesto las raíces debían de estar, pudriéndose un momento después». Vio a Mistrés Kroll acercarse a la escalera de la entrada, y entonces cogió la planta de aguacate, y corrió a su encuentro. «Berta Kroll la miró. Tenga, cuídela, a lo mejor sigue creciendo. Póngala al sol, ¿me entiende?» «Berta Kroll no dio muestras ni de entender ni de no entender. Se limitó a quedarse mirando a Gaby, hasta que ésta dio media vuelta, y volvió al apartamento. Se sentó en el sofá, preguntándose por qué habría regalado la planta. Finalmente, se dio cuenta de que, aunque un momento antes deseaba que llegase la mañana, era evidente que cuando Adam volviese a casa ella no estaría allí para recibirle. Hizo la maleta, llevándose la ropa, pero dejando todos los demás. Cuando la hubo cerrado, se sentó, y escribió a toda prisa una nota, por miedo a no ser capaz de escribir nada, si lo hacía despacio. La dejó en el sofá, sujetándola con el tiesto de flores de papel, para que no pudiera dejar de verla. Salió en coche de la ciudad, y cuando miró a su alrededor se encontraba ya en la carretera 128, pero en dirección contraria, hacia el norte, hacia Nueva Hampshire. Una tendencia instintiva de ir a ver a su padre. No, gracias, pensó. Dio la vuelta en Stoneham, y fue de nuevo hacia el sur, con el pie bien firme sobre el acelerador. Ni el duro policía que les paró una vez en esta misma carretera, ni ninguno de sus colegas, aparecieron para humillarla, y el playmood se convirtió en un verdadero proyectil, marchando velozmente por entre los enormes pilares de cemento de los pasos superiores. Se veían fotografiados en los periódicos, y en las pantallas de la televisión, objetos inamovibles, junto con los restos de los vehículos y de la gente que mataban periódicamente, pero Gaby sabía que ella, tenía la vida garantizada, condenada a ir, goteando poco a poco, no a terminar en un relámpago, o en un rueno. Si trataba de volver ligeramente el volante al acercarse a un paso superior, su mano no obedecería. Más tarde, a velocidad vertiginosa por entre el intenso tráfico de la carretera 24, se dio cuenta de lo tonta que había sido regalando la planta a Mr. Kroll. Casi con seguridad, Berta Kroll se emborracharía, chitaría y tiraría la planta por la ventana. La tierra fertilizadora, comprada en la tienda a buen precio, se esparciría por la calle de Philips, junto con la basura de Berta, y la planta nunca crecería hasta convertirse en árbol. Adam llamó al ver la puerta cerrada, y luego gruñó, sorprendido, porque el periódico de la mañana no había sido recogido. El apartamento estaba oscuro, pero Adam vio enseguida la nota bajo el tiesto de las flores. Adam. Decir que la he pasado bien sería un insulto a nosotros dos. Recordaré estos días mientras viva. Pero nos habíamos puesto de acuerdo en que si alguno de los dos quería poner fin a esto, lo haría, sin más. Y me temo que tengo necesidad, pero verdadera necesidad, de romper. Llevaba algún tiempo queriendo hacerlo, pero no tenía el valor de decírtelo a la cara. No pienses demasiado mal de mí, pero acuérdate de mí, de vez en cuando. Sé feliz, querido doctor, Gaby. Gaby se sentó en el sofá, y volvió a leer la nota. Luego telefoneó al psiquiatra del Betisrael, que no supo decirle nada. Notó las pocas cosas que se había llevado. Sus libros seguían allí. El televisor, el tocadiscos, la lámpara solar. Todo seguía allí. Sólo se había llevado su ropa y su maleta. Poco después llamó a Susana Skell, y le preguntó, si estaba Gaby allí, no. ¿Me avisarás si sabes de allá? Una pausa. No, no creo. ¿Qué quieres decir? Te ha dejado, no. En su voz, se notaba un deje de triunfo. Si no, no me vendrías con esas cosas. Bueno, pues, si viene aquí, no seré yo quien te lo diga. Le colgó, sin más. Pero eso daba igual. Gaby no estaba allí. Pensó un rato más. Luego cogió de nuevo el teléfono, y llamó a la universidad. Cuando le respondieron de la centralita, dijo que le pusieran con el servicio médico de estudiantes. Pidió prestado a Spurgeon, el Volkswagen. Cuando iba ya por el puente de Sagamor, sentía miedo de lo que encontraría al apearse del coche. Una vez pasado Janice, apretó el acelerador, conduciendo como lo hacía ella. Era demasiado temprano, para que hubiera mucho tráfico. La carretera estaba prácticamente desierta. Al norte de Pluro, se metió en la carretera 6, y fue luego, después de pasar junto al faro, por el camino de arena que conducía a la playa. Cuando el Volkswagen, llegó a la cima del promontorio, Adán vio el Plymouth azul aparcado junto a la puerta. La choza estaba abierta, pero vacía. Salió y se encamino hacia el acantilado. Desde la altura, se veía la playa blanca, extendiéndose varios kilómetros en ambas direcciones, azotada por el viento y cubierta con los restos de las tormentas invernales. Faltaba el banco de arena. No se veía a nadie. ¿Estaría Gaby allá abajo, bajo el agua? Ahuyentó tal idea de su muerte. Luego, al volverse hacia la choza, la vio que iba, despacio, siguiendo la cima del acantilado, a cosa de medio kilómetro de distancia. Sintiéndose débil de puro alivio, corrió a su encuentro. Antes de alcanzarla, ella pareció intuir su presencia, y se volvió, «Hola. Hola, Adam. ¿Qué le pasó al banco de arena? Se ha movido unos centenares de metros. Hacia Provincetown. A veces, las mareas de invierno hacen esto». Ella comenzó a andar en dirección a la choza, y Adam se puso a su lado. Más adelante, allí habría vallas. Las plantas que ahora pisaba llenarían el aire de aroma de arandano, Adam, ¿por qué viniste? Deberías haber dejado la ruptura como estaba, sin esto. Vamos a la casa, y charlaremos. No quiero ir a la casa. Entonces sube al coche, e iremos a dar una vuelta. Se dirigieron hacia donde estaba el playmude. Adam abrió la portezuela, para que ella subiese por el lado del pasajero, y él se puso al volante. Durante algún tiempo condujo, sin hablar volviendo a la carretera y luego al norte. «Estuve hablando con el Dr. Williams», dijo, «¿Por fin? Ah. Tengo una serie de cosas que decirte, y quiero que escuches con mucha atención». Pero no supo qué decir. Hasta entonces, nunca había estado enamorado, y ahora se daba cuenta súbitamente de que el amor creaba diferencias en la idea de la muerte inminente, de la misma forma que las creaba en la cama. Dios, rezó, lleno de pánico, «He cambiado de opinión. En adelante, pensaré en mis pacientes, como si los amase, pero ahora ayúdame a escoger bien las palabras». Ella miraba por la ventanilla. «Si supieras que yo podía ser víctima de un accidente de automóvil, ¿te negarías por ello a ti misma el tiempo precioso que te quedaba de estar conmigo?» Esto le pareció flojo, incluso a él mismo, algo arrogante, y no, en absoluto, lo que había estado tratando de decir. Vio que los ojos de ella relucían, y que estaba haciendo esfuerzos por no llorar. «El doctor Williams, me dijo que trataste de obligarle a hacerte poco menos que una profecía. En casos como el tuyo no es raro que el paciente viva todo el tiempo normal de una vida. Podríamos pasar cincuenta años juntos. O uno, Adam, o ninguno. Eso es, o uno. A lo mejor, no te queda más que un año de vida», dijo él, tajante, «pero, diablos, Gaby, ¿no ves lo que eso quiere decir hoy en día? Estamos al borde de la edad de hoyo. Ya se ha extraído el corazón humano para trasplantarlo a otra persona. Y riñones, y corneas, y ahora pulmones e hígados. Están inventando una maquinita que dentro de muy poco tiempo, hará a las veces de corazón. Para un paciente, cada semana es, en la actualidad, muchísimo tiempo. En algún lugar del mundo hay ahora, un grupo de investigadores, estudiando todos los problemas importantes. Incluso la anemia aplástica. Incluso la anemia aplástica, y los resfriados. ¿No te das cuenta? Dijo, con desesperación. En realidad, la esperanza es la base misma de la medicina. Me enteré de eso este año. No puede ser, Adam, dijo, con serenidad. ¿Qué clase de matrimonio iba a ser el nuestro, con eso cerniéndose siempre sobre nosotros? No sólo para ti, sino para mí también. Tenemos siempre cosas como esas cerniéndose sobre nosotros. Lo mires por donde lo mires. Yo podría morir el año que viene, o que una condenada bomba explote mañana a mi lado. No hay garantías de ninguna clase. Lo que hay que hacer, es vivir mientras se está vivo. Apurarlo todo, apurar hasta la última gota. Gabino respondió. Para eso hace falta tener valor. Quizá te parezca mejor la solución de Rafié. Desconectarse. Eso, desde luego, es más fácil. No tenía más argumentos. Se sentía exhausto e inútil. Siguió conduciendo en silencio, sin saber cómo conseguir que ella comprendiera. Poco después vieron algo frente a ellos, una convención de gaviotas, girando y grasnando y cayendo hacia el suelo como si se creyeran halcones. Había coches aparcados a lo largo del lado derecho de la carretera. ¿Qué pasa? Preguntó Adam. ¿Dónde estamos? En Brewster. Ah, los sábalos, me parece, dijo Gabi. Aparcaron, se apearon y fueron hacia el río. Adam no había visto nunca nada parecido. Los peces estaban apretujados casi como enlada, de orilla a orilla, e iban corriente arriba, una fantástica flotilla de aletas dorsales, hendiendo la superficie del agua. Bajo las aletas dorsales, se veían los cuerpos de un verde grisáceo plateado iridiscente, cuyas aletas ventrales abanicaban graciosamente. Las colas hendidas, cientos de miles de ellas, se agitaban en suave ritmo. Estaban esperando, pero, ¿a qué? ¿Qué son? Preguntó él. Sábalos. Mi abuelo solía traerme a verlos todas las primaveras. Las gaviotas grasnaban, y estaban dándose un banquete. En la orilla, los seres humanos, con rares y cubos que no podían dejar de llenarse sacaban del agua. Los inquietos peces. Algunos niños se tiraban peces vivos unos a otros. En cuanto se producía un vacío en la masa, casi compacta de peces, se llenaba al instante de nuevos y plateados cuerpos que, nadando lentamente, llegaban del mar. ¿De dónde vienen esos peces? Preguntó Adam. Gaby se encogió de hombros. De nueva Brunswick, probablemente. O de nueva Escocia. Vienen a desobar en el agua dulce donde nacieron. Piensa en la cantidad de enemigos naturales con que tienen que enfrentarse para llegar aquí, dijo él, aterrado. Ballenas, tiburones, toda clase de peces grandes. Ella asintió. Ánguilas, gaviotas, seres humanos. Fue orilla arriba. Adam la siguió, y vio el motivo de que la mayor parte de los peces estuvieran inmóviles. El río se levantaba en una serie de gradas, como una docena, cuyos remansos caían en pequeñísimas cataratas que permitían dejar pasar solamente un pez a la vez. Los ábalos nadaban hacia el chorro de agua, entrando por él en los remansos superiores. Y cada grada era más trabajosa de pasar, porque los saltos anteriores les habían costado esfuerzo y energía. Mi abuelo y yo, solíamos escoger un pez, y subir con el río arriba. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Propuso él. Escoge tú. De acuerdo. Este. Su pez tendría unos veinticinco centímetros de longitud. Le observaron esperar pacientemente la oportunidad, saltar entonces, y avanzar luego por el agua que caía del remanso inmediatamente superior, donde volvía a esperar. Así subió las primeras seis gradas con aparente facilidad. —¿Escogiste un campeón? —dijo Adam. Quizá fuera esta frase lo que dio mala suerte al sábalo. Cuando trató de subir al remanso siguiente, el agua que caía resultó demasiado torrencial para él. Lo frenó en pleno salto, y lo llevó de nuevo, aleteando torponamente, al remanso de donde había saltado. La vez siguiente lo consiguió, pero la otra le costó tres saltos. —¿Y por qué se esfuerzan tanto? —sólo por desoar. —preguntó él. —La preservación de la especie, me figuro. Ahora, su pez se movía más lentamente entre salto y salto, como si incluso nadar le resultara fatigoso. Cada vez que acertaba, Adam y Gaví les parecía que era, gracias a la fuerza de voluntad de ellos, pero el cuerpo, en forma de tórpedo, estaba casi exhausto. Cuando llegó al penúltimo remanso, se quedó en el fondo, descansando casi inmóvil, y sólo las agallas, con su movimiento rítmico, indicaban que seguía vivo. —¡Ay! —dijo Gaví. —¡Ánimo! —dijo él. —¡Anda, pobrecillo! —Le vieron hacer cuatro intentos, vanos de salvar el obstáculo final, y cada vez el intervalo era más largo. —Me parece que, no va a poder —dijo Adam. —Creo que, si alargó la mano, podría cogerlo y ponerlo arriba. —¡Déjalo en paz! —Una gaviota descendió, y, pasando junto a ellos, fue hacia el pez. —¡No, no, no! —gritó Gaví, amenazando al ave con la mano. —Estaba llorando. —¡Déjalo en paz! —¡Condenada! La gaviota se remontó, grasnando indignada, y fue río abajo en búsqueda de más fácil presa. Como sintiendo el peligro recién pasado, el sábado saltó adelante, pero chocó y cayó grotescamente. Al instante volvió a intentarlo, saltando una vez más, y remontándose contra el agua que caía. Cernióse en el aire un momento, ya en la cima, y luego, aleteando, cayó por fin en el agua quieta del remanso más alto. Gaví seguía llorando. Un momento después, en un movimiento de éxtasis triunfante, la cola se levantó, y el sábado desapareció en las aguas profundas del remanso. —Adam tenía a Gaví muy apretada contra sí. —Adam, dijo allá, como hablando a su hombro, —quiero tener un hijo. —No sé por qué, no lo vas a poder tener. —¿Me dejas? —Casémonos enseguida, sin más. —Hoy. —¿Y tu padre? —Nosotros tenemos nuestras vidas que vivir. Hasta que me sea posible manteneros a los dos, él tendrá que arreglárselas como pueda. —Debiera haberme dado cuenta de esto antes. La besó. Otro sábalo salvo de un salto, como un atleta, el obstáculo cayendo en el remanso final como en ascensor. —Gaví estaba otra vez, riendo y llorando al mismo tiempo. —No tienes idea, dijo Adam. —Para casarse hay que esperar tres días. —Tenemos tiempo de sobra, dijo él, dando, gracias a Dios, y al magullado pez. —El martes por la mañana Gabi, bajo la cuesta de Bacon, y por el puente de Fiedler, fue a la explanada donde había comenzado todo. Al borde del río abrió el bolso, y sacó la cajita de las pildoras. La tiró todo lo fuerte que pudo, y la madre perla falsa, relució al sol antes de tocar el agua. La había tirado muy mal, pero era lo mismo. Se sentó en un banco, junto al agua, y le agradó la idea de que la cajita, en el agua lenta del charl, sería quizá tanteada curiosamente por algún peso o algún tortuga. Tal vez la marea la llevase al puerto de Boston, y, en tiempos futuros, alguien la encontrará en la orilla, entre almejas y erizos de mar, y un caparazón de cangrejo, y la mandíbula de una lija y un botellín de Coca-Cola pulido por la arena, y acabara siendo puesta en una vitrina, como reliquia del homo sapiens antiguo, del ya lejano siglo XX. Aquella tarde, como intuyendo que iba a ser un regalo de boda, Berta Kroll llamó por primera vez a su puerta, y devolvió la planta de aguacate con el mismo silencio con que la había aceptado. No había tirado el aguacate por la ventana. Además, el follaje ya no estaba agostado, aunque fue imposible conseguir que dijera una palabra cuando Gaby le preguntó si le había dado algo. Adam pensaba que la había regado con cerveza. Se casaron el jueves por la mañana, siendo los padrinos Spuergeón y Dorosy. Al volver a casa desde el ayuntamiento, lo primero que hizo Gaby fue arrancar del buzón la cinta que llevaba su apellido de soltera. En su lugar, quedó una marca pálida, no pintada por el tiempo, que ella contempló con afecto mientras siguieron viviendo en el apartamento de la calle de Philips. Poco después estando Adam, una noche en el laboratorio de experimentación de animales, entró Kender a tomar una taza de café. —¿Recuerda usted una conversación que tuvimos una vez, acerca de mantener, con vida al paciente condenado a morir? —preguntó Adam. —Sí, respondió Kender. —Pues quería decirle que he cambiado de opinión. Los ojos de Kender expresaron interés, y asintió, pero no le preguntó el motivo. Siguieron allí sentados, tomando café en amigable silencio. Adam se contuvo, y no le preguntó sobre el puesto de la facultad. Ahora, no sólo lo deseaba desesperadamente, sino que lo necesitaba para poder seguir donde gente, mejor que él, podría defender la vida de Gaby con cuanto fuese necesario. CAPÍTULO XVIII RAFAEL MEO MARTINO Meo Martino tenía la sensación de que, sutilmente, y de maneras, que él no comprendía, los átomos de su vida, estaban reagrupándose de otra forma, sin que él, pudiera hacer nada por controlarlos. Recibió al detective privado en una pizzería situada en un segundo piso, en la plaza de Washington, y hablaron de sus cosas. Tomando linguín y marinaras alados con vino que sabía a resina. Kaitlitz había visto a Elizabeth Meo Martino entrar varias veces en una casa de apartamentos del Memorial Drice, en Cambridge. Pero, ¿sabe usted, si se vio allí con alguien? La seguía sólo hasta el edificio, respondió Kaitlitz. Seis veces espere fuera, y la vi entrar. Un par de veces, subí en el ascensor con ella, como si viviese en la casa. Es un hermoso edificio. Gente profesional, nivel de vida de burguesía acomodada. ¿Cuánto tiempo suele quedarse? Depende. ¿Sabe el número del apartamento que visita? Todavía no, pero siempre se baja en el cuarto piso. Algo es algo, dijo Meo Martino. No necesariamente, dijo Kaitlitz, paciente. Por ejemplo, podía subir a pie al quinto, o bajar a cualquier otro piso de abajo. ¿Se da cuenta de que la está usted siguiendo? No, de eso estoy seguro. Bueno, pues supongamos que va efectivamente al cuarto piso, dijo Meo Martino, algo asqueado, comenzando a despreciar el profesionalismo del detective. Después de todo, no es una espía internacional. De acuerdo, conminó que Kaitlitz, quiere que le lea los nombres de la gente que vive en este piso, y así veremos, si alguno le suena. Meo Martino esperaba, censo. ¿Harold G. Martin? No. Peter Decoen, marido y mujer. Siga. En el apartamento siguiente, hay dos chicas solteas, Gilda Conway, y Marcia Nieuhaus. Meo Martino movió la cabeza, algo irritado. V. Stephen Samurian. Coma pues ya solo queda uno. Ralph Baker. No, dijo él, deprimido por tener que recurrir a tales métodos Kaitlitz, se encogió de hombros. Sacó del bolsillo una lista escrita a máquina, y se la dio a Meo Martino. Estos son los nombres de todos los demás inquilinos del edificio. Era como leer una página de la guía de teléfonos de una ciudad extraña. No, dijo Meo Martino. Uno de los inquilinos del cuarto piso, Samurian, es doctor, es hora igual. Es la primera vez que oigo su nombre. Hizo una pausa. ¿Hay alguna posibilidad de que vaya allí a cosas perfectamente normales, como ir al dentista? En dos ocasiones, estando usted de servicio en el hospital, volvió a casa aproximadamente a la hora de cenar, y luego de nuevo al edificio del Memorial Drive a pasar el resto de la velada. ¿Quiere informes por escrito? Preguntó Kaitlitz. No, no me atosigue, replicó Meo Martino. A petición del detective, firmó un cheque por 178 dólares. Cada tazo de la pluma le resultó más duro que el anterior. Aquella noche, a las once, fue a verle Helen Fultz. —Doctor Meo Martino, dijo la vieja enfermera. Él vio que estaba pálida y sudorosa, como si hubiera sufrido un ataque o un shock. —¿Qué pasa, Helen? —Estoy sangrando mucho. La hizo echarse y poner las piernas en alto. —¿La examinaron por rayos X? —Sí, he estado yendo a la clínica de aquí, respondió ella. Mandó a por E. Matías, y pidió su historial, y las placas de rayos X. Las placas no mostraban ulcera, pero revelaban un ligero aneurisma aórtico, una ligera inflamación en el tronco principal procedente del ventrículo izquierdo. El personal de la clínica había pensado que el aneurisma era demasiado pequeño para ser causa de la hemorragia, que, según ellos, era debida a una ulcera que los rayos X no podían detectar. La habían sometido a una dieta blanda. Le examinó el abdomen, sirviéndose del tacto como de la vista, y se dio cuenta de que estaban equivocados. Quiso consultar a un cirujano veterano. Miró en el tablero, y vio que el cirujano externo era Miriam Parkharts, pero cuando telefonó, le contestaron que había ido al hospital de Monte Auburn, en Cambridge. Llamó a Luis Chin, y le dijeron que estaba en Nueva York. El Dr. Kender, estaba asistiendo a una convención médica sobre trasplantes, en Cleveland, donde esperaba encontrar a su sucesor. No había ningún otro cirujano veterano disponible. Silverstone estaba en el hospital. Le mandó llamar y la examinaron juntos. Meo Martino guió la mano de Adam, hasta dar con el aneurisma. —¿De qué tamaño diría usted que es? Silverstone silbó silenciosamente. —Por lo menos nueve centímetros, diría yo. —Llegó la sangre, y Silverstone preparó una intravenosa, mientras Meo Martino trataba de nuevo de dar con Miriam Parkharts, consiguiéndolo esta vez. La habían sacado de la sala de operaciones, en Monte Auburn, y estaba enojada por haber perdido cuatro minutos, pero se calmó cuando él le dijo lo de Helen Fultz. —Dios, ¿esa mujer era ya enfermera cuando estaba yo empezando? —dijo. —Bueno, pues lo mejor es que venga lo antes posible, dijo él. —El aneurisma puede fallar en cualquier momento. —Usted y el doctor Silverstone tendrán que empezar a repararlo solos, doctor Meo Martino. —¿No viene usted? —Es que no puedo. —Tengo aquí mi propio problema. Uno de mis pacientes particulares, con una gran ulcera que sangra, y con el duodeno y el píloro afectados. Iré en cuanto me sea posible. Le dio las gracias, y advirtió a la sala de operaciones que iba con un caso de aneurisma. Luego, rápidamente, llamaron a un médico y un anestesista. —Helen Fultz sonrió cuando Meo Martino se lo dijo. —Usted y el doctor Silverstone. —Pues podría estar en peores manos, comentó. Después de preparados, tuvieron que esperar mientras Norman Pomerantz la anestesiaba con angustiosa lentitud. Pero, por fin, Meo Martino pudo comenzar. Practicó una larga incisión, cortando la piel entre el conductor rectal. En cuanto comenzaba a sangrar, sujetaba, mientras Silverstone ligaba. Exploró cuidadosamente el peritoneo, y una vez en el abdomen vio el aneurisma. Una gran inflamación, que pulsaba, situada en la parte izquierda de la aorta. —Aquí está la madre del cordero, murmuró Silverstone. —Estaba enviando sangre al intestino, y de ahí las hemorragias. —Extraigámoslo, dijo. Se inclinaron sobre la gran aorta de Helen Fultz, que seguía latiendo. Miriam Barhartz llegó a toda prisa, la sala de operaciones, cuando ya Silverstone había llevado a Helena, la sala de recuperación. Escuchó a Meo Martino, tratando de no mostrar satisfacción. —Me alegro de que hayamos podido ser útiles a alguien del personal. —¿Usaron suturas de refuerzo? —Sí, respondió él, ¿cómo fue su operación de Monteaurn? Ella le sonrió, los dos lo pasamos bien. Me alegro. —Raffe, ¿qué va a hacer de Harlan Clonwood? —No lo sé, le quiero mucho, dijo ella, fatigada. Se despidió de él, y se fue. —Meo Martino siguió allí, escuchando, a través de la puerta abierta, a las enfermeras que estaban limpiando, la sala de operaciones. No había otro sonido. Cerró los ojos. Estaba sudoroso y maloliente, pero se sentía casi como después de un coito, sereno, contento de sí mismo, justificado, por un acto de amor, para reclamar un lugar en la tierra. Se le ocurrió que era verdad lo que Liz le había dicho en cierta ocasión. El hospital le retenía más que una amante humana. Que ramera más sucia y más vieja pensó. Divertido. Cuando volvió a abrir los ojos, la idea le inquietó, y no la siguió explorando. Se quitó de la cabeza el gorro verde, y lo dejó caer al suelo. Había en la mesa un magnetófono. Raffé cogió el micrófono. Se retepó en la silla y puso los pies, aún calzados con las botas de operar, estáticas, y negras, sobre la mesa que había junto a la máquina. Apretando el botón del micrófono, se puso a dictar el informe de la operación. Llovía. Todo el día siguiente, hasta bien entrada, la tarde siguió cayendo esa especie de lluvia que los granjeros, de Nueva Inglaterra, reciben con júbilo al principio, con temor después, y finalmente con rabia. Al ver sus brotes inundados y arrancados por el agua. Aquella noche estuvo echado, escuchando la lluvia, mientras ella, envuelta en un batín de seda amarilla, entraba, como una sombra reluciente, en el oscuro cuarto. —¿Qué te pasa? ¿Estás enfadado conmigo? Le preguntó. —No, respondió él, Raffé, tengo que cambiar o morir, dijo ella. —¿Cuándo llegaste a esa conclusión? Preguntó él, sin mala intención. —No me extraña que me tengas antipatía. —No te la tengo, Piz. Si pudiéramos volver a empezar y evitar nuestros errores. Estaría bien, ¿verdad? Fuera, la lluvia comenzaba a tamborilear con creciente intensidad. Me ha vuelto casi a crecer el pelo. Quiero decir mi pelo natural. —Es suave, dijo él, acariciándolo. —Ha sido muy bueno, me has tratado muy bien, y siento todo esto. —Silencio, dijo él, volviéndose y cogiéndola en sus brazos. —¿Te acuerdas de aquella primera noche de lluvia? —Sí, finjamos. —¿Quieres que hagamos, como si fuera ahora? —¿Qué? —¿Qué eres de nuevo un muchacho, y yo una chica joven, y los dos vírgenes? —Piz. —Por favor, por favor, hazme creer que ninguno de los dos sabe nada. —Jugaron como niños, y Rafa conoció de nuevo una vaga imitación del descubrimiento y el temor. —Amoroso, le llamó ella finalmente, delicioso, mágico, marido. —Eran las palabras de amor que él le había enseñado en las primeras semanas de su vida matrimonial. —Después, el río, y ella se apartó y lloró amargamente. —Rafa se levantó, abrió la puerta del balcón, y salió a la lluvia. Rompió el tallo de una flor que había en el tiesto, una caléndula, volvió y se la puso a ella en el ombligo. —Está fría y húmeda, sé quejolís, pero le dejó y cesó de llorar, ¿me perdonas? —¿Volvemos a empezar? —preguntó ella. —Te quiero, dijo Rafa. —Pero, ¿me perdonas? —Duérmete. —Di que sí, sí, dijo él, sintiéndose feliz. Pensó que al día siguiente llamaría a Kaitlid para decirle que ya no necesitaba sus servicios. Se quedó dormido con la mano de ella en la suya, y cuando despertó era ya la mañana. Durante la noche, ella había dado la vuelta, y la flor estaba amagullada. En las sábanas, había una confusión de pétalos color naranja. Estaba completamente dormida, con los brazos abiertos, el pelo negro y revuelto, y el rostro sereno, lavado en la sangre del cordero. Se levantó y se vistió, sin despertarla. Salió del apartamento, y fue al hospital, sintiéndose un hombre nuevo en un día nuevo. Al mediodía telefonió, pero no obtuvo respuesta. Por la tarde estuvo muy ocupado. El doctor Kender había vuelto, trayendo consigo de Kibel andados profesores llamados Powers y Rogerson. Fueron todos juntos a hacer visitas, lo que resultó largo y protocolario. A las seis volvió a telefonear. En vista de que tampoco le contestaban, pidió a Lee que le sustituyera, y fue en coche al apartamento de la calle de Charles. Piz, llamó al entrar. No había nadie en la cocina, ni tampoco en el cuarto de estar. También el despacho estaba desierto. En la alcoba, vio que algunos de los cajones estaban abiertos y vacíos. Sus vestidos habían desaparecido de los armarios. Y sus joyas. Sombreros, abrigos, maletas. Miguel, llamó, en voz baja, pero su hijo no le contestó. Evidentemente, se había ido con su madre, donde quiera que fuese, y sus cosas. Bajó y fue en coche al apartamento de Longwood. Le abrió la puerta a una desconocida, una mujer de pelo gris. Le presentó a Mistrés Snyder, vieja amiga mía, dijo Longwood. Mayorí, el doctor me o martinó. Elizabeth se ha ido, dijo Raffé. —Ya lo sabía, dijo Longwood, sin alterarse. —¿Sabe dónde está? —Se ha ido con otro hombre. —Eso es lo único que me dijo. Se despidió de mí esta mañana, y me dijo que me escribiría. Longwood miró a mí o Martino con odio. Raffé movió la cabeza. No había más que decir. Iba a irse ya cuando Mistrés Snyder fue hacia él, en el vestíbulo. —Su mujer me telefoneó antes de irse, dijo. —Sí. Por eso vine aquí. Me dijo que Harland tenía que ir al hospital hoy, para un tratamiento con una especie de máquina. Él la sintió, mirando el rostro viejo y preocupado, sin comprender realmente lo que estaba diciéndole. —Bueno, pues no quiere ir, dijo ella. —¿Y a mí qué me importa todo eso? pensó Raffé, con irritación. —Se niega terminantemente, prosiguió ella. —Me parece que está muy enfermo. A veces me confunde a mí con Frances. —Le miró, ¿qué hago? —Déjele que se muera de una vez, pensó, o es que no sabía que su mujer le había dejado, y que su hijo había desaparecido. —Llame al doctor Kender, al hospital, dijo. Se fue, dejándola allí, en el vestíbulo, con los ojos abiertos de par en par. A la mañana siguiente, le llamaron desde el interior del hospital, y cuando respondió, le dijeron que un tal Samurian estaba abajo, en la recepción, y preguntaba por él. —¿Quién? —Míster Samurian. —Ahí, pensó, recordando la lista de Kaitlich de inquilinos del cuarto piso. Enseguida bajó. —Míster Samurian resultó decepcionante. —Tendría entre cuarenta y cincuenta años. Con ojos inquietos de perro de aguas, calvo, y con un bigote moteado de pelos grises. Era increíble que un hombre así, rechoncho y chaparro, hubiera podido destruir su hogar. —Míster Samurian. —Sí, el doctor Meo Martino. Se dieron la mano protocolariamente. Eran ya más de las diez, y tanto la cafetería como Maxis estaban demasiado llenos para poder hablar con tranquilidad. —Podemos hablar aquí, dijo Raffé, señalando uno de los cuartos de consulta. —He venido para hablar con usted sobre Elizabeth, dijo Samurian, cuando se hubieron sentado. —Ya lo sé, dijo Raffé. Le estuve vigilados por un detective durante bastante tiempo. —El otro asintió, mirándole fijamente. —Ya. —¿Cuáles son sus planes? —Está con el niño en la costa occidental. —Yo voy a reunirme allí con ellos. —Me dijeron que es usted doctor, dijo Raffé. —Samurian sonrió, doctor en filosofía. —Enseño economía en el MIT, pero en septiembre me paso a la universidad de Stanford, dijo. —Ella quiere pedir el divorcio inmediatamente, y esperamos que usted no se oponga. —Quiero a mi hijo, dijo Raffé. —Sintió como si algo, se le acolpase en la garganta. Nunca hasta entonces, había comprendido lo mucho que le quería. —También ella le quiere. —En general, los jueces suelen pensar que es mejor que los hijos, sigan con sus madres. —Quizás esta vez no ocurra así. —Si trata de quitarme lo me opondré, y pediré también el divorcio por mi cuenta. —Tengo suficientes pruebas. —Informes escritos, dijo, pensando, sobriamente, que el único que iba a salir, ganando de todo aquello era Kaitlipk. —Debiéramos tener en cuenta ante todo lo más conveniente para el niño. —Llevo mucho tiempo teniéndolo en cuenta, dijo Raffé. —He tratado de impedir el divorcio precisamente, para que él tuviera un hogar. —Samourian suspiró. —Lo que a mí, me interesa es facilitarle esto a ella lo más posible. —Está muy nerviosa. —No podrá aguantarlo, si las cosas se complican. —La enfermedad de su tío, la ha afectado enormemente. —Como sin duda ya sabe usted. —Le quiere mucho. —Pues entonces, la verdad, es que escogió buen momento para irse, dijo Raffé. El otro se encogió de hombros. Cada uno expresa su amor a su manera. —No podía seguir aquí, viéndole sufrir. —Miró a mí o martinó. —Tengo entendido que apenas hay esperanza, ¿no? —Cuando muera, me temo que va a ser muy difícil impedir que pierda el equilibrio mental. —Estoy completamente de acuerdo, dijo Raffé, mirándole con interés. —No sabía que la conociese tan bien. —Samourian sonrió, conozco a Bert, dijo, en voz baja. —Bert. —Es como yo la llamo. —A cambio de vida, cambio de nombre. —Raffé asintió, en todo esto, solo hay un fallo, dijo. —Tiene en su poder al niño, y es mío. —Sí, dijo Samourian, esto probablemente llevará tiempo, porque abogados y jueces trabajan despacio. —Le doy mi palabra de honor que hasta que se decida todo esto Miguel, vivirá en una casa decente. —En cuanto tengamos dirección fija en palo alto le escribiré dándosela. —Gracias, dijo Raffé, encontrando imposible odiarle. —¿De qué es inicial la V? —le preguntó, levantándose. —¿La quinta? —Sí, en su nombre V. Stephen. —Ah, Samourian sonrió. —Basken. —Es un viejo nombre de familia. —Salieron juntos. —En la acera, el sol les asestó golpes gemelos, y se dieron la mano, parpadeando. —Buena suerte, Vasken, dijo Raffé. —Cuidado con los jardineros mexicanos, sobre todo los jóvenes. Samourian le miró como si estuviera loco. —Aquella tarde, hallándose presentes los profesores de Cleveland, se celebró una reunión sobre las complicaciones quirúrgicas de la semana. Raffé apenas escuchaba el vaivén de las voces. Estaba sentado, pensando en muchas cosas, pero no tardó en darse cuenta de que ahora hablaban del caso Longwood. —Me temo que esto es el fin, decía Kender. —La máquina puede seguir manteniéndole a flote, pero él se niega a seguir usándola, y esta vez, no hay manera de hacerle cambiar de opinión. Prefiere la uremia y después la muerte. —Eso no se puede permitir, dijo Miriam Parkharts. —Sac gruñó, sería otra cosa, Miriam, si tuviéramos alguna alternativa, dijo, pero por desgracia no la tenemos. Podemos ofrecer al paciente diálisis, pero lo que no podemos es obligarle a que la acepte. —Harlan Longwood no es un paciente cualquiera, dijo ella. —Es un paciente, dijo Sack, a quien molestaban las actitudes emotivas. —Hay que considerarle única y exclusivamente como paciente. —Es la mejor manera de ayudarle. —La doctora Parkharts evitaba la mirada de Sack. —Aun cuando olvidemos todo lo que Harland ha hecho por todos y cada uno de nosotros, y por la cirugía, hay una razón importante para no permitir que se haga esto a sí mismo. —Algunos de nosotros hemos leído el manuscrito de un libro que está escribiendo. —Es una verdadera aportación, el tipo de libro de texto que influirá, de manera importantísima, en generaciones enteras de jóvenes cirujanos. —Doctora Parkharts, dijo Kender. —Quiero decir que si permitimos que este hombre muera, resultarán perjudicadas vidas de gente que no está en este cuarto. —Tenía razón, recordó Meo Martino. —Miriam miró a los dos profesores visitantes de Kivelland. —¿Ustedes son urologos? —dijo. —¿Se les ocurre alguna solución? —El llamado Rogerson, se inclinó hacia adelante. —Ante todo, hay que esperar a tener un cadáver adecuado con sangre benegativa. —Pero es que no podemos, dijo ella, con desdén, no han estado escuchando. —Miriam, dijo el doctor Kender, tenemos que aceptar la situación tal y como es. No podemos conseguir un cadáver benegativo, y sin un cadáver benegativo, no podremos salvar a Harland Longwood. —Yo soy benegativo, dijo Meo Martino. —Lo discutieron demasiado tiempo, pensó él, sobre todo por lo que se refería a la influencia que pudiera tener en la duración de su vida. —Tengo riñones de caballo, dijo Rafé. —Uno me durará tanto como dos. —Kender y Miriam Parkharts hablaron con él en privado, dándole repetidas oportunidades de retirar honorablemente su ofrecimiento. —¿Estás seguro? —le preguntó Kender por tercera vez. —Lo normal es que el donante sea pariente. —Es mi tío político, dijo Meo Martino. —Kender dio un resoplido, pero Rafé sonrió. —Ya habían hablado bastante, y era evidente que se les habían acabado los argumentos. —Tenían la conciencia tranquila, y ahora aceptarían el riñón encantados. —Kender confirmó esto. —Un donante, aunque no sea pariente, siempre es mucho mejor que un cadáver, dijo. —Tendremos que hacer ciertas pruebas con los dos. —Miró a Rafé. —La operación no debe preocuparle. Todavía no se ha muerto un solo donante vivo. —No me preocupa eso, dijo Rafé, pero existe una condición. —Que no sepa de quién es el riñón. La pobre Miriam le miró perpleja. —No lo aceptaría, el hilo. —No nos llevamos bien. —Le diré que el donante insiste en el anonimato, sugirió Kender. —Y si ni aún así lo acepta. —preguntó Miriam. —Revita entonces su discurso sobre la obra genial que será su libro cuando lo termine, dijo Meo Martino. —Ya verá cómo entonces lo acepta. —Esta vez usaremos suero antilinfocítico, dijo Kender. —Adam Silverstone ha calculado las dosis. —El único obstáculo posible fue resuelto cuando se compararon muestras de tejido de su cuerpo y el del viejo comprobándose que estaban dentro del margen de compatibilidad. En un tiempo que a él le pareció aterradoramente corto, Meo Martino se vio en la sala de operaciones número tres diciéndose que era una cosa extraña que él estuviera allí así, a pesar de la anestesia que Norman Pomerantz le había aplicado, amistosamente y sin dolor, en la nalga. —Rafé, dijo Pomerantz, como vertiéndole las palabras en la oreja. —Rafé, ¿me oyes, amigo? —Claro que te oigo, trato de decir. Veía a Kender, que se acercaba a la mesa, y a Silverstone. —Corta bien, enemigo, pensó. —Contento, por una vez, de dejar a los otros la operación, cerró los ojos, y se durmió. La convalescencia fue lenta, e irreal. La ausencia de Liz, se hizo más y más notoria, y ahora, la gente parecía dar, por supuesto, que su matrimonio había terminado. Tuvo muchos visitantes, que fueron haciéndose menos numerosos a medida que la cosa iba perdiendo novedad. Miriam Baricharts le dio un breve beso y un cesto de fruta que era demasiado grande. Con el paso de los días, los plátanos se iban enegreciendo, los melocotones, y las naranjas, criaban un moho blanco, y olían de tal manera que acabó, tirándolo todo menos las manzanas. Su riñón estaba funcionando perfectamente en el cuerpo del viejo. Él no hizo ninguna pregunta a ese respecto, pero era debidamente informado del desarrollo de la operación. La televisión le servía de refugio temporal. Un día, estaba ojeando la TV Guide cuando entró en su cuarto Joan Anderson con agua helada. —¿El partido de hoy, es en la televisión, o en la radio? Preguntó. —¿En la televisión? —¿O yo lo de Adam Silverstone? —¿Qué es? —¿Le dieron el puesto de la facultad? —No, no lo sabía. —Profesor de cirugía. —Vaya, me alegro. —¿Por qué canal da en el partido? —El quinto. —¿Me lo quiere poner? —Vaya, buena chica, dijo. —Pasó mucho tiempo echado, y pensando. Una tarde, vio un anuncio en el Massachusetts Commission, y lo leyó varias veces con creciente interés, mientras la idea iba cobrando forma en su mente. —El día que, le dieron de alta del hospital cogió un taxi, y fue al edificio federal, donde tuvo una grata conversación con un representante de la Agencia Norteamericana de Desarrollo Internacional, al término de la cual firmó los documentos necesarios para ser cirujano civil durante dieciocho meses. —De vuelta al vacío apartamento, se detuvo en una joyería, y compró una caja de terciopelo rojo bastante parecida a la que, siendo el niño, usaba a su padre para guardar el reloj. Al llegar a casa se sentó en el silencioso despacho, cogió papel y pluma, y comenzó varios borradores, poniendo a mi querido Miguel, y luego cambiándolo por mi querido hijo, y decidiéndose finalmente por un término medio. —Mi querido hijo Miguel. Quiero empezar dándote las gracias por haberme dado más felicidad que ninguna otra persona en este mundo. En el corto tiempo de tu vida me has demostrado que posees todas, las mejores cualidades de mi familia, y ninguna de sus torpes debilidades que, por desgracia, descubrirás tú por ti mismo en el mundo, y en nosotros, sus habitantes, también. —Si en el futuro, cuando deseas lo bastante mayor para comprender esta carta, te la dan a leer, será porque no habré vuelto del viaje que ahora voy a emprender. —Porque, si vuelvo, moveré todos los recursos legales del mundo para conseguir que me devuelvan a mi hijo, y, si esto resultase imposible, veré la forma de visitarte periódicamente, y con frecuencia. —Es posible, sin embargo, que leas estas líneas. Por lo tanto, me gustaría convertirlas en código de conducta, en la esencia misma de lo que un padre da a su hijo en el transcurso de su vida, o, por lo menos, en prudencia quinta esenciada que le alivie el precioso dolor de la vida. Por desgracia, esto no me es posible. Lo único que te aconsejo, es que trates de vivir, de modo que causes el menor daño posible a los demás. Trata de hacer, o de reparar, antes de morir, alguna cosa que, sin tu paso por la tierra, no hubiera podido existir. —Por lo que a mí se refiere, he aprendido que cuando se tiene miedo lo mejor es enfrentarse con lo que le asusta a uno, y avanzar hacia ello con resolución. Me doy cuenta de que a un hombre desarmado que se ve las caras con un tigre hambriento, este consejo puede parecerle bastante dudoso. Voy a Vietnam a enfrentarme con el tigre, y a descubrir, si poseo, o no armas morales como ser humano, y como hombre. El reloj que, te mando con esta carta, ha sido pasado de mano en mano a lo largo de muchas generaciones, siempre al hijo mayor. Te ruego, por tanto, que, por intermedio tuyo, continúe pasando de mano en mano muchas veces. Saca brillo a los ángeles, de vez en cuando, y echa un poco de aceite en el mecanismo. —Sé bueno con tu madre, que te quiere mucho, y necesitará tu cariño y tu apoyo. Recuerda de qué familia procedes, y que tuviste un padre que había las cosas buenas que vas a hacer. —Con todo mi cariño, Rafael mío Martino. —Envolvió cuidadosamente el reloj, llenando primero la caja con papel del Christian Science Monitor, para protegerlo contra los golpes. Luego escribió una nota breve a Samourian, explicándole el envío. Cuando hubo terminado estuvo un rato sentado en el cuarto, fresco y grato, pensando en subarrendar el apartamento, pensando en depositar los muebles en un almacén. —Pocos minutos después fue al teléfono, y llamó a Ted Bergstrom, en Lexington, preguntando por un número de teléfono en Los Ángeles, que el otro le dio, aunque con cierta frialdad. Pidió inmediatamente la conferencia, pero no había contado con la diferencia de tres horas que hay entre Boston y Los Ángeles. Hasta las diez de la noche, no sonó el teléfono, y le contestaron. —Peg. —Dijo. —Aquí, Ráfeme o Martino. —¿Cómo estás? —Bien. —Estoy bien, estupendo. —¿Me he divorciado, o me divorciaré de un momento a otro? —Sí, bien. —Mira, tengo que pasar por California dentro de un par de semanas, y me gustaría muchísimo verte. —Sí. —Estupendo. —Oye, ¿te acuerdas que una vez me dijiste, que tú y yo, no teníamos nada en común? —Bueno, pues no sabes la gracia que, te va a hacer cuando te diga. Capítulo 19 Adam Silverstone. Adam Silverstone. La primera vez en su vida, un matiz de pesades y grosor a sus pequeños pechos y cierta prominencia a sus caderas y nalgas, y creando en la tripa, donde estaba el cargamento, una curva elíptica demasiado bonita para hacer gas. La cariñosa palma amante de Adam, no notaba otra cosa que la piel de la carne inmaduramente florecida de su esposa, rota por el hoyuelo del ombligo, pero en su mente, veía a través de las capas la diminuta cosa viva y flotante en líquido amniótico, ahora pes insignificante, pero a punto de ir desarrollando sus facciones, y las de ella, brazos, piernas, órganos sexuales. —No quiero ir a la plaza, dijo ella. —¿Por qué no? —Ve tú. —Paséate y mira a las chicas, y mientras vuelves yo hago el desayuno. Envistaré yo, bajo de la cama, se lavó, se vistió, en plena bella mañana de verano, se fue de paseo por la cuesta. San Francisco era historia. Este año era la plaza de Boston. Algunas de las personas que, se paseaban por allí eran veteranos, y otros recién llegados, o pseudoipies, que de vez en cuando se vestían estrafalariamente, pero que, así, y todo, tenían gracia. —Los hombres eran menos interesantes que las mujeres, y no siempre por razones físicas, se dijo Adam a sí mismo, puritanamente. Los varones tendían a ser muy convencionales dentro de su anticonformismo, juntándose en grupos, y compartiendo una limitada variedad de marcas tribales. Las mujeres mostraban tener más imaginación, pensó tratando de no mirar a la pelirroja que, envuelta en una manta gris, y a pesar del calor que hacía, tocaba el tambor a la manera hindú. Llevaba una pluma en la cinta con que se sujetaba el pelo, y, al pasar junto a él, con unos pies descalzos maravillosos, Adam leyó las letras armada norteamericana, que se movían al ritmo del tambor, en la parte posterior de la manta. Adam dio una vuelta por la plaza, pero ni las más bellas hippies le parecían comparables a su esposa. Ahora pasaba mucho tiempo, sintiéndose agradecido en su fuero interno por lo que poseía. Cada día que transcurría tenía mejor suerte. Cuando él y Gaby se enteraron de que le había sido concedido el puesto de profesor, los dos se sintieron súbitamente ricos. Una de las chicas que ella conocía del colegio, iba a dejar su apartamento, en un primer piso de la avenida de la República, mucho mejor, desde cualquier punto de vista, que el sótano de la calle de Phillips, más grande, y, además, en una casa convertida en apartamentos, con una venerable magnolia al otro lado de la pequeña verja de hierro. Pero decidieron no aprovechar la oportunidad. Acabarían mudándose, porque los dos pensaban que, para el niño, estaría bien disponer de más espacio, y conocer la hierba, cosa que en la ciudad era imposible. Pero como tenían la choza de truro, para cuando quisieran ir a respirar aire puro ahora preferían seguir en la cuesta de Bacon. Gaby decidió ahorrar, y que cada mes pondría en la hucha el dinero de más que les hubiera costado el apartamento de la avenida de la República, no es eso lo que llaman una canastilla. Cerrar paréntesis, de modo que cuando hiciera falta ropa, para el niño tendrían dinero con que comprarla. Por su parte, Adam encontró la excusa que buscaba para dejar de fumar. En lugar de acumular complejos de culpabilidad, porque era médico, y consumía tabaco, lo que hacía ahora era dejar, a intervalos razonablemente regulares, en una caja de cartón diseñada, para muestras de patología, el precio de una cajetilla, ahorrando así para comprar al niño. Un cochecito de fabricación inglesa como uno, que él, y Gaby habían admirado en el jardín público. El aspecto financiero del embarazo había sido resuelto. Gaby estaba siendo cuidada por el Dr. Irving Herstein, jefe del servicio de obstetricia y ginecología del hospital, que no solamente era el mejor obstétrico que Adam conocía, sino además se daba muy buena maña con padres inminentes. Un día, Adam fue con él a la cafetería del hospital, y se pusieron a hablar de la pelvis estrecha de Gaby, tomando el café, y Gerstein Melón. Cogiendo una gran semilla negra entre el índice y el pulgar, Gerstein la había roto en la punta, de modo que el contenido saliese de golpe. «Así de fácil será el nacimiento de tu hijo», le había dicho. Y ahora, de vuelta al apartamento, Adam se sentía feliz y hambriento. Comió toronja, huevos y jamón frito, que Gaby le había preparado, alabando inmoderadamente los panecillos del supermercado. Pero Gaby parecía reservada, y curiosamente reticente. «¿Ha pasado algo?» Preguntó él, comenzando su segunda taza de té. «Un aborto», se dijo, como embotado. «Tu padre, Adam», dijo ella. Gaby quería ir con él, pero Adam insistió en ir solo. Entregó a las líneas aéreas alguénicas y todo el dinero del cochecito inglés, y voló a Pittsburgh. El humo que antes, lo cubría todo, había sido ahora disuelto por la tecnología. Y el aire, parecía allí igual de puro que en Massachusetts. No había nada nuevo bajo el sol. El tráfico era parejo al de Boston. El taxi le llevó a un hospital muy parecido al general del condado de Suffolk. En el tercer piso, encontró a su padre en una cama pagada por los contribuyentes, muy parecido a los otros despojos humanos que el doctor Silverstone veía a diario en su hospital. Le habían administrado calmantes en abundancia, porque sufría de delirium tremens, y no saldría de él en bastante tiempo. Adam se sentó en una silla, junto a la cama, mirando el rostro demagrado, cuya palidez era acentuada por el revelador matiz de la ictericia. Las facciones, motó con horror, eran iguales que las suyas. ¡Qué desperdicio de energía humana! pensó. Uno podía hacer cosas, o deshacerlas. Y, sin embargo, el naufragio humano recibía con frecuencia larga vida sin merecerla, mientras que otros. Pensó en Gaby, diciéndose que era una lastima no poder limpiar un cuerpo de enfermedad, y pasársela a otro. Avergonzado, cerró los ojos, y escuchó el ruido de la cuadra, un gemido, una risita delirande llena de desdén, una respiración ruidosa, un suspiro. Llegó una enfermera y Adam pidió ver al residente. «El doctor Simpson vendrá después, cuando haga las visitas», dijo allá, «son ustedes parientes». Cuando lo trajeron no hacía más que decir que se había dejado algunas cosas donde vivía. «¿Sabe usted algo de ellas?» «No», respondió Adam. «¿Sabe su dirección?» Adam sonrió. No la sabía, pero un cuarto de hora después volvió, y le dio un papel. Tenía algo que hacer mientras esperaba. Bajó y tomó un taxi, no sintiendo la menor sorpresa cuando el taxista le dejó ante un edificio de tres pisos, de viejo ladrillo rojo, una antigua casa de apartamentos convertida ahora, en pensión. Por la rendija que dejaba la puerta entreabierta, habló con la patrona, que, a pesar de ser ya por la tarde, seguía con el pelo en rizadores metálicos. Preguntó por el cuarto de Mr. Silverstein. «No vive aquí nadie que se llame así. Es mi padre. ¿No le conoce?» «No dije eso. Fue superintendente aquí hasta hace unos pocos días. Vine a por sus cosas. Era basura, trapos. ¿Lo quemé?» «Esta mañana vino un nuevo superintendente. Dio media vuelta para irse. Me debía ocho dólares», dijo ella, mirándole mientras Adam sacaba la cartera, y los contaba. Cuando se los tendió, salió una mano, y cogió los billetes. Era un borracho y un vagabundo, gritó, como a modo de recibo, por la rendija. Cuando volvió al hospital, vio que su padre, ya había recobrado el conocimiento. «Hola», dijo. «Adam». «Sí, ¿cómo estás?» Los ojos azules, inyectados en sangre, trataron de enfocarle. ¿La boca sonrió? «Mairón Silverstein carraspeó. ¿Cómo quieres que esté? Ponte bien. ¿Vas a estar aquí mucho tiempo? No, pero volveré pronto. Tengo que irme hoy mismo. Mañana es mi último día de jefe de cirujanos residentes. Eres ya un gran hombre. Todavía no. Vas a ganar mucho dinero. Lo dudo, papá. No importa», dijo Mairón, tímidamente. «Aquí tengo todo lo que necesito su padre», pensaba que estaba respondiendo, con cautela sobre sus posibilidades económicas para protegerse de su codicia, pensó Adam, con pena. «Fui a por tus cosas. A tu cuarto», dijo, sin saber lo que había perdido, e incierto de, si convenía contárselo todo. «¿Te las dieron?», preguntó su padre. «¿Qué tenías?» «¿Cosas viejas?» «La patrona las quemó». «Mairón asintió, ¿qué cosas eran?», preguntó Adam, curioso. «¿Un violín? ¿Un sidur? ¿Un qué? ¿Sidur? ¿Un libro de oraciones hebreas? ¿Rezas?» La idea, no sabía por qué, le parecía increíble. Lo compré en una librería de segunda mano. «Mairón se encogió de hombros. ¿Vas a la iglesia?» «No. Te engañé». «No era una excusa», se dijo Adam. «Era, simplemente, la afirmación tajante de un hombre que ya no tiene nada que ganar contando mentiras». «Sí, me engañaste, y de muchas maneras», pensó. Quería decirle que le compraría las cosas perdidas, pero vio que el delirium tremens, estaba comenzando de nuevo. Su padre fue sacudido como por un vendaval, el endeble cuerpo se curvó bajo el dolor precordial, y comenzó a agitarse, y la boca se abrió, dando un grito silencioso. Durante un rato siguió allí sentado, mirando al hombre acostado, un viejo que había pedido a gritos su violín y su viejo libro de rezos. Notó que las manos de su padre no habían sido limpiadas debidamente. Grasa, o algo parecido, se había incrustado en la piel tiempo atrás, y en el hospital no habían tratado de limpiarla. Cogió un cuenco de agua caliente, fisó exiguada, dejando que las manos se empapasen, y lavándolas suavemente hasta que quedaron limpias. Al secarle la mano derecha, la examinó casi curiosidad, notando los arañazos, y las unas rotas, las magulladuras y las callosidades. Los dedos, antes finos, y largos, se habían embrutecido y engrosado. Contra su voluntad, recordó otras cosas, y sintió, con la memoria, los dedos acariciándole el cabello, y cogiéndole por el cuello, tenso de amor y dolor. —Papá, pensó. Se cercioró de que su padre estaba dormido antes de tocarle la mano húmeda con los labios. Cuando entró de nuevo en el apartamento de Boston encontró a su mujer a gatas, pintando una cuna que, no había visto hasta entonces. Ella se puso en pie, y le besó. —¿Cómo está? —preguntó. —No muy bien. —¿De dónde has sacado eso? —Mistre Skender vino esta mañana a preguntarme, si podía ayudarla en la tienda de beneficencia. Cuando llegué se me echó encima, y me enseñó esto. —El colchón estaba horrible, y lo tiré, pero lo demás está perfectamente. Se sentaron. —¿Está de verdad muy mal? —preguntó ella. —Ada me explicó lo que le había revelado el historial clínico de su padre, que le había mostrado el residente. Un hígado con cirrosis, que funcionaba pésimamente. —Anemia, posible daño en el vaso, delirium tremens complicado con depauperación e insomnio. —¿Qué se puede hacer por una persona en tal situación? —No pueden darle de alta, porque una borrachera más acabaría con él. Movió la cabeza. Su única esperanza estriba en un tratamiento psicoterapéutico concentrado. —Los hospitales del Estado tienen buen personal, pero están saturados. —Es dudoso que le admitan. —No deberíamos ir a buscar el niño, dijo ella. —No tiene nada que ver. —Si no nos hubiéramos casado. —Habría sido lo mismo. —No tiene derecho al seguro médico hasta dentro de año y medio, y un tratamiento, probablemente costaría más de cuarenta dólares diarios. —Yo no voy a ver tanto dinero, junto ni aun con el puesto de profesor, dijo, retepándose en el asiento, y mirando a su mujer. —La cuna es bonita, añadió. —Fatigado. —Tengo que seguir pintándola. —No tiene más que una capa de pintura. —¿Le das tú una mano final? —De acuerdo. —Y le pondremos calcomanías graciosas, de niños. —Adam se levantó, fue a sacar una camisa y ropa blanca del cajón, y se dirigió al cuarto de baño a ducharse y mudarse. La oyó marcar un número en el teléfono y luego, al abrir el agua, oyó las distintas inflexiones de su voz. Cuando volvió al cuarto de estar, anudándose la corbata, la vio sentada, esperando. —¿Hay por aquí algún buen hospital particular para él? —No vale la pena hablar de esto. —Sí que vale la pena, replicó ella. —Acabo de vender la tierra de Truro. —Adam dejó la corbata. —Vuelve a llamar. —Era el corredor de fincas de Provincetown, dijo ella, tranquila. —Me ha dado, creo yo, muy buen precio. —Veinticuatro mil dólares. —Dice, que él solo conseguirá tres mil dólares de ganancia, y le creo. —Pues llámale otra vez, y dile que has estado hablando con tu marido, y has decidido no vender. —No, dijo ella. —Sé perfectamente lo que significa para ti ese sitio, y que quieres que tus hijos lo conozcan. —Que se busquen ellos sus guaridas, dijo ella. —Gaby, no te lo puedo permitir. Ella le comprendía perfectamente. —No estoy manteniéndote, Adam. —Soy tu mujer. —Has aprendido a darme, pero aceptar cosas de mí es más difícil, ¿no? Ella le cogió la mano, y tiró de hasta que logró que se sentara a su lado. Adam puso la cara entre sus pechos. El jersey viejo de Gaby, olía a pintura y sudor, y al cuerpo, que él también conocía. Mirando hacia abajo, Adam vio en su pie descalzo un círculo imperfecto de pintura blanca reseca, y alargando la mano se la limpió. —Dios mío, la quiero, pensó, perplejo. La piel de ella estaba aclarándose. Había dejado de usar la lámpara solar al quedar embarazada, y ahora, a medida que el verano iba transcurriendo, su mujer se volvía más y más blanca de tez, en proporción inversa al atesamiento de los demás. Palpó el estómago cálido, redondo. —No te están prietos los pantalones. —Todavía no. —Pero no podré seguir usándolos mucho más tiempo, dijo, con cierta arrogancia en la voz. —Por favor, pensó, que me sea posible seguir dándole, y recibiendo de ella durante mucho más tiempo. —Ya sé que no será lo mismo, pero algún día te compraré otra casa en ese sitio. —No hagas promesas, dijo ella, acariciándole la cabeza, y por primera vez, se sentía inclinada a protegerle maternalmente. —Querido Adam, crecer duele. —No. —Llegó algo tarde al hospital, pero aquel día, no había mucho trabajo, y pasó la primera hora en su despacho. Había estado preparándose para aquel día desde hacía semanas, y estaban ya terminando casi todos los informes clínicos. Ahora estaba anotando la última de las fichas clínicas, y pensando que en aquellos papeles, había doce meses de su vida. Detrás de la puerta, esperaban cuatro cajas de latas de soba en conserva, que había pedido en el supermercado de la calle de Charles tres días antes para guardar los libros, y revistas que tenía en la estantería de su despacho. Ahora pensaba con terror en la tarea que le esperaba. Despejar y limpiar el escritorio, cuyos cajones, debido a su desbarajuste habitual, estaban atiborrados de cosas. La decisión de cuáles había que guardar, y cuáles tirar, era difícil de tomar, pero Adam resolvió ser inexorable, y el cesto de los papeles comenzó a llenarse. El objeto final que salió del último cajón era una roca blanca, pequeña, muy púlida, que le había regalado uno de sus pacientes cuando dejó de fumar. Se llamaba piedra de nervios, y, por lo visto, frotando la menguaba la tensión nerviosa cuando acusiaba el deseo de la nicotina. Estaba seguro de que no valía para nada, pero le gustaban su peso y su color. También su mensaje. Que las cosas sobreviven al tiempo. Pero ahora resultó contraproducente, porque le recordó el tabaco, dándole deseos de fumar un cigarrillo. Le vendría bien un poco de aire fresco, pensó, ahora que tenía tiempo. Abajo, en el patio de ambulancias, Brady, el individuo alto y delgado que había reemplazado a Mejerson, estaba limpiando su vehículo con un trapo. —Buenas tardes, doctor —dijo. —Buenas tardes. Estaba oscureciendo. Entre las luces que se encendían, Adán vio las grandes polillas salir de sus éxodos y bailar en torno a las bombillas. De los barrios cercanos llegaba el ruido de película de guerra de los cohetes, un tableteo como de ráfagas de ametralladora de sectores lejanos del frente, y pensó con cierta culpabilidad en Meo Martino, que ya estaría camino de algún lugar llamado Benzoy, o Naua o Danan. —Aún faltan cuatro días, para el 4 de julio —dijo el conductor de ambulancias— a juzgar por esos idiotas. Nadie lo diría. Por otra parte, los cohetes son ilegales. Adam asintió. —Durante el resto de la semana, ¿el censo de pacientes de la clínica de urgencia subiría a causa de la fiesta? —se dijo, con indiferencia. —Hola. Le saludo Spurgeon Robinson, saliendo del edificio, y dirigiéndose hacia la ambulancia. —¿Qué sabes, Spur? —Pues sé que voy a dar el último paseo de mi vida en esta condenada ambulancia. —Mañana ya serás todo un residente —dijo Adam. —Sí, claro, pero tengo que decirte algo sobre ese asunto. —Caminó de la residencia, me ha pasado una cosa la mar de graciosa. —Me voy del servicio quirúrgico. —Esto le desconcertó, porque había depositado en Spurgeon gran parte de su fe profesional. —¿Y a qué te vas a dedicar? —A obstetricia. —Ayer hablé con Gersten, y, afortunadamente, tenía un puesto para mí. —Kender me dejó irme con su bendición. —¿Y por qué? —¿Estás seguro de qué es eso lo que realmente quieres? —Me es necesario. —Tengo que aprender cosas que la cirugía no me puede enseñar. —¿Cómo que, por ejemplo? —preguntó Adam, dispuesto a discutir. —¿Cómo, por ejemplo, todo lo que hay que saber sobre medios anticoncepcionales, y sobre el embrión? —¿Para qué? —Pero, hombre, es en el feto donde se perpetúa toda esta confusión. —Cuando las madres están depauperadas, los cerebros fetales no se desarrollan lo suficiente para admitir más tarde, cuando nace el niño. —¡No! Suficiente instrucción. —Y entonces hay un aumento general en el número de proletarios, condenados a hacerlo toda la vida. —Decidí que, si quiero ayudar a poner en orden este asunto lo mejor es ir a la raíz del problema. Adam asintió, confesándose que lo que decía Spuergeon tenía sentido. —Oye, Doros y nos ha encontrado apartamento, dijo Spuergeon. —¿Bonito? —No está mal. —No es caro, y, además, ¿está cerca de la clínica de Roxbury? —Vamos a dar una gran fiesta de inauguración, el 3 de agosto por la noche. —Toma nota. —Pues ahí nos tendrás, si antes no pasa algo que me retenga en este sitio. —Ya me entiendes. —¿De acuerdo? —dijo Spuergeon. —En la ambulancia sonó la radio, crepitante. —Nosotros, Dr. Robinson, dijo Braddy. Spuergeon se subió a la ambulancia. —¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta? —dijo, sonriendo, asomado a la ventanilla. —Pues de qué a lo mejor puedo yo ayudar a nacer a tu hijo. —Si lo haces, silba un poco de Batk, dijo Adam. —A Gabi le gusta Batk. Spuergeon pareció molesto. —A Batk no se le silba. —A lo mejor, si le pides permiso a Gerstein, te deja poner un piano en el cuarto, dijo Adam, cuando la ambulancia comenzó a moverse. —La risa del interno se perdió más allá del patio. Al verle irse, Adam sonrió, demasiado cansado y demasiado contento para dar un paso. —Iba a echar de menos a Spuergeon Robinson como compañero de trabajo, se dijo. —Cuando las cosas comenzaban a ponerse difíciles en un gran hospital docente, era como si el personal que trabajaba en los diversos servicios se hallara en otros continentes. —Se verían de vez en cuando, claro, pero no iba a ser lo mismo. —Habían llegado al final de una fase de sus relaciones. —Para ambos era también el comienzo de algo nuevo, que, de esto Adam estaba seguro, iba a ser muy bueno. —Mañana, los nuevos internos y residentes caerían sobre el hospital. —La administración del viejo había terminado, pero la de Kender comenzaba ahora, y Kender sería tan buen jefe, y tan duro como Longwood, y plantearía parecidos problemas y exigiría las mismas responsabilidades cuando se reuniera la conferencia de mortalidad. —Mañana, todo el resto del personal estaría también allí, y él sería uno de tantos. —Enseñar cirugía, en la cuadra y en la sala de operaciones, hasta septiembre, cuando llegarían sus primeros alumnos del colegio médico. Siguió en el patio de ambulancias, vacío, frotando la piedra de nervios, y pensando en la importante primera clase, y en las otras clases que seguirían, un cable lanzado al futuro que le uniría con gente como Lobsens, Kender y Longwood. —Recordó, algo molesto, que había prometido a Gaby realizar grandes proezas en medicina, encontrar soluciones a problemas como la anemia a plástica, el hambre y el resfriado. Y, a pesar de todo, él sabía que, por intermedio de los jóvenes médicos anónimos en cuyas vidas iba a influir, era muy probable que hiciera grandes descubrimientos. —No le había mentido, pensó, dando media vuelta, y regresando al edificio. —Arriba, en el despacho vacío, se sentó ante la mesa con la cabeza, reposando en el escritorio, y durmió durante unos minutos. —No tardó en despertar. —Hoyose de nuevo el ruido de los cohetes, esta vez una explosión ilegal más larga, y el estallido final coincidió con el quejido de una sirena lejana. Una ambulancia que volvía. Pero no era eso lo que le había despertado. En el bolsillo superior el aparato llamador volvió a sonar, y cuando llamó, le dijeron que una de las pacientes de Miriam Parichardt sentía dolores, y pedía calmantes no autorizados. —Llamen al Dr. Moylan, y que vaya a examinarla, dijo. Curiosamente reació a salir de aquel despacho, y diciéndose que el interno estaba de servicio, y era él, por tanto, quien debía ir. Cuando colgó el teléfono se sentó otra vez en la silla. Sus libros estaban ya en las cajas de cartón. Los ficheros clínicos estaban cerrados, y las baldas metálicas vacías. El despacho estaba exactamente como lo había encontrado al llegar. Incluso la vieja, mancha de café, seguía en su sitio. Volvieron a llamarle. Esta vez hacía falta en la clínica de urgencia, para una consulta quirúrgica. —Allá voy, dijo. Hecho una última ojeada. En el suelo había una bola de papel. La recogió y la puso en el cesto, donde quedó medio en equilibrio, porque estaba lleno. Luego abrió el cajón del centro, vacío, y dejó allí la piedra de nervios, a modo de regalo para Yarrilí, que a partir del día siguiente, sería jefe de residentes. El aparato llamó de nuevo. Adam se puso en pie, y se estiró, dolorido. Ahora estaba ya completamente despierto. Era un ruido que él, asociaría siempre con este despacho. Pensó. Más alto que el de la sierra. Más alto que el de los fuegos artificiales. Tan alto que incluso, Dios mediante, acallaría el tintineo burlón de los cascabeles y las campanillas del arlequín. Sus dedos hicieron involuntariamente el signo de los cuernos y sonrió al salir y cerrar la puerta. Scutamalocchio, pupupu, pensó, aceptando la ayuda que, le ofrecía a su abuela para espantar al enemigo. Se dirigió hacia el ascensor, se metió en el lento y chirriante monstruo, y subió en él a la clínica de urgencia. Punto. Fin. 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 Fin.